Mac Qué bonita niña, qué bonita niña Que se hace caso, que se hace caso Que se hace caso, que se hace caso Que bonita niña, que bonita niña Que bonita niña, que bonita niña Que se hace caso, que se hace caso Que se hace caso, que se hace caso ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Paradio! Ya, pues hueona. Tengo todos luchos de la vida. Igual soy mi tipeza. ¡Ay, por dios mamita! Ya, porque hay que haber una cita... ¡Y donde, hueon! ¡Pasqiyero! ¡Gracias! 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 ¿Es una emisión privada o...? ¡Vamon! ¡Nuevamente estoy en vivo acá! aplausos, por favor, que este es el nuevo capítulo de nuestra nueva temporada. ¿Se pega o no se pega? ¿Estamos bien? ¿Estoy pegado? ¿Sí? Estoy pegado. Pasa ahí, espérate. Me baja los traldos, dijo la Ocha. Quiero agradecer a la gente. Si usted no me escuchó, gracias por acompañarme, por enviarme buenas energías. Esa es el señor Lamanaca Julián Apacur, que vino con el Movistar a cortarme su internet. Que ayer se hizo la buena. Solamente porque la gente empezó a ponerle ahí. Y de ahora, pues de ahora, entonces ahí después cambió el argumento. Pero igual te quiero, no voy a decir que esto es fácil. Por supuesto, como hoy día no estoy 100% en mis cabales, traje a mis amigos. Esto es como una cumbre en la farándula, con los de real, de real que hacen farándulas. Lo primero siempre voy a hacer yo. Y tengo sushi para mis invitados, pero no voy a pasar la publicidad porque lo pagué. Ahora sí, voy a comenzar a presentar a cada uno de ellos. Él fue el primero en apoyarme cuando comencé mi carrera solo, mi carrera solo televisiva con mi canal propio. Y por supuesto, de repente me habla, me aburre la cuya, me estresa, se hace la víctima. Pero sin duda, se ha convertido en un personaje el día de hoy. ¿Cuál de las tres? Sí, cuál de las tres. Son todas buenas para la tele. Y las tres tongueras también. Hay otra que inventa robo. Cuidado a la primera día. A primera vez, porque es hombre, varón. Aunque parezca mujer. No. Porque el Ayubib es de hombre. Pero yo soy no binaria. Con ustedes recibimos a Dani. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Bravo! Vengo con cara de imputada. Yo no tengo la maleta, hay que decirlo. Pero hoy día estoy muy feliz porque me siento por fin así con aire de amigas. Tengo amigas aquí. Porque me encanta que me... me tiren el dedo de afín. ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Guarden el veneno! A segundo, por supuesto. ¡No! Él no es Don Francisco. ¡No! Dejó ir el cuello en la casa. Así es, dijo que... ¡Vos mismo! ¡No te salas! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora ya no vamos a tener programas. ¡Lolololol! ¡Eres Alejandro! ¡Va ganando! ¡Claro! Si fue plata bailar morbo feo, Julián. Están en Chetenía que estuve vos también. Pero eres en Chetenía. Pero también eres abdicadita. se moja el potito cuando esta copetea asi que hoy dia le vamos a darle copita a la culia como no puedo tomar yo para que la culia ose y conee esta con nosotros teby wilson oye que ya me dijeron que no partimos yo no se si me siento como amiga aqui entre medio yo creo que cual de las treinta mas con el con el odio lo que pasa es que hoy dia no estas de conductor entonces para ti es raro ser parilista parilista bueno ella nadie es indispensable y la voy a retar a la culia porque ayer la palabrearon gratuitamente ayer le dijeron esa es la que esta llamando el programa esa es la que esta necesitando pantalla que tenis que andar buscando pantalla que tenis hijo la que busca buscando pantalla en otro lugar si vos tenis tu programa vos tenis aqui y yo ya te recogio yo te estoy dando camara aunque este de extra la televisión y vos caes como que tenis principal nooo aqui si eres la principal ahi tranquila voy a relajarme si no las pastillas estamos nosotros que hoy dia es la conductora del programa pero en mi programa la jojim gracias oye buenas noches a todos bienvenidos a este capitulo que de verdad va a estar super bueno hay copuchas impresionantes y tambien voy a responder a alguien que no me dio tiempo y no me quiso dar segundos como para poder yo decirle cosas asi que creo que hoy dia va a estar muy interesante el programa de Guatón Parrillero asi que bienvenidos todos todas todes bueno antes un aplauso fuerte muchachinosas la Dani ya esta por la vereda voy a saludar a la gente camara por favor para mi antes de darle el paso a la Ferenosa le voy a contar toda la pauta del dia de hoy vamos a hablar de gran hermana las que estan, las que no estan y las que se bajaron con el comentario ayer tambien de Miquel Echeverria donde le pusieron no ni siquiera un hola buenas tardes la respuesta fue no tenemos tambien la pelea de anoche de amigas y rivales donde estuve buscando en nuestro canal no la encontre pero gracias a canal Verse Queen ruena imágenes para ponerla, amigo esta semana te pago las 70 lucas que te de estoy con papel en medico mira yo se que la gente hoy dia me va a ayudar a pagar la deuda como 15, 8, 20, 6, 6, 9, 2 si por favor porque estoy pobre el compil me va a hacer asi en 3 veces mas me la dan la caca de plata voy a saludar a la gente atención dice julio 11, 60 te vi te amo le falta los lentes oye tambien tenemos a Dayana andrea la juana escarcha va a quedar pelada de tanto que le daran hoy Roberto Gutierrez dice yo y coquete la tomatita nos parece que el Dani le tuviera agarrada la mano al Tevi jajajaja jajajaja Nando se le dura la imagen ella la arreglada la imagen la imagen estamos bien hablen de mis rivales de ayer vamos a hablar de mis rivales de ayer sin censura total un veto mas que me echen eh Inyerco que te ofrecio la semana pasada 30 lucas para que echara la Yoyi y jamas la mando dice un chicle jirafa si un dia quiere que yo eche a alguno de los panelistas deposite pero el monto es si quieres que eche a la Tevi 15.000 pesos si quieres que eche a la Dani 20.000 pesos si quieres que eche a la Yoyi 30.000 pesos yo lo echo la plata manda jajajaja voy a continuar por supuesto hablando vértigo ah claro vértigo al de roja la Yoyi anda muy coqué con los cocos que se le ve bien no 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 al de bien apretadita oye eh pa ya Nina Maquina también te va a pelar hoy día dice gola buenas tardes la mejor animadora de los concursos bueno dice la Yoyi para los 50 y en la foto se ve de 30 jajajajaja dice Pedro jajajajaja también tenemos Nico Gardero en la Juana Lallana de estar negra sus dos panelistas lo dejaron eh sin comentarios jajajajaja Diego Rodrigo en la Juana es que ya quedó dura con la mía amiga saludo al team sin cuello jajajajajaja Brujita dice que bonito el ponero del Tevi mira Brujita dice que bonito el ponero del Tevi es la misma que ha salido en todas partes Tatancito dice el poto peludo ¿quien es el poto peludo? dice Tatancito la nanto es no bañada no como que no yo me voy a chocar esto mira puedo estar desquiciada puedo estar antiguamente con yaguñazgo pero siempre limpia porque mi apellido es Ruiz no soy Lanayif bueno a continuación no reina no reina reina es que yo tengo un apellido que es más famoso claro ruispo ah como Pablito el novio de Pablito Ruiz ya vamos con la cupucha ahora ustedes ya le voy a pasar el sushi para que no estén pelando las manículas voy para allá pero siéntate con nosotros no 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 si el programa lo van a hacer ustedes en la zapa yo voy a meter la cuchara cuando sientan que ustedes no se esten mojando la raja ahí me voy a meter yo voy a dar aquí listo tome Nando Ruiz ¿que cosa? porque se le cayó lo limpo al Nando para que vaya de la barra con su poquito ya vamos entonces a saludar a la gente vamos con todo si oye oye vamos a partir con un tema que claramente se viene con todo porque ya se nos viene el estreno de la gran hermana 2 con bajada, subida, de todo así que yo creo que deberíamos hacer como un recuento un poco más o menos de quienes son las que están ya seleccionadas para entrar a este gran hermana 2 ya subieron el flyer oficial con todas con la Morin en el centro pero la interrogante yo creo que queda de esta gran hermana es ¿quien va a hacer el backstage? no esta yo ya se quien es ya sabes yo ya se quien es bueno les puedo informar inmediatamente bueno yo soy sin filtro a mi me importa a mi la gente quiere chisme si hoy en día se dice mucho sobre una vaca sagrada bueno este es un chisme que lo vamos a contar más ratito que Sabrina Donald trató a alguien de vaca sagrada que ya pertenece a vaca sagrada bueno Constanza Volkova ya no pertenece al proyecto de gran hermana creo que es una de las grandes pérdidas que va a tener Fausto en esta temporada ya pero ¿por qué no pertenece? netamente por un cambio porque no la llamaron ¿no la llamaron? no la llamaron pero yo creo es porque también ella está haciendo los backstage de Atrevia y Patúa ya pero si sabíamos que Fausto es muy inteligente en eso le gusta solamente tener alguna transformista que tenga un solo proyecto ya pero si sabíamos que claramente la la Constanza era fuerte y funcionaba súper bien en el Gran Hermana que extraño que Fausto no la haya elegido de nuevo para este segundo backstage ¿ahí pudo haber pasado algo? ¿la guariana quizás cobró un poquito más? ¿o Fausto la quiso sacar? ¿cuál podría ser el...? no, no sé, no creo como dice el Dani claro la guariana está animando lo que es el backstage de Atrevida y Patúa que lo ha hecho excelente pero yo creo que son dos formatos distintos porque uno es el formato de pub y otro el formato de disco claro hubiese sido distinto que yo hubiese animado por ejemplo el Estos Show del Acero porque ahí compiten como de par a par en discotec totalmente de acuerdo pero un pub es totalmente distinto son participantes nuevas son participantes con un círculo y un público mucho más chico además que yo tengo entendido que la Constanza ya estaba animando también cosas ya en Dionisio y paralelamente estaba en Fausto entonces ¿por qué tendría que ser hoy día un obstáculo para qué? entonces ¿cuál es el real motivo? claro porque no hay que prohibir porque tú estás trabajando en un local o en un proyecto no podrás hacer un proyecto B si también tú tienes que generar ingresos para ellos obvio entonces eso es como yo creo que no es como un peso o que sea como para que la balanza no salga no porque no creo que Fausto le esté pagando una exclusividad a ella a nadie yo por lo que supe de la gran hermana número uno es que ya habían quizás un poco de moleste con la guarén porque la última semana ya llegaba un poco justo a la hora entonces creo que había comentarios de las mismas participantes que que venía así con hoy día wey no me asusta eso entonces no me den cámara pero déjala que abre no me corte el libro no, 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 no son cosas que después se la sacan en cara a mi bobita como mostrando hablando en estos momentos está en la oscuridad no, pero eran rumores de las mismas participantes también que lo decían sí y por eso también en uno de los en ciertos back 6 se veía que las mismas concursantes tomaban el micrófono y partían como grabando ellas sí no sé si será también como que algo que pudiera que Fausto tomara la decisión para quizás no llamarla o quizás quieren darle la oportunidad a otra transformista nueva para que haga este proyecto como también sacaron al canal a lo mejor había que sacar al canal ya la animadora no están haciendo tantos cambios yo creo que claramente uno de los primeros cambios fue sacar a Canal Femme por este proyecto que se hizo Madrina y Jaa y en donde se van a repetir claramente que lo vamos a decir inmediatamente me mojo yo el culo que me importa a mi que la que se repite el backstage va a ser Antonella Madison la que viene ya con el proyecto excelente proyecto Madrina y Jaa que le fue muy bien hay que decirlo otra vez del backstage pero la gente lo que estaba buscando en particular era a la cuarenta ella querían que se repitiera el plato porque lo hizo excelente creo que también repitió lo que aprendió ahí lo aprendió a través para todas donde lo hace muy bien que es lo que pasa ahora la Madison y lo creo que es lo que la gente ahí está juzgando y no le gusta mucho que a lo mejor la edición de este nuevo canal no sea la misma que sea la primera temporada y eso afecta al proyecto claro yo creo que la gran hermana el éxito que tuvo en tanto en show de discotec de lo que ellas mostraban también un cincuenta por ciento del éxito fue gracias al backstage gracias a la edición que hacía Alejandro gracias al trabajo que hacía con la WANES porque era una dupla que ellos hicieron y se afiataron y se afiataron también con las mismas concursantes creo que este es un gran desafío tanto para el canal nuevo que llega porque es primera vez que ellos van a editar un backstage porque el de Madrid la edijada era como más una entrevista, una conversación esto tiene que hacerlo como formato backstage y para la Madison y construir historias, personajes la Madison es muy querida en redes sociales la gente la ama su trabajo también es impecable lo hizo super bien en Madrid la edijada la gente la quiere en Amigas Rivales creo que ella va a tener un peso super importante de hacerlo mejor que la WANES a que se deberán todos estos cambios que Fausto está generando en sus producciones partiendo de la base que está sacando al canal FEM que es uno de los canales más emblemáticos que últimamente ha llevado todas las producciones de Fausto ah como si lo eliminaron no se sabe esta puerta de terminar dos proyectos más y tampoco se sabe el rumbo de él claro porque estamos hablando en este caso de que FEM que proyectos en la actualidad tiene y que en el fondo quizás le están quitando y que han sido emblemáticos y proyectos muy queridos también por el público que eso también es un tema yo soy de la idea que cuando un proyecto es tan exitoso en su primera temporada no hay que hacerle tantos cambios cuando tú le haces muchos cambios la gente es muy recela al cambio brusco que puede relacionar lo que ellos están mostrando a Madrina es que es muy bueno si van con el mismo hilo no creo que funcione creo que la primera edición fue excelente la gente enganchó muy rápido los que fuimos al principio de Gran Hermana se sabía que la disco era mega vacillita al final era repleta y eso fue gracias al backstage como dijo Claudio en alguna oportunidad también lo dijo la magia lo hacen los editores de backstage si no, no servirían mucho los proyectos que se hacen en discotec porque para llamar gente es muy complicado los editores le dan todo el ritmo el h el backstage construyen más bien la estructura de la historia de lo que se enlaza los conflictos antagonistas protagonistas las buenas las malas todo eso entonces es como el 80% del reality ahora toda la suerte la Madison creo que es una mochila sé que van a haber comparaciones pero yo también recuerdo que en alguna oportunidad también Madison no quiso tomar el Reina de la Noche chicos perdone que lo interrumpa pero yo voy a seguir en off porque tenemos al aire a la Waren maravillosa alo Waren como estas? bien y tu? bien amigas estamos acá junto a la Yoyi y Dani y Teddy estamos tocando el tema de por qué no es tu continuidad en el backstage de Gran Hermana te dijeron algo o simplemente fue una decisión tuya o no te dijeron nada? ni idea si supiera te dijeran te llamaron o no? no pues no me preguntaron nada no les dijeron nada nada o sea hasta el momento no porque aquí Dani dice que tiene la información que se quería Madison con Gran Hermana entonces por eso te estábamos llamando para saber si acaso te habían llamado y propuesto algo no pero si esta la Madison va acá igual la Madison igual entretenida chistoso si este no se doyó yo va acá si oye que te ha parecido tu desempeño en Atrevida y Patuá donde la recepción ha sido muy positiva también donde ya te afirmaste sin duda después del boom de la hermana y seguís con Atrevida y Patuá me encanta porque las queridas son todas nuevas y son sequísimas y la encuentro seca me divierto harto con ella comparto con ella aparte que son todas jovencitas como de mi edad ella esperate Dani tiene una pregunta Guaren como estas? te mando un besito oye mi pregunta es si Fausto te hubiese ofrecido hacer el Gran Hermana 2 cual hubiese sido tu respuesta? yo obvio que si pues si me encanta hacer backstage nada paso bien haciendo backstage así que se me hubiese dicho que si pero si no se dio la oportunidad no se vio nomas como encontraste tu desempeño en la primera temporada? me encantó porque siento que fue un proyecto que era así como nuevito y al principio no llegaba nada de gente y como que tampoco todas las semanas iba llegando más gente y más gente entonces fue como algo súper bacán para nosotros y cuando fue al final nos sentimos así como súper bacán de que haya estado lleno si obvio no se encuentro que igual siento que lo hicimos regio lo hicimos bien y me siento súper feliz por eso la que yo iba a hacerte una pregunta si Guaren mira no 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 tienes un poquito como de sentimientos encontrados por el hecho que no te hayan llamado ni siquiera para avisarte y enterarte a través de las redes sociales y de los programas que pusieron a otra transformista que también es muy buena ella pero yo creo que la gente igual había un cariño contigo no te pasa algo ahí más desde lo sentimental con eso sí quizás sí un poco porque igual voy a ser gustado verlo hecho de nuevo porque siento que es algo que en el que yo inicie haciendo el backstage pero nada que hacerle nomás pues igual el vacancio es que la madriza no está ahí animando porque la madriza la encuentro seco y tampoco soy envidiosa o como para decir ay que la madriza no sé que no no es lo mismo si cada una tiene su momento y lo tiene que aprovechar no es lo mismo tiene que disfrutar y pasarlo bien bueno bueno te quiero agradecer el contacto como siempre no me pregunte ahora que no va a estar en el proyecto de todas las que ya has visto que están confirmadas ¿tienes alguna favorita? ah que no recuerdo quienes están ahí como ya listas para entrar la bianca, rinaldi están la yuñuqui la yuñuqui la yuñuqui está la titi bernal está la titi, la bianca la manila fontein que llega con cheques bajo la banca también la yuñuqui la yuñuqui la yuñuqui me gusta la encuentro entretenida si la yuñuqui ya amiguita muchas gracias nos estamos viendo el jueves gracias Waren que estés bien nos vemos Fabio nos vemos Fabio en el aniversario Farinelli muchas gracias mi amor chao gracias hoy un aplauso para la Waren que la tuvimos como siempre yo quiero aprovechar colgar un poquito de las palabras que dijo la Waren yo también lo comenté en maldita fama en uno de los programas esto independientemente de que sea un trabajo por temporada o por reality o por proyecto hasta en los trabajos laborales que uno tiene de luna a viernes cuando te despiden te dan una excusa que obvio o te dicen por el motivo de porque te están sacando obviamente y creo que claro ellos cuando la contratan a ella no le dicen tú vas a ser la animadora de todos los gran hermanas de todos los sellos claro pero creo que también ella yo creo que estaba cuando se lanzó la promoción del gran hermanador yo creo que también estaba entusiasmada a lo mejor me van a llamar voy a volver a trabajar todos lo aseguramos y entonces yo creo que también a lo mejor al Fausto le falta un poquito eso de poder decir sabes que Waren en esta temporada nos vamos a contar contigo pero te podemos tener contemplada para futuros proyectos que van a venir o sabes que no te llamamos por esto porque reclamaron sobre esto porque no nos gustó esto y es entendido y es válido claro porque frente a eso perfectamente te pueden decir mira Waren nosotros queremos que sigas pero queremos que corrijas esto 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 y punto porque ella venía en un desempeño super bueno alguien no va a aprender de sus errores si no se lo dicen ahora ese es el proceder que tiene Fausto porque yo digo si lo hacen con una transformista querida y así lo habrán hecho así también con FEM que llegan y le quitan un proyecto y no le informan o se lo dicen vía no se como y lo hacen así también con otra es la manera de proceder pues tampoco nos contó tampoco nos contó si no le informaron a ganar FEM por eso pero aquí estamos un poco el chisme está a ver el chisme está oye pero hoy si mi primo no aguantó no aguantó no aguantó se mejoró se mejoró se mejoró estoy así quiero primero que nos agradecer a las 314 personas que nos están visitando volvimos a ganar porque llegaron a 310 y a 314 vamos que se puede más hoy un aplauso para el PUM si que siempre apañamos ah como estas FEM esa luz está muy fuerte ah pero cuando te ponís peligrosa no llegamos mal yo creo que como estoy así calmada ya pero yo creo que Nando escuchaste como las opiniones de nosotros de la guardia que pensais tu sobre que no la llamaras mira yo creo que eh ah hasta cuando no es que voy a guardar a mi rival ya le digo yo creo que que corresponde una llamadita decirle mira sabes que queremos agradecerte el primer el primer porque fue un desempeño hay gente que pone los agradecimientos en un whatsapp otros por teléfono eh sin duda tiene razón y y y me gustó mucho la humildad de la guarenta es decir comenzamos de menos después a más yo le deseo lo mejor a mi a mi compañera si la gente quiere que me ponga veledosa no va a ser cada una tiene su estilo y eso es verdad es verdad pero también hay hay transformistas que han seguido los backstage como la party la party es la salvadora también es la salvadora de ellos de uno de ellos donde los chicos si llevaban gente pero no generaban ¿me entiendes? entonces ¿por qué no pudo haber seguido la guarente? claro ¿cachai? y la guarente tuvo una iniciación bien difícil ¿ah? porque recuerden que las transformistas como que le hicieron un poco la guerra pero la primera la primera polémica con la pascala se preguntaban es por qué la guarente estaba ahí y después se la cuesta se le cuesta se le cuesta se le cuesta se cuestionaba después de que era amiga de Samantha Darley entonces tenía también una preferencia claro pero yo creo que en todos los backstage quien haga un backstage tiene una preferencia no una preferencia un cariño una afinidad una afinidad la pancha cuando hizo leyó uno obvio que tenía una afinidad conmigo porque yo también era estaba como en rodaje eso y entonces era con el que más podía huevear porque con los demás como que no tenía feeling después la Paris también dentro que con todos equitativa pero también sé que sabemos que tiene un cariño con Torrico y está bien tiene una amistad entonces la guarente que haya tenido una amistad con la Samantha y después pero también habla muy bien de ella porque se las ganó todas las viejas podríamos decir también quizás que Warren es responsable del éxito también que tuvo el gran hermana uno porque el backstage es la verdad el backstage hace justamente casi el 80% del éxito es como yo decía Warren partió de menos a más como dicen ustedes pero fue el complemento gracias a Alejandro porque el Alejandro también le ayudaba mucho en lo que tenía que decir ya pero espérame ahí está bueno lo que decís tú no llegaba un poquito el Ale sabía lo que pasaba en los cabareles y le decía oye Warren pasó esto dile esto hasta otra agárralo con esto con este humor entonces eso iba ayudando en el contenido ahí mismo estás diciendo algo una dupla Constanza con Alejandro hoy día la dupla se está repitiendo Antonella con Comunidad G que eso ya fue un éxito en la segunda temporada de Madrid entonces se podría repetir siempre y cuando se mantengan los estándares de los backstage tradicionales que la gente está acostumbrada no sé si a lo mejor a la gente le gusta mucho un cambio bueno lo que dijo lo que dijo Tevi Denante tiene mucha razón estamos viendo la grabación de esto de Madrid es una imagen en bruto que tiene muy poca que no tiene una edición de efectos me entiendes yo lo converse con la Madison y le dije sabes que dejando de lado la diferencia que uno puede tener esto no va con edición pero te felicito porque tú si has hecho reír a la gente porque la gente jura que llegaría a ser un backstage y que todo no lo va a editar y habla muy bien de la afinidad de Jesús tú tienes afinidad porque cuando una persona no tiene afinidad contigo puede trabajar profesional yo voy a grabar ¿qué me importa a ti? a mí decirte a ti lo que diga una palabra no a mí me están pagando por grabar si el Álvaro de repente se ha metido en reality es porque él sabe el teje maneje de un reality exactamente lo que uno quiere generar cuando me dijo en el lecho lo llamé a Leo 3 Hernando estos cabros bueno ya amigo de manda estamos chupapicos estamos chupapicos estamos chupapicos pero esperate me dijo estos cabros me llevan gente pero no se mojan el poto en el backstage entonces necesito que el Álvaro que tú entres a revolver el gallinero si o no Alejandro y en ese momento pero perdón después los cabros como que se avivaron más cierto además que aquí quisieron entrar para esa estrategia y después pero los cabros decían pero por qué nosotros no nos dijeron y por qué no se avisparon ellos entonces Falca estaba un terremoto vas hasta los mejores realistas de la televisión ahora lo otro que yo quería decir es que cuando hablamos de backstage no todos los backstage son iguales cuando hablamos de un backstage amigas y rivales es muy distinto al backstage que se construyó en el Gran Hermana en el Gran Hermana por lo que yo puedo diferenciar se construyó una historia estoy mirando ahí al Alejandro no sé yo creo que Alejandro iba construyendo una historia fue construyendo escribiendo personajes y así nace una villana como fue la Samantha una buena o la Claudia una protegida la Dayana una protegida una protegida la Dayana lo que dice también es importante porque hoy día justo estaba viendo un backstage de la Janine Day en Fausto cuando la Tay le dice cuando le dice jamás jamás tú serás morir y mi amiga obviamente personal se enojó como si yo le conozco esa cara y ella se lo aguantó así como no te olvides que el 80% de la popularidad es el backstage porque afuera perrita y ahí la dejó negra y es verdad porque si nosotros no tenemos el backstage ¿cómo vamos a viajar a regiones? si el backstage fue lo que me sirvió y de las migas y rivales un peinetazo dijo el día de hoy yo fue el primero en viajar a Coquimpo a la discoteca Opsu con Sabrina O'Donnell con Claudia Larson y Titi Bernal gracias a las migas y rivales ¿cuál es el backstage que bajaron? no 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 cuando yo participé era migas y rivales bueno y así como dices tú muchas todas han viajado y todas han podido cobrar claro pero es gracias al backstage es gracias al backstage es gracias al backstage no lo puedo negar no lo puedo negar hay que decir que anoche igual marcaron el mismo backstage sin ti pero es que tuvieron que a ver tuvieron que caer a alguien para dotarlo ahí ¿a quién? todo un poco que después voy a hablar eso allá ya 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 bueno ¿quiénes son las personas que se bajan? dale tú dijiste que tenía James Stewart ¿por qué se bajan? no sé no me quiso contestar el de este ah no te contestó ya perfecto no le hablé tampoco pero es que no es muy de polémica tampoco pero igual era alguien que la gente que hizo acto llegó bastante lejos calladita 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 la titi llegó bastante lejos al mambo gottino de la titi Bernal haciendo salagüeona llegó viste ¿quién más? 361 361 personas aquí está el rating pues hija claro que no es por ti porque son 30 visitas 158 pero sí 158 20 669 2 depósiten la semana pasada fueron 10 mil pesos que yo agradezco no voy a pasar la cucha tres veces como lo hace mi amiga en el ocho local no no la voy a presionar como dice la larga son esposita como dejarme decir 500 pesos no yo soy humilde estoy medicada y estoy aquí presente 158 20 669 chiquillos antes de ustedes te respeto porque soy el dueño del programa no casi se auto un golpe de estado ya misma pagando la huella no quiere estar aquí quiero contarles por supuesto que tenemos un nuevo auspiciador ah ya y el alejandro se puso feliz porque dijo que bueno te sube tu sueldo no 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 está dijo está ya está como asegurado como yo pido la plata a la gente y de ahí sale y yo pongo la diferencia ya tenemos a tu casa.cl que de ahí voy a pasar muy bien el aviso y quiero que darle la bienvenida a una discoteca que jamás pensé que un pisaría este programa jamás he pisado Concepción o sea he ido a pisar con el que ahora es pareja Felipe Quintana pero bueno no voy a decir el nombre para que no me demanden eeeeh jajajaja bueno ya lo dijimos ya lo dije que ese fue mi premio en el cuarto lugar de ley yo de ahí me fui al motel al hotel el príncipe en Maquille del 175 tuvimos la pieza dormimos lo pasamos rico luego viajé a Concepción tenía ganas de decirlo él pagó un departamento donde está me encerró me pulió rico y ahí viajé como estúpida me enamoré durante un mes y medio hasta que un día bueno nunca he visto esto contigo quiero contar esta historia esta se enamora el tiro esto yo llegué a mi departamento y tenía una cama dormía en el suelo y entonces esta persona que no puedo decir su nombre si no me va a demanda pasó a verme y justo yo tenía el teléfono de Felipe Quintana y me dijo amigo puedo pasar a buscar mi teléfono y entró Felipe Quintana y Felipe nos invitó a la piscina yo lo tomé de muy buena forma de ir a la piscina en tu casa en tu departamento llegamos a la piscina ninguna de ellas se quería bañar yo como tuve una infancia pecaria porque ahora estoy loca con papel médico fui a bañarme me bañaba como chanchito en el agua te 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 una amiga me mandó una foto donde estaban en un pub en constitución y ahí supe que no era tan amiga mi hija y ahí supe que la hocha tan santa no era y se quedó, y un día le sacan la cresta a la fundiquistana bueno, el día de hoy por supuesto es Concepción, vamos a contarlo tenemos un nuevo episodio, vamos a ir por el primer comercial ay bueno ya tampoco pague más, no he hecho nada siempre te pasan las mismas historias siempre te pasan las mismas historias siempre, siempre y ahora se viene un marido de Argentina que nos voy a ayudar a salir adelante me viene a acompañar para pasar estos momentos vamos con nuestro comercial, bienvenido a Club Spice 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 de Concepción oye, va a salir barato llevarnos ¿cómo es? discote? discote, Spice ay que bueno dijo no es como es ProRide no, le va a salir barato llevarnos ya nos incluyó ah nos incluyó si porque amamos el odio discoteque Spice bienvenidos a nuestro programa un aplauso y aquí vamos con su comercial un aplauso la Club Spice quiero contarles que esta discoteca está ubicada en avenida Manuel Rodríguez 889 esquina Castellón Concepción la atención es viernes, sábado y vísperas de festivo desde las once y media de la noche viernes, entrada rebajada con las barras dos por uno y estudiantes gratis o sea, todos los universitarios de ahí de rrrr ricos, los guachos ricos perfumaditos, echan gratis el día sábado la entrada de dos por uno hasta las una de la mañana y gratis para los clientes de la ciudad de los ángeles chillán mostrando el pase o el peaje del día el día sábado la más variada fiestas temáticas con participación de performance de los gogo dance más hot de la región y de Santiago todo a cargo de su anfitriona y desde hoy mi nueva amiga personal ¿Quién? ¡Gailey Taylor! ¡Ay, la Kay! ganadora de un Grace a la mejor transformista regional y un Francis Francois al mejor espectáculo regional también primer lugar en el último Gran Camaleón en Instagram lo puedes encontrar en clubspace-conce muchas gracias y bienvenido lo pasé bien porque está pagando ¡Un aplauso para que nos espere! ¡Eso! Oye, a Gaeli Taylor está pero estupende y yo veo a su victoria porque también sigo del Club Space ella bailando no, no, no pero ella bailando ¿Pero cómo va a ir a hacer show si no te quisiste meter? ¿Qué show va a ir a mostrar pa' allá? Pero si nos dijo que me lleves me quedo a la que Gaeli Taylor bailando con cinco hombres con los gogos Oye, hoy día yo me siento como el padre Gustavo ¡Ay! ¿Cómo el padre Pío? Estoy siento que me está aquí porque siempre das hasta que te duela ¡Hasta que duela! Y siempre recibo a todas No La que la canta la cambiaba No llamaste porque no necesitabas Sí, a mí me llamó llorando amiguita A mí también Y a las seis de la mañana me llamó Y vos tontas estúpidas pidiendo pantallas en ocho locales en ocho canal No, nunca pedí pantallas solamente quería aclarar cosas ¿Vamos con esas? Ya, vamos con las descargas Sí El Club Spade está en el chat El Club Spade está en el chat El Club Spade está en el chat Muchas gracias Apenas yo le dije cuando valía la Yo le dije son doscientos milas A ti lo transfirieron Así que se lo agradezco El Club Spade Si usted quiere tenernos aquí en Concepción Por primera vez A Nando Ruiz ¿Voy estado en Concepción? Yo estuve hace muchos años atrás cuando salí de ¿Ya, pero estuviste en ese discote? No, en la otra que había antes Ya, entonces No, no, no No, no, no Pero es que ya no existe Yo pagando Ya, ya no existe Y ahora podemos estar Hacemos show Yo estuve con el canal cuando ya ganaron el premio Francisco François Mejor Show Estuvimos con el Ale grabando los premios Francisco François Toma, viste entonces el Ale ya estuvo Y este también Jajajaja Pero lo ha hecho la directora de Radio Nacional de YouTube Por cinco Lucas Pa Jajajaja Oye, ya Y un ñacuñacu Agradece Ya vamos a pasar también Lo he hecho auspiciado Por pasarlo bien Porque mejor la Yoji también está pagando Hay que pasarlo bien, ¿eh? Así que bueno Vamos a contar porque Ya, vamos a cambiarnos de tema Sí Y nos vamos Le pasamos igual al dato a Club Space Que la Yoji no tiene apellido Entonces se puede llamar Yoji Taylor Jajajajaja No se como Yoji Ruiz Oye Ayer tuvimos del lenguaje Un programa que me fue bastante bien Yoji Spade me dice Donde Donde Yoji Spade Eh A una La chataron mal A Ocha La cambiaron Así como Se cambia un calcetín Un calzoncillo Es como que Sí A mi me chataron bien Y las cosas como soy Yo se lo agradecía El Juan fue empático La Ocha fue falsa Porque después que la estaban haciendo pico Ella se dijo Te dio cuenta Ay la Nando también Igual la quiero falsa Pero igual ya Listo, para la tele sirve Que sientes ¿Qué sientes Dani? ¿Qué pasó? Mira cuando quieras los Los integramos a nuestro show hot Toma Toma La Ocha calladita Lo que no hace del lenguaje contigo Lo hace Nando Ruiz Oye quiero contarte Casi Casi 400 personas Por favor Eh Dani ¿Qué sientes tú? ¿Te informaron? ¿Te informaron que ayer iba Miquel? ¿Te informó Juan? ¿Te informó el director? ¿Te informó Juan? ¿Te informó el director? ¿Ya? ¿Ya? El programa que le funcionó Porque por algo le fue bien Porque no le va bien Por las comentaristas que tienen ahí Le va bien netamente Porque llevaron a Miquel Que era el morbo que iba a generar Llevando lo que le funcionó A mí Si me hubiesen preguntado Yo hubiese dicho que Eh No me parecía ¿Te preguntaron o impusieron a la persona? A mí me impusieron que iba a ir por un juego Que querían hacer un tongo Que casi me iban a cambiar por él Y lo tengo hasta escrito Y lo escribió el productor del programa Pero eso no había salido en una pregunta Yo no quise responder No No Eso fue también para el primer programa En donde el Miquel no quiso ir Porque yo estaba presente Yo digo Eh Yo marqué mi lealtad contra el lenguaje Porque por algo no me fui O si no me hubiese venido contigo Porque siempre me ando Me ha ofrecido estar con él Eso es verdad Si no digáis que no os voy a culiar Porque por mis caras Yo me voy cagando acá Porque estoy aquí Porque la primera que llamaste Venía en camino y estaba ahí con la otra Una hora en el auto Ya siga pero siga Y a mí no se me preguntó Solamente va a ir el Miquel Para hacer un juego con eso Se impuso Se impuso Ya Si a mí me hubiesen preguntado ¿Qué me parecía? O O Hubiese dado una respuesta Pero a mí El mensaje que me dijeron Ojalá no te enojes ¿Quién te dijo eso? El productor del programa Que en este caso Yo sentí anoche A mi prima jugaba como un poco un veleidad Porque dijo Lo veo Que no vino al programa Pero si está en el chat Pasando la publicidad del día martes Donde está enfarando la gente Eso fue después Casi Si por eso Pero lo puso Eso no estoy mintiendo Entonces te fue muy bien Porque en una semana Lograron dos mil reproducciones Del lenguado En una semana Marcó tres mil Si no me equivoco Entonces Son mil reproducciones más Bueno Guatón para rellenos cinco mil Muchas gracias Pero eso estoy acá Entonces Entonces Como que lo sentí un poquito Con Igual le entiendo a Juan Porque igual Tú siempre le has dado los agradecimientos a él Pero ¿Te sientes como un poquito traicionado? Mira, traicionado no No, porque realmente yo no tengo ninguna complicidad Más que nada con Yo soy un panelista De leal Creo que yo ahora no le debo lealtad a nadie Eso creo que es súper justo de mi personaje Yo lo cuido bastante Me tengo que pelear Yo me peleo con Perro Grande Y cuando digo nombre de alguien Porque me quiero pelear con esa persona Yo por ejemplo Estar hoy en día con un desagrado Estar en un panel Donde no me siento cómodo Yo se lo informé el mismo día Donde yo fui a Alparinería A estar contigo ¿Te acuerdas? Si Y me sentí triste Yo le mandé un mensaje a Juan Haciéndoles pasar mi sentir Donde hasta el día de hoy No tengo respuesta de ellos Y no se hizo la tonta Porque no me dijo nada Si quería problema O quería provocar esto O también la Facur No sé de a dónde Quiere sacar un chisme conmigo Para mí no sirve Porque para mí Para ti me gusta En tu Instagram no me sirve A mí me sirve pelearme con Perro Grande Porque eso me llama Que la gente me quiera Disculpa Pero además la Facur Comentó el día de hoy Me encantó compartir el programa contigo Miquel Echeverría lo etiqueta Espero Que no sea la última Del lenguado sin filtro Canal Exo No le mandé la imagen al director Esto me lo mandó la Zapa de la Yogi Pero está muy bien porque El día de conteras Me dijo Cualquier filtro Yogi Cualquier filtro Ahí está Bueno pero a raíz de eso A raíz de lo que está mostrando el Nando Quisiera preguntarte Eh... Esto está de la pauta No, no ¿A poco uno cerró o nada? Me lo... No, si vea lo mismo Eh... ¿Tenemos una encuesta en el chat? Ah, ¿tenemos una encuesta en el chat? ¿Tenemos una encuesta en el chat? Mira, mira Yo voy a dejarlo aquí en el chat ¿Cuál es la encuesta? No, mira ¿Cuál es la encuesta? Yo aquí tengo un productor de maldita fama Y espero que hable en vuelta Porque estoy seguro que me va a encontrar razón Tú, como productor de maldita fama ¿Tú me hubieses invitado a mí En reemplazo a Miquel imponiéndoselo? ¿O le hubieses preguntado a Miquel? No, porque tengo mi equipo y eso Ya ¿Tú crees que cómo me voy a sentir yo Que a mí me lo impongan? ¿Y qué voy a decir? No, no lo lleven por falta de respeto Si el programa no es mío, es de ellos Yo soy un panelista Siempre me he vendido como un panelista Sí Yo, si estoy de acuerdo o no Creo que a ellos no les va a afectar Pero va a estar en mí Si voy a querer seguir o no ¿Y cuántas veces quiero estar? Porque prácticamente Juan Debería haberse hecho sentirme sentir Es decir, cuando yo hablé con él Yo hago las cosas por debajo Con lo que me duele o siento Lo hago netamente por debajo Si hoy día lo estoy diciendo yo Es porque ayer No me iba a prestar para el tongo Cuando primero le dijeron Que iban a jugar con eso Traer al Miquel Yo publicé el tiro inmediatamente Y chiquillos, hoy día no estoy por trabajo Yo mi trabajo Lamentablemente No es para tongo Y no estoy para tongo hoy Le dije yo Con Miquel no hay nada más que pelear A mí no me cae mal No, no, no hay nada Y yo creo que Miquel también está aburrido De pelear con lo mismo Hace dos años, tres años Recordar algo Oye, ya no estamos repasados Yo creo que el Miquel ayer Tira niña Yo creo que el Miquel también ayer Yo lo sentí un Miquel distinto Lo poquito que pude ver del programa Pero un Miquel más tranquilo Como que no quería un poco mucho Hortar en la dinámica de la polémica Yo vi que el Miquel habló ayer Lo hice de una forma moderada Que me llamó la atención Lo encontré bien En su estilo quizás quiso mostrar otra faceta Es que la otra zorra El Miquel zorra Pero cuando habló Habló lo correspondiente Igual se mojó Igual se mojó el potito Igual nosotros llegamos A las 400 personas Un aplauso Esto es rating Yo creo que el Loca, espérame Loca A punta de irme al más allá Autorizada por mi doctor Y me dijo que va a estar viento Que no estés tomando Y aquí estoy doctor cumpliendo Pueden buscar a Esteban Esteban Ay se me olvidó Ay es mi doctor Más y más Bueno le voy a dar a Esteban Cortés Para que lo busque Atenta la clínica de Santa María Bueno yo me atiendo en El Salvador Después me atenta allá Para que lo busque Que no cualquier doctor Estoy aquí cumpliendo por usted Porque también para mí Esto es terapia chiquillo Yo le agradezco a mis compañeros de corazón No me voy a mojar sola Y quiero también agradecer Porque ando sencillo No quiero ponerle a llorar Por cualquier cosa Pero si también agradecerle El respaldo que le dan Este programa Nuevamente Y eso ha hecho Que haya llegado un auspiciado nuevo Así que un aplauso Para todo nuestro público Por supuesto Y somos un gran equipo Porque Por un cinema justo Con Chacumadre Voy a levantar Acai Rodrigo dice Dany Quédate mejor con Hernando Y la Gioia Hace un muy buen programa Los tres Y el Tevi también Amiga Dijo el Tevi también Y dijo el Tevi también Oye Si el Miquel ayer Estaba muy recatado Si El Miquel fue Por la comida y los tragos No si le decían Oye Es del un copete Al Miquel Le decían así Oye pero yo te quiero preguntar al Dany Porque el Dany Ah Hay la encuesta Pero fue la encuesta Está dolido Dany Con del lenguado Si Fue una falta de respeto No Nadie es indispensable 69% 60% Dicen que si Que fue una falta de respeto Yo no he dicho que soy indispensable Nunca me ha venido En la encuesta Estuve en final No no si Porque también es desvalorizar A quien que fue Al del lenguado Miquel es un muy buen personaje Y creo que lo hizo bien En su este Pero Esa desvalorización Esa desvalorización Para venir Como una callata Es un nuevo estilo Ahora no Esperen Esa desvalorización De la cual Tú estás hablando Es la que hace Juan entonces Porque él ha aplicado El concepto De Nadie es indispensable ¿Cachai? Entonces no dándole el valor A las personas Que le han Yo quiero que Claro que A esta ningún momento Es la pauta que manté De que hagamos mierda Nada solamente Están mostrando su opinión Libremente No por supuesto En un país democrático Donde la democracia Luchamos Luchamos Para que no haya más dictadura Ahora Vos no te hagáis la hueona Porque a vos te dijeron Que en tu cumpleaños Hubo un robo Donde también Tú llamaste Porque si es verdad Tú llamaste Para decir No defender a la gente No sé Estamos en el mismo tema No se ha empezado A ver No se pongan peinete Porque tenemos 431 personas 431 personas Y llora A las 500 Llora No cuando deposite Sí Oye ¿Te vas a cerrar un depósito? Yo lloré Si lloré Si lloré La Yogi También dijeron Ella llamó Pero la Yogi llamó Para aclarar la situación Ahora cuenta Qué pasó Contigo Porque también se descargaron contigo Si bueno yo no llamé Yo le mandé un mensaje ¿Quieres estar allá O acá? No de aquí Ya de acá Hágalo Yo llamé Yo le Primero le mandé un mensaje A Juan Un mensaje que le dije Se le mandé a él en privado Disculpa Yogi Bueno podemos poner un poquito En contexto a la gente Por qué fue ese llamado Porque por ejemplo yo Hoy día me enteré reciente De lo que había pasado Si Entonces hay gente Que a lo mejor Hay 430 personas Muy bien Que se merecen el respeto Y que no han depositado ni una mierda Un poquito al contexto Depositen Bueno El cumpleaños de la Yogi Se llevaron por equivocación Una maleta La gente dice que le damos Los comentarios un poco Ya pero un momento Un momento Estoy poniendo un contexto No depositan Quieren que lo leen más encima ¡Ah! Se llevaron una maleta por equivocación Y esa se la llevó La Ay La Chiche Dicen otras que Ya tiene malas mañas La Chiche Ocha Entonces la Yogi Llamó Porque había llamado a la Yulion ¿Cierto? Llamó a la Yogi Para dar Su opinión O su versión Porque ella No es Como dijo también la Yogi El programa Si ella tiene antecedentes De ser mano larga Yo estoy hablando De la situación Que pasó En el día de mi cumpleaños Que está bien Porque es su fiesta ¿Cachai? Entonces no llamó Va a decir Esta persona No de todo No Y se le da un poco de confianza Ahora vamos a leer los comentarios La gente está preocupada por la Snoopy Dice que está bloqueada Dice que está bloqueada Dice que está bloqueada la Snoopy No No En el Snoopy tú no estás bloqueada Quizás en otro programa te bloquearon Por algún Comentario Comentario así como insidioso Youtube que tienes bloqueado No te bloquearon Claro Snoopy rápido Snoopy 2 Lee los comentarios Algunos comentarios dicen Tu aportes a la cuenta Ruth 15820669 Vamos chilenos Dice Hernando Pablo Cubillo Fijao dice La Yogi hizo un tongo de la maleta Y curó las chichis Para hacerla pasar por ladronas Y generar este escandalo Pablo Cubillo dice Jojojo Y ese hablo como Como transformista JLG36 Yo también Roben el cumple de la Yogi Y esa Juli Y esa Juli Ayer en el chat puso La Nando Está bien pitida Después me uní a ti Hernando te quiero mucho Roberto Espinosa dice Los mismos que hoy se ríen con usted Y se prestan orejas Para los pelambres Son los mismos que veían del lenguado Pelando guatón parrillero Cuando estaba solo Ni el santa Isabel lo veía Dice Roberto A ver perdón Siempre me viene un graciado Bubu dice El Dani dejó del lenguado No lo he dejado Todavía no he tenido esa conversación con ellos Espérate Tenemos Estoy dolido Tenemos una donación Ah no 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 Ninguna donación Dice Un buen buen grupo Para hacer un buen programa Los cuatro panelistas Nando Yoji y Dani Tevi Y que mejor que la dirección de Alejandro Santibáñez Mira te mandan un disc Nos conoce Regio Ya déjame decir un poco lo que sucedió ayer Yo mandé un escrito al Juan Que lo leyeron mal Que lo leyeron mal Porque claramente Yo tengo el que te cuento Tú no tienes Dani Yo no tengo Porque Yo leo bien Chiquillo De verdad el día de hoy Cero pesos Quince, yo veinte, seis, nueve No pero de verdad Cero pesos Y el día no tiene que pagar el auto a todas Y estoy Claro, tal cual Porque el día la Yoji me dijo Que chato era ir a buscar a Alejandro Ir a dejarte a ti Y ahora soy la tía del furgón Y ahora es la tía del furgón Entonces Soy la tía del furgón Entonces como ella es doña Es la que lleva la plata a la casa Más encima hay que pasar Y no hay más encima Alimento a los niños Porque me compró como cuatro tequeños Y así Esperando a Alejandro ¿Y a vos? No, no Más encima me tuve que venir en micro solo Más encima Entonces ¿Quién soy yo? Veinte, seis, seis, nueve, dos Ahora los descargos de la Yoji Ya Bueno la Yoji le mandó un whatsapp a Juan Escarchal Mientras estaba en el programa Y hablando del robo de maleta Y lo primero que le dice a Juan Le dice Nadie robó nada a nadie Que feo que se aprovechen de esto para figurar Dice Mañana le aclararé todo Le mando un audio Audio que no tengo Dice Enlodan la imagen de una persona cuando no fue un robo Y la figuración no es por ti O sea aparte Le está diciendo que no es por el Juan Claro, no es por el No le gusta que traten de ladrona a una persona Claro, eso entiendo yo Totalmente No sé si otra persona Pero lamentablemente Juan no entiende No sé si de repente pasa de que Su demasiada Eh Ímpetu y su Descontrol de repente emocional Lo hace no comprender desde su ansiedad Como bien dice el Dani Que no No entiende Y yo le mandé un mensaje Para que a través de ese mensaje Que pudiese quizás llamarme Para yo poder explicar también desde primera fuente Eh Información que podía ser importante Para poder eh Aclarar el tema El conflicto Pero eh El Inmediatamente Yo veo en pantalla Que toma el celular Con su forma que el tiene Y dice ¿Tú crees que yo te voy a dar? Eh Como que te Te No dar tu imagen Claro eh Me empieza como a gritar a mí en pantalla Él Eh Piensa que estamos usando de tu imagen A mí no me importa como tu imagen Y me empieza a atacar Por pantalla Por el mensaje Pero tú crees que lo hizo desde el fondo de la rabia Porque tú lo trataste de algo Es que yo no sé si lo hizo por la rabia Porque no entendió el mensaje Porque él creyó que yo le estaba diciendo Que se aprovechaban de eso para figurar Siendo que yo no lo estaba diciendo por el panel Lo estaba diciendo Porque el panel Es un programa que transmite una información Pero así las personas que estaban llamando ¿Me entiendes? Entonces Yo después Traté de que Le escribía Juan Llámame Y nada Él después como que se envenó Se envenó Y yo le escribía a Luis Al director Y cuando le escribo a Luis Al director Le digo Pucha quiero hablar ¿Me entiendes? Pero al final Él me dice Como que ya Te voy a sacar al aire Ya Y claro Y después definitivamente Fue por la gente Porque ella Ella dijo en el panel Voy a volver a sentar acá Porque Estoy respirando Porque dijo el doctor Si te sientes estresado Párate Y bota rabia Y bota rabia Y todo Se para, abre la ventana Respira y vuelve Quiero decir de que Ayer en un momento Cuando tú estabas hablando Fue nomás Para no ser pelador Bien eh Si tú lo... No sé si fue la Taína O la Facur La que dijo Esto no es un monólogo Dijo así Esto no es un monólogo Porque te trataba así Como que tú hablabas Y hablabas Pero yo te entiendo Porque tú querías Decir la verdad Es que sabes por qué Nando Porque yo decía Si yo... Si yo paro Yo ya veía que el Juan Me cortaba ¿Me entiendes? Se sentía un poco de ansiedad Se sentía un poco de ansiedad Es como que no quería darte el llamado Y como que lo autorizó El director El director El director Este es un asunto Quizás también, tal vez Eh... Si El director Ahora... Y yo creo que de verdad Es desagradable Porque siento primero que todo Que el... Si el Tonko no la voy a volver a invitar Ninguna de los dos feas Julián Márga Con la tigra haciendo el programa Se lo digo al tiro ¿Tongo de qué? ¿Por qué crees que es Tonko? No, lo que tú crees que yo dice es Tonko Para lo que dice yo No, no, no ¿Tú conociéndome? No, no, pero la Tonko niña Anda tomate la pastilla Yo podría decir lo mismo Que también tu cuidadas Que estoy diciendo Que este querido de ley Yo puede ser Tonko ¡Ay! ¡Tengo un papel meditita! Yo creo que... Ya terminó el programa No Yo creo que el tema ya Pero ahí no me ha quedado claro ¿Qué pasó con la maleta? ¿Fue un robo? ¿Se equivocó? Nunca fue un robo eso Y yo lo aclaré Rápidamente en el programa ahí ¿Cómo? Rápidamente Ya veía que el otro me cortaba Porque estaba tan... El otro... Como que pierde el control el Juan Le falta profesional Y con ese sentido Que primero trató de ladrona Chichi Porque a través... Yo creo que a través de la llamada de la Yuliot ¡Claro! Pasó todo esto Porque a la Yuliot se le perdieron sus cosas Ahora la Yuliot... Y tiene todo derecho de quejarse Que se le sacaron sus cosas Todo bien Es lo... Porque yo creo que el programa en la maleta Están todas las cosas Menos... No me acuerdo la... La marca del agua... Creola Sí, Creola Que hoy día me enteré De que la Chichi lo encontró Porque la Chichi Entre todas las cosas que estaban Estaba en una bolsa Y ya Y hoy día la prima llamó Porque vio el programa Y encontró el famoso Criola Y ahora... Mira... Yo... Espérate, espérate ya Es que no costó Yo a la Chichi la quiero harto Podría todo O rachas Yo la quiero Pero juntos Hablan de la weá Y la weá apareció La Chichi iba a venir el día de hoy para acá Porque estaba indignada Y le dijo a la Yuliot Yo le dije Yuliot El trato como de la benzina No... No está ese trato de Ojalá Aunque no había la cosa Dijo No, amigo Voy a hacer un esfuerzo por el canal Después yo la motivé Dije Hay que llegar a las 800 personas Y aquí estamos Y la Yuliot después se hizo la rica no vino Pero entonces ahora voy a hacer un llamado Yo a mí también mandé un mensaje ¿Qué te dijo, doctor? Lo borró Porque estamos defendiéndola Pero si ahora aparece la cosa Amiga Miau, miau, miau Me dicen la gata Parece que lo van a... Aló Hola ¿Cómo estás, Juan? Bien, ¿cómo? Bien, amigo Quiero decirte que las suminiones de ti en este programa No representan mi pensamiento porque Yo te di el agradecimiento de que fuiste empático conmigo Pero esta fea culia Quisieron desahogarse Vamos al punto Lo estoy escuchando a los dos Los descargos de ambos De Dani junto a Yuliot A ver qué quieren que haga Que les respondo No sé, o sea Ella se siente porque dice que Como preguntó acá Le preguntó a Alejandro Si acaso lo haría como productor De imponer a otra persona Sin preguntar Sin consultar La Yoyi Como que se sintió así Son casos distintos Son casos diferentes Entonces Tu opinión Porque estamos... Somos un programa hermano ¿Me entiendes? No, pero por favor A ver, espérate La TV tiene salud Yo creo que el Juan dijo Que está viendo el programa Juan, ¿qué piensas con lo que dijo la Yoyi? La Yoyi está diciendo Que ella... Ella te tuvo que llamar Porque tú no te supiste expresar O no entendiste el mensaje De lo que te mandó Que... Partamos por eso Vamos a comenzar con Yoyi entonces Ya Yoyi es cuando ves Porque ella dice Que a ella la llamaron Y le avisaron De que estaba... Sí, porque estaba trabajando Ya Ya Déjame hablar ahora Porque estoy hablando de yo Ya Ya, pero aquí Yo soy yo por favor Y aquí se respeta la gente Falsa Ya La Yoyi me manda WhatsApp Y después me llama Ella me llama a mí Yo no lo llamé Yo le marqué al celular Pero él nunca me contestó Ya Tuve que llamar a Luis Ya, pero tú lo llamaste Tienes razones cuanto Tú lo llamaste Deja que le hables cuanto Yo llamé hasta la Alexandria Ya Para que alguien me contestara Ahora que... Lo que pasó ayer Ella me llama Y yo le contesto Y le digo Llama a Luis Porque yo estoy en vivo Llama a Luis Estoy en vivo Y con toda la llamada Ella la cortó Y ella me manda los mensajes A lo que yo Lo digo hasta en el programa Lo dije Voy a ponerla en dos Porque me acaba de mandar un audio Y ella es eterna Para mandar audios Sí, porque el primero No lo entendiste El escrito no lo entendiste Pero deja que termine Juan Y te diga que no es tú Tranquila, tranquila por favor Ya Juan entonces Y yo le mando Y yo le mando el audio Al director Y el director Se pone a conversar Con el productor Los dos atrás Y Escuchan el audio Y dicen Sí, llamemos a la Yoyi Sí Entonces Ya estaba Se le mandó hasta un WhatsApp Que el Luis Dice que él también Le mandó el WhatsApp Que la íbamos a sacar al aire Ningún momento Se le corta la llamada O bien se dice No se llame a la Yoyi O que yo haya dicho No llamar a la Yoyi Lo que a mí me molestó De primera De primera instancia Es porque la Yoyi Entró a la llamada Muy prepotente hacia mí Como sabe Como soy yo Entonces sabe jugar Este jueguito conmigo Un jueguito Que no es un tongo Por si acaso De verdad que no es un tongo Porque a mí ya me aburrió esto Sí, porque Me está quedando por favor Juan Ya Entonces Ninguno de los dos Las dos personas Que están conversando Daniel ni la Yoyi Ninguno de los dos Problemas que ellos tienen con nosotros Son tongos Esto es verdad Y Eso fue Eso fue Al final después Se habló del tema Porque era para eso La estábamos llamando Para la maleta Para nada más Y Ella dio su punto de vista En realidad ella me dio Para aclararlo Ella nunca Pero déjame hablar Juan dice que Ya perfecto Ya por la maleta Ya Eso fue O sea Nosotros esto lo supimos Cinco minutos antes de comenzar el programa Juan y con 458 personas El Dani ¿Cuál es la respuesta para el Dani? Es que el Dani Es que el Dani El Dani A ver El primer programa En el primer programa El Miquel estaba invitado al panel Junto con el Con Dani ¿Pero tú sabías que no iba a ir? Hace una semana me habéis dicho que no iba a ir Ya ¿Van a seguir o No, no, siga usted Siga hablando Aquí se arrependa Un momento Los descargo En este caso Cuando el Dani supo El primer capítulo que iba a estar El Dani El Miquel dijo que no Porque estaba el Dani Y el Dani Nunca me dijo que no a mí Me dijo Lo vamos a ver Y nunca me dijo que no Entonces ayer O antes de ayer El productor del programa Porque ahora No soy yo quien manda el programa Sino que hay gente que está trabajando en ello El productor dice Dice en el grupo Que él va a hablar con ustedes En este caso con el panel Para informarle esto De que si era un tongo No era un tongo No fue así Es un juego Y lo dice en el grupo Que este es un juego Que hay que aprovechar Porque el Dani no está Y ahí Porque la Miquel Ellos dos se tienen mala Claro Dicen no se soportan Ninguno los dos Es por eso que se invita a Miquel El día de ayer Y se toma la decisión Como equipo Y ni uno dijo que no Ni el Dani dijo que no en el grupo Si yo no iba a ir esa semana ¿Por qué tengo que hablar? Bueno Juan Yo voy a leer algo del grupo Que en ningún momento Se me preguntó a mí Si yo estoy de acuerdo Que Miquel vaya A mí se me impuso Que Miquel iba a estar Para hacer un juego Eso se le llama tongo Juan Eso es para jugar el juego Se llama tongo Donde tú lo nombres Se le llama tongo Si tú Y yo ya venía con un problema Con otra panelista Donde yo te lo mandé Por Whatsapp Que yo lo escuche esto ¿Por qué tú no me respondiste El Whatsapp Cuando yo te mandé lo de la Facur? Eso te lo he hablado Con el productor Porque él fue Juan yo nunca he tenido Un trato con un productor Mis tratos han sido siempre contigo Yo desde el día uno De las tres temporadas Mis tratos han sido contigo Ni con Luis Ni con nadie Contigo Tú me invitas a mí A participar Tampoco lo dijiste Tampoco dijiste Pero por qué tengo que hablarlo Cuando es obvio Si te lo mandé a ti por interno Oye yo veo al Dani Como que está igual que yo en Argentina No me da lata Porque si No me cargué cuando se hace la desconocida Cuando yo ese día estaba muy enojado Se le mandé un mensaje Pensando que iba a tener una respuesta de él Porque supone que él Lo ha dicho en pantalla Que es amigo mío Y lo ha dicho Yo nunca le he dicho que es amigo mío Y va a votar por ti también el cual Y va a votar por mi mapolla Porque yo me puse la camiseta por el canal He estado Y sigo estando en el canal Y voy a seguir estando Hasta que ellos lo decían Siempre se lo dije Hasta que ellos decían Voy a estar en el canal Porque si me hubiese pegado en la Americona Yo no hubiese seguido Y hubiese estado aquí con la Yogi contigo Y yo me puse la camiseta por el canal Y me quedé ahí En Delenguado Nunca se me preguntó Por Facuritaína Para estar en el programa Si quiso armar todo un cuento De que tenía un productor Algo más profesional Se lo aplaudo Porque él es así Y Juan es así Pero también Cuando nosotros nos pusimos en contra De que no estuviera la Pucci Esto fue algo de equipo De equipo De equipo Ya pero el tema que no se va a ir ya No, pero es la idea que Por el extra proyecto No, pero Caguino es de equipo Espérate, ¿quién dice Juan? Deja de ser equipo Cuando dejas de preguntar a la gente Dime Juan Lo de la Pucci Lo de la Pucci no fue el equipo Fue algo de ustedes dos Y que nosotros como producción Estábamos de acuerdo Que ella entrara Y ustedes dos dijeron que no Y aceptamos Ya pero mira Déjame decir algo Respecto a eso Yo creo que eso fue Netamente Porque la arbitrariedad Con la que muchas veces Tú operas Juan Hace que los demás Que están contigo Pero déjate Mira Te escuchamos todo el rato Ahora Escucha tú Pero ese es tu problema Que tú no escuchas No Porque tu ego es tan alto Que no dejas que los demás Eres dueño de la verdad Y eso es lo que molesta Yo ayer entré molesta El programa tuyo Deslenguado Porque antes de yo salir al aire Tú me confrontacionaste Con rabia Y ve el video Por el mensaje que te mandé Y que tú mal interpretaste Y me empezaste a faltar el respeto Y a ofenderme Con tu público Diciendo yo No necesito de ti Para figurar Y todo eso Obviamente Después de eso Yo solamente con el objetivo De querer llamar Para aclarar un conflicto Que se estaba dando En donde se estaba denigrando Una persona por un robo Y no era verdad eso Yo quería aclararlo Pero a tu programa O a tu que eres el conductor Le daba lo mismo Porque en el fondo Era más importante Sabroso quizás Dejar Entredicho Conte público Que la chichi Era una ladrona Que había robado Cuando no era así En ese momento Porque yo tenía Porque yo tenía Claramente la información La chichi Al otro día La prima se curó Y yo lo dije ¿Cachai? Y se llevó una maleta Que se la pasó a la Laura Bell Pero al otro día La prima llama diciendo Que tiene una maleta Que no es de ella Y que quiere entregarla Porque no sabe de quien es Y no quiere que la tallen De la droga En un local Donde hay cámaras Por todos lados Espérame Juan Para despedirnos Lo último por favor Para no quitarte más tiempo Y agradecerte por supuesto El llamado Que yo te llame Juan ¿Aló? ¿Te escucho? Sí ¿Algo de decir? ¿Para finalizar amigo? Nada que yo no dije Lo que está diciendo la Yui En este punto De lo del robo de maletas Y de todo lo que se habló El día de ayer Yo no dije nada Todo lo dijo la Yui Nosotros Antes de comenzar Antes de hablar del problema Ya hablamos Llamamos a Yui Para preguntarle Si era cierto Lo que me había llegado a mí Ella fue la que dijo Todos los nombres Ella dijo los puntos Yo dije los nombres Ella confirma Después se llama la Laura La Laura Dice que ella Siguió lo que le dijo La Chichi Pero ninguno de nosotros dijo Que era ella la ladrona Eso lo dijo La Yui Y yo dijo Ella se llevó mi maleta Y hay cámaras Y hay grabaciones Y que ellas No van a poder entrar ahí Yo no he dicho nada Solo lo dijeron ellos Y nosotros ahí Comenzamos a replicar Lo que ellos dijeron Ustedes dicen Y oye Que hay que ver los programas Véalo entonces También esa parte Porque usted se queda Parece con el cuento Cuando la llamaron Y le avisaron del programa Entonces te invito A que lo revises Porque yo lo dije En antes Y lo hablé con la producción Por ahora Yo ya nada más contigo La verdad Yo solamente estoy por una pega Y esta pega va a continuar Por supuesto Porque son profesionales Pero ya me aburrió Tu falsedad Y tu mala onda conmigo Después Mira, mira Ya te das cuenta Ya Juan Muchas gracias Te voy a cortar Para que por favor Ya y te agradezco Que hayas aceptado el llamado Y gracias por tu empatía Oye, yo estoy como un teleespectador Claro De todo este chisme Pero... Espera, pero... Espera, pero... Espera, pero... Se vienen amigos y rivales Están bien mascajones Ya pero oye Espera... Estoy recibiendo CV Yo estoy como un espectador Viendo pero ya me llegó Una respuesta Sí De la Pucci Fue que la nombraron Y salió al baile Y me dice La Dani A mi me dijo cuando yo fui a Leyo a bailar con Hernando Que él no había tenido nada que ver Que había sido la Gioji No Eso es mentira Dije que los dos dijimos que no Si Yo fui super clara Que yo entendiera Que era la cosa también dijo que no Si El Dani entonces me está mintiendo No Y ahí está porque él me lo mandó recién Yo soy super... Yo te recuerdo cuando fui atrás y hablamos Y yo le dije Los dos dijimos que no Que nosotros no habíamos enterado Al mismo día que iba a estar él Y nosotros no estábamos de acuerdo Yo soy Yo soy de las que Cuando quiero decir algo Lo digo con absoluta claridad Yo no le tengo que... No le debo nada a nadie Como para tener que estar yo reprimiendo Lo que siento o lo que pienso ¿Ah? Ahora mismo Un ejemplo Lo que sucede acá Con Juan Orellana Mira vos La misma reacción que tiene ahora No quiero saber nada más de ti Todo el tema Es la típica reacción infantil E inmatura Que él tiene Y que lamentablemente Desde lo personal Lo traslada a lo laboral Siento que él Habla mucho del profesionalismo De que él Obviamente Todo desde lo profesional ¿Ah? Pero él no logra entender Y separar las cosas Y todo lo lleva a lo personal A lo visceral A la pelea Al conflicto Porque lamentablemente Es muy soberbio De repente El Juan ¿Ah? Yo a él lo quiero mucho Y lo estimo mucho Pero a mí igual me molesta Te pido respeto Nando Ruiz Así como le diste El espacio ¿Ah? Entonces... Entonces... Ok Entonces... ¿Qué sucede? Y lo dije Y yo me di cuenta En el programa Deslenguados Que la gente Igual se dio cuenta Porque yo me sentí Que me faltó el respeto El día de ayer Cuando yo llamo Más encima Para aclarar una situación Que ellos Tenían una parte De la información Pero yo le estaba llevando La otra de primera fuente Y ahí sucede Que es valioso Que se puede haber entendido mal Porque claro Cuando uno lee un mensaje Claro Lo lee como uno quiere Pero ahí tú lo preguntas Claro Lo dialogas Pero él no dialoga Él se molesta Y él se altera Se ofusca Y al final Se ofusca Perdón Y al final A uno lo trata De dejar como el malo De la película O la mala de la película Cuando en el fondo Él no ha tenido La capacidad Como de... Bueno Él ya lleva harto tiempo Yo voy a defender a mi amiga Juan ¡Ah! Primero que nada Quiero agradecer a la gente Porque vamos en 490 personas ¡Un aplauso fuerte! Segundo hay que pasar el aviso Más importante De todos También los que me pagan Que es Toros Mom and Press Toros Cruising House Amiga ya está Mira Tenía buena vista No me gusta Es que como estoy así Por favor Pido respeto a mi maíz Y es mi problema Toros Cruising House Contacto al 56976 213 247 O al 56991 998 667 En instagram Lo puedes encontrar Arroba Toros Y un bajo CL Toros Cruising House Hay que decirlo Pero si la ruca es de acá Porque la más grande Para eso quería venir Para el tanto estaba grabando No, 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 si no Para nada Yo me... ¡Pero atención! ¡500 personas! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Y no han depositado nada ¡Fegas culiadas! ¡Me va a dar la presión! ¡500 personas! ¿Quién es el rey de la farándula? ¿Quién es el rey de la farándula? ¡Yo! Me voy a morir Pero quiero que pongan ahí Y lo digo aquí En mi lápida Aquí muere Descansa El rey de la farándula Concha tu madre Ya Y que ponga en la cuenta Ruth Para que esa plata Se la den a los rotos Y le compren zapatillas ¡Eso! Viejo, siéntate viejo Espérate, espérate Toros Cruising tiene dos regalos Sí Este es para... Me dijeron este es para el pasivo ¿Por qué lo discriminan Y le ponen rosado? No, no, no No, no, no Oye, dice la tenis Bien pa' tu Y este es para el activo ¿Para el activo? Y lo vamos a regalar Lo vamos a regalar De hecho todos los comentarios ¡Ay! ¿No es para uno? No, 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 no No, no, no Yo te doy el rey Tiene más encima que ni el regalo ¡Ajajaja! Por favor Chúpame las patas ¡Ay! Que está lindo Sigan a arroba toros-cl No sé cómo va Mira Sigan arroba toros-cl El premio Y lo regala Martín El premio tengo entendido El premio tengo entendido Que lo va a regalar Y lo va a elegir directamente Los dueños de Toro Entonces Desde ahora Tienen que seguir la cuenta de Instagram Que es Arroba toro.cl Toros Ah, perdón Arroba toro-bajo.cl No, dura ¡Toro-bajo-cl! Arroba toro-cl ¡Ay! ¡Toro! 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 Arroba toro-bajo-cl Es así El Instagram Busquen Y busquen Tal cual Toros-bajo-cl Busquen Toros-bajo-cl Etiqueten Guatón-Parrillero Toro Y le ponen ahí ¿Tienes Paypal? ¿Ah? Tengo Paypal Nanto Richo Y me voy a solar porque no estoy dura Sino porque como he llorado tanto Y de verdad Me parezco al mexican Al venezolano que Sacaron de Estados Unidos ¿Cómo se llama? ¿A Leito? ¿Cómo se llama ese cabrón? ¿A la animaza? No, al Leito El cabrito lo que hacía a TikTok Que decían ¡Mi gente! ¡Aquí estoy con la guagua! Ahí tenía los mocos colgando ¡Ah! ¡Gracias a Estados Unidos! ¡Tengo la plata! ¡Muchas gracias! Bueno ahí está la gente escribiendo Todos los guion-bajo-cl Para que escriban desde ahora Y ahí vamos a elegir Obviamente van a elegir El ganador de estos premios Que vamos a entregar hoy día Gentileza de... ¡Para tanto! ¡506 personas! ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, pero vamos... ¡Vamos! Llevas una hora de programa ¡1200 reproducciones! ¡1200 reproducciones! ¡Soy el rey! Los voy a demandar ¡Hola! Oye, quiero dar... Tenemos un auspiciador Por supuesto, más con... Kim... ¿Vas a grabar el video de la... Y de ahí no es para allá Para pasarle bien la publicidad A tu casa punto CL Se viene amigas y rivales La polémica con llamada Porque el único programa... Dice que papel con moco Va a valer millones de... El único... ¡Ja, ja, ja! Cuando muera ganando... ¡Ay, qué marijón! El único programa Que tiene exclusiva Y que sí No censura Pero hay que decir algo Sobre el tema El Javier dijo algo De todos ¿Qué Javier? El productor ¡Ah, productor! Dijo No es tonco Es un programa para generar Y no es tonco tonco Es cuando dos personas o más Se ponen de acuerdo Para hacer una weá Estoy leyendo lo que usted mandó Acá solo vi la posibilidad A la falta de Dani Para traer a Miquel Para el rating Y como también llevamos a la Agatha Gore Como productor Entré en esta temporada Y vengo a buscar a auspiciadores Y necesito tener un programa vendible ¿Cómo está siendo Guatón Parrillero? Que ya tenemos dos paetos Dani Es parte El día de hoy Dani Es parte Hasta el día de hoy Desde el lenguado Y estará hasta que él quiera Es parte importante del equipo Esperamos que sigamos trabajando Y como nuevo En el equipo Que debamos acomodarnos Con nuestro equipo Entonces Eso es lo que acabas de decir Después yo le voy a responder Al final del programa Estamos cerrando la encuesta Para que usted viva la Ah, tenemos una encuesta, sí Le cree la gente A la Joji Dani O al Juan No, pero que rico que Juan Cuando lo llamaron Diga que no es tonco Porque es cierto estos problemas Y que rico que se transparenten Porque no hay nada mejor Que la comunicación Nunca quedas más Quedas más con un audio ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿No te quieren ver? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde te vetaron? ¿A dónde te vetaron? Pero niño, si yo no estoy ¿Qué estás pidiendo el programa? No, niña, yo no estoy pidiendo el programa ¿Quién te volvió la primordialidad? Ah, si ¿Quién te volvió la primordialidad? Yo llamé Porque los curiados Para que se pasaran bien Ah, y soy falsa también, Nando ¿Para que estamos con cosas? Sí Mira, ella poniéndose a llorar Ahí más encima En el programa Y que alguien también A punto de ponerme a llorar Pase que Por eso me estoy parando Para irme para allá, estúpida Se puso papeles médicos ¿Qué dice la encuesta? No, la encuesta decía ¿A quién le crea? ¿A Daniel? ¿A la Yoyo? ¿A Juan Orellana? Yo iba a votar y me dice No puedes votar Parece que Parece que me ha bloqueado Es que ya se cerró Ya se cerró ¿Y a quién ganó? ¿Y a quién ganó? ¡Ah! ¡Ah! ¡A mí, a mí! ¿A quién te va a quedar en la publicidad? Ya, vamos con la publicidad de Andrés ¿Qué? Y Con la casa que me voy para allá Para pasarle bien la voz Y no va a pagar más Vamos, señor director Y estamos a ver Una reflexión Una reflexión De la eternidad Una bond Bueno, señores ¿Qué? 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 Búsquenlo nomás Búsquenlo nomás De TuCasa.cl Así es Porque es un auspiciador Que creyó en nosotros Desde el primer día Dijo Nando Quiero ser parte De Guatón Pabellero En la nueva temporada Y esto dice así El sueño de tu casa propia Ya es posible Gracias a TuCasa.cl Deja de pagar abierto O cumple el sueño De tu casa propia Contacta a TuCasa.cl O al Fono O WhatsApp Más 569 481 08 728 Más 569 481 08 728 Te evaluamos en 72 horas Y dice Pago contra resultados O sea Te pagan Contra los resultados Se pueden bajar Los celulares Porque este auspiciador Está pagado Y ustedes están comiendo Gracias a un auspiciador Susana Curia Bueno, volvemos a pasar La nueva publicidad Porque la gente va ahí El sueño de tu casa propia Ya es posible Gracias a TuCasa.cl Deja de pagar abierto Como la gotota Y cómprate la casa propia Cómprate la casa propia TuCasa.cl Así es Contáctalo en WhatsApp Que es la publicidad Que está acá Un aplauso para nuestro auspiciador Un aplauso ¿Tú estás? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Llora! ¡Llora! El otro aviso importante Del aniversario Así es Porque este día jueves Tenemos el aniversario De Fainel de Viva Nueve años De trayectoria Que cumple Fainel de Viva Nueve años Que yo tomé Este local Lo sacamos adelante Llenamos Tumba Y ahora nuevamente Gracias a todos los equipos A las artistas Que se están sumando Y gracias a ustedes Que nos han apoyado A nuestros clientes fieles Estamos repuntando Y gracias a eso repunte Es verdad Mi jefe Soltó la platita Y va a estar remodelado No vamos a decir que todos Pero sí Una gran remodelación Para Fainel de Viva Va a estar La P здоровo Va a estar la Pavey forever Va a estar la Claudelaze Va a estar la Corte Va a estar Llenso Antes que se vaya a la cero Y va a estar con nosotros Y a su locas Y lo que es La Yudi Después que termina ya su concurso Va a venir a tener que venir Está la Feaburía Si nosotros no, no hay más día Va a estar La Taiquean y viste a Santander, la Gualén, la TN Wilson también, la TANI también y también nuestra amiga Annalena Fontaine, antes de estar en el otro lado, va a estar en Farinelli Divas así ya nos salen nueve años a Farinelli, hagan su casera y no se quieren juegas ¡Un aplauso para Farinelli Divas! ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora nos vamos a apoyar nuestro teclado La primera pregunta que te están haciendo en el chat, la primera es ¿Cuántos al oficiar te estás preguntando? ¡Al interno, al interno! Por interno, porque tengo dos El que es cagao, tiene un piso de una semana, tiene un precio El que es bacán, bacán, es decir, lloro ¿Pero por qué lloro así? No, 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 dice así, lloro, demoración Pa, yo le hago un precio por el mes Y quiero ser súper transparente, porque gracias a nuestros dos piso adoré a tu casa Y eso está ahí por excepción Tenemos, por supuesto, le pude pagar el mes A Alejandro, tengo la plata para pagar el mes a Alejandro ¡Bravo! Así que, para que vean de quién la trata, ya no se baña, cuña Oye, la segunda pregunta ¿Cuál? ¿Cuáles son los datos de Paypal para transferir? Nando Ruiz ¿Pero qué le digo, por favor, ah? Nando Ruiz Chau Eso Nando Ruiz Chau, que soy Paypal Ustedes mantén su depósito Y de verdad quiero agradecer a las dos personas Es como Alex Andría Chau Esto me lo escucha conmigo la lluvia en el oído Oye, tenímelo, 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 tenímelo Está como el Kiko esta Oye, vengan, Julián Tenemos que agradecer a las dos personas que han depositado hasta el momento Les voy a decir su nombre Y están, por supuesto, etiqueten a Toros Crossing Cards Así es que está en Instagram Toros-CN Toros-CN Búsquenlo en Instagram Búscanle quiero la ropa O ponganle agua que quieran Tenemos la ropa para el activo, el pasivo Si hay algún pasivo que sea muy emujerado Y tenga entre 18 y 18 años Me contacta Me manda, por favor, una foto para lloverlo Y más friflarme a la madrugada Si el activo tiene entre 18 y 18 años También Para ver las dudas y más friflarme Así que ya lo saben Continuamos con el programa Más de 500 personas El rey de la parándula Junto a la cumbre de la parándula Está acá Podríamos ser los príncipes de la parándula Con el director de la parándula Que es Alejandro Todo lo tengo yo Porque soy la yo-yo Vamos el rey Allá, nos vamos Hija, ahora que viene De vuelta al foco, por favor De vuelta al foco Todavía la cumbre de la casa Oye, el rey es como los discípulos Sus discípulos Oye, tenemos un invitado que ya viene Ya que está pobrecito Ahí aburrido y día latianando Vamos al siguiente tema Vamos al siguiente tema Oye, conchetumare Que ya se vienen a mis rivales Que están la pelea Que saben que los temas del día Están potentes Oye, mira, ya que Hay harta gente que está comentando También en el chat Yo sé que la gente ya sabe Que vienen los premios Molotov Y porque hay 500 personas Voy a revelar dos nombres De las ganadoras Que se llevan su reconocimiento Como ya que hay reconocimiento Ya están tratados Sí, porque Porque Le homenaje es en vida Ya, de ahí vamos a hacer un homenaje Ya Mira, espérate La cuenta de tres Tú tienes que hacer así Para allá Vamos a hacer un homenaje Hoy día A tu ex amiga Al amigo A tu ex Al Roberto Carlos Al amigo de todos A A A nuestro amigo Porque los homenajes Se hacen en vida A la cuenta de tres Homenaje Para Juan Orellana Uno, dos, tres Y a la pula Lo hiciste No, yo no te vi A ver, lo hiciste vos Ya, la cuenta de uno Dos, tres Pantallazo Pantallazo Vamos a hacer un homenaje A la bada de Lyssen Que después de su gira En el circo Después le echaron Cagando la celulose Y yo Y ahora quiso hacerle Con el cerrucho La cámara a la Yuji La Yuji se adelantó Y le dijo Hay que charla Y ahí listo Los domingos ¡Apa! ¡Sala! Y le echó los domingos Un homenaje El homenaje a la bárbara Por una foto Que subió de ella misma Con su autorización Para que no me levanten Y así A la cuenta de tres Homenaje Para la bárbara Lyssen ¡Aaah! ¡Ya, collazo! ¡Falsa! Tienes razón Mi amiga Juan Eres una falsa Y tampoco te quiero ver más Yo puedo hacer un homenaje Y la gente Dice ¿Quién es? ¿Quién es? Y ahí de lado Dejame ponerme en personaje A ver Me encantan que me tengan envidia Porque por su envidia la transformo Y soy la reina de la forandra ¡Ah! ¡Ah! ¡No te me han hecho ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es? ¡A ver, adivina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta que me dé pantalla! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo tanto poder que gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Alejanto! ¡Fakur! ¡Ja, ja, ja! ¡Nadie te creyó tus lágrimas! ¡Oh, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La chichi! ¿Quién está llamando? ¡No, no se debe llamar! ¿Quién más puedo imitar? ¡Oye! ¡Ya! ¡Hagamos un homenaje a mí! ¿Cómo es el homenaje para mí? ¡Fegas, culia, ahora que estoy así! ¡Ya me lo sé! ¡A ver! ¡Quinta persona, señores! ¡Yo soy el rey de la para... ¡Quince, yo, veinte, seis, seis, nueve, dos, señores! ¡Porque yo! ¡Yo! ¡Ah! ¿Y qué tienes? ¡Aló! ¿Con quién hablo? ¿Cómo que con hablo, zapaculia? ¿Con Hernando Ruiz, po? ¡Hola, Hernando! ¿Cómo estás? ¡Ay, perdón! ¡Pues ha sido tu mamá! Yo dije, zapaculia, disculpa, chichi! ¿Cómo está la ladrona más buscada en estos momentos? ¡Aquí estoy esperando que me llamaran, weona! ¡Se te cayó el tío de internet, weona! ¿Pero hiciste la rica? ¡Te iba a pasar a buscar la Yogi! ¡Y en ella acá, tan enojada! ¡Ah! ¡Weona! ¡Me estaba llamando ya de las siete de la mañana! ¡No tenía internet! ¡Nada! ¡No podía comunicarme con eso! ¡No tengo teléfono! ¡Ya! Bueno, como el internet se puede ir... ¿Robaste o no robaste en esta oportunidad? ¡Ya! ¿Qué hago? ¿Que te conté cómo pasó la cuestión cuando yo me fui de la casa? ¡No! ¿Pues qué hago? ¿Robaste o no robaste? Te fuiste curado, ¿verdad? ¡Cuéntale la historia rapidito, por favor! ¡Ya! ¿Qué pasó? Cuando yo estaba media curada ya, porque yo estaba media curada ya cuando llegué al local, porque eso fue la realidad. Yo me tomé un vinito acá, me fui a buscar el hombre, me dejó en el local, eh... estuve ya... Me dejó en la tele, me dejó en la tele hueona, porque tengo las dos tele... Puta, la vieja Gulea ya en un programa de televisión, no baja la tele. Hay 500 personas escuchando a la ladrona del momento. Vamos, en los premios Molotov, tenemos... El premio a la estafa del año con Paulette Parsons. El premio a la ladrona del año con Chichy Legrán. Ya estoy. Ya estamos. En la foto... En la foto fue así. Ya. Yo fui súper contenta, muy feliz de la cuestión. Me ha terminado súper bien, lo pasé súper bien. Mi mamá se había ido de vacaciones, se fue a casa de mi hermana, qué sé yo. Yo dije, lo voy a pasar bien en la fiesta de la Yogi, y ayer le comenté toda esa situación que yo no iba a pasarlo bien. En conclusión, yo ya... Yo iba tomadita ya un poquito con un vinito de... Al grano, mi hijita, por favor. En fin. Allá. Oye, está la Dani y dice que no me venga, güey, porque... Ya pasó el agua con el lenguado. ¿Ya? Pero si yo no la huevió, dice que la estuve allí. Lo voy a resumir rápidamente. Ya me tomé tres tequilas, margaritas. Ya. Y después de tres tequilas margaritas, yo ya de esto no me acuerdo nada, ni siquiera me acuerdo cuando me caí. Me caí. Yo me acuerdo si que me caí la primera vez, pero no la segunda ni la tercera. Ya. La Facur dijo ayer, como tanto entender, qué raro que le robaron los maquillajes, o sea, le robaron el celular y no le robaron la maleta, como tanto entender. Qué tonco, amiga. Entonces es el momento que tú te defiendes. Te explico, te explico, te explico, te explico verdaderamente. ¿Qué es lo que pasó? Que yo llegué, como yo no encontré mi bolso, porque yo había hecho un evento hace poquito, había hecho un evento particular, no encontraba mi bolso, y lo eché todo en una bolsa de nylon. Una bolsa donde yo compraba... Compraste la bolsa de nylon, ¿ya? Ya. Cuento, cuento, cuando llegué allá, llegó la bolsa, nada más, y la dejé allá en el camarín. Allí a la gente me ha ido súper bien, me encontré con la componera del campo, estaba llorando a Sodi y toda la hueá. La maleta, el punto, ¿por qué te llevaste la maleta si fuiste con una bolsa? Espérate por estar a Culiá. Después, escúchame. Entonces yo hice todo este show, esta hueá, después yo no me acuerdo de nada, y cuando yo desperté, tú vas a decirte cuando desperté, porque después yo desperté durmiendo con la maleta, con una casona, Culiá, en la... 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 A ver... Bueno, mira, la Miquel dijo que vos tenías malas costumbres. Hueona, yo pienso por mi curadera, y eso es lo que le expliqué a la Yogi, y le expliqué a la... por mi curadera, cuando me dijeron, y tus cosas, tengo que haber agarrado a cualquier hueá, y la... la Laura Bell, me ayudó, porque estuvo acompañándome todo el rato, me... me... me echó toda esta hueá, de mis... me dijeron, la bolsa, y eso es mío, y eso es mío, y lo echó a la maleta, y me pasó mi... mi maleta, mi maleta, que en ese momento pensé que era mi maleta, pero no fue así, yo no llevé maleta, me acordé que me había llegado maleta. Entonces, ¿por qué te llevaste la maleta? Porque estabas de curadera y no te acordabas. Ay, que era... obvio, por hueona, porque estaba muerta, entonces... Ya, y el que... y el que... ¿por qué lo encontraste después que dijeron que se había perdido el que dolan? Lo encontraste en una bolsa. Porque lo encontré en una bolsa después. Eh, cuando... cuando yo avisé a la... porque ahora a Toto, yo desperté como las 2 de la tarde, hueona, y empecé a llamar a la Yogi, por el mes, señor, porque tengo un notebook, y la Yogi se comunicó conmigo, y le di el teléfono de mi casa, y ahí yo le dije, ¿sabéis que tengo esto y esto? Y ahora no sé por qué, no sé de qué chucha es la maleta. Obviamente, yo abrí la maleta, hice un cachato de las cosas que había, pero mi bolsa estaba en un moño de... estaba hecho como un nudo, y ahí ahora, y ahora, entonces, el agua del caño lo que... Bueno, pero escúchame, Miquel dijo ayer de que tú tenías malas costumbres, que erais buena para los güeñas, que una vez estabas con la Isadora Montel, le lloreaste algo... Es una... Es una situación. Ese maricón culiado del Miquel y hace rato me está echando pura mierda, no sé por qué, a veces está drogada, hueona, y me tiraba mierda, y ya no se habló peste de mí, que yo tenía problemas con mis compañeros cuando hacíamos todo arriba, y con la única, hueona, que yo tuve problemas fue con la Liz Marí, con la única. ¿Le robaste la Liz Marí? Que a Liz Marí me dijo que le iba a robar el celular, hueona. Oye, hubiera sido esta hueona, no me dan el beso y el abrazo cuando estemos todo arriba que estábamos en Pirque, y me pidió disculpas delante de todo. Ya, bien fome esta cagada de cagüín. Bueno, entonces, ¿no robaste a que disculparte por si estabas curada o no? Disculpa? Entonces, todo fue por curadera. Sí, no lo puedo negar. Espérate, tenemos al aire a Miquel Echeverría. Miquel, ¿cómo estáis momento? Cállate, chichi. ¿Cómo estáis Miquel? Ruiz, déjame hablar, coche de tu madre. Y después, cuando yo desperté, desperté sin celular, sin mi plata, y no me robaron la maleta. Entonces, lo que yo oí en del lenguado, que todas las fueras me decían, y luego la maleta, qué extraño. y la facultad, esa coche de su madre, que desde siempre me ha tenido malas tiempo, porque fue mi profesora de Ricardo Castillo, y que fue una de las razones por qué yo me fui de la academia, con esa coche de su madre, hueona, hablando mal de mí, y haciéndose la hueona. Más igual le ofreció, le ofreció maquillaje a la, a Julio. Si necesitas algo, aquí yo tengo maquillaje. Oye, la fea. Espérate, espérate. Ya, ya chichi, espérate, espérate. El Alí María escribió en el chat, que si la abrazó fue por profesional, ¿no? Se la abrazó por profesional, dijo. Miquel, espérate chichi. Miquel, ¿estás ahí? Hola, muy buenas noches. Saludos a todo el panel, a mi guatón parrillero, que lo veo mucho mejor, parece. Gracias, amiga. Espérate, espérate chichi. Dice, dice la chichi, que tú siempre estáis drogada, que por eso habláis weá. ¿Qué tenés que decirle a la chichi? Chichi, cállate un poquito. Miquel. Que con qué coras viene a decir algo, si la vieja culia pasa a curar con el gato ahí muerta, toda en su casa. ¿Qué le importa a mí la chichi le gran? Y de que tiene malas mañas, tiene malas mañas. Le robó a la... ¿Cómo? ¿Cómo? Le robó a la... Le robó a la... Le robó a la... Mira, mira. ¿A quién le doy cuenta? A su madre que fue un tungo. Recuerda que la Héctor Muñoz se iba a forrar porque también le robaron. Y esa hueona loca, culero de psiquiátrico. ¿Cómo le... ¿Cómo le toman cuenta a esa hueona? Cuánta hueona le dijo el maricón que andaba buceando. Y mira, y me pone como ejemplo que yo tengo problemas de robo jamás yo a esa hueona de la... de esa hueona que está... Ya, pero deja hablar el Miquel. ¿Y a Miquel? ¿Qué más? No, pero eso, pues, hueona, si la chichi... Mira. ¿Sabes lo que dijo la Miquel? La Miquel. ¿Qué dijo? Que yo estaba acostumbrada, a mi amigo, ya he tenido bastantes problemas, incluso nombró a la Isidora Montiel. Dijo, a la Isidora Montiel le robó, ay, una pestaña, o cualquier cosa así. Hueón. ¿Cómo dice esa hueona? Yo jamás he tenido problemas, porque Alejandro, siendo el productor del abierto de Arriba, jamás hubiera entrado en el grupo. Jamás. Pero ¿qué pasa que la chichi se toma un copete y se le pega la mano en la... en la... Es tu problema. Y después, al otro día, duerme como ella dice hasta las 2 de la tarde, y después, justo despierta con las cosas guardadas en su mochila. ¡Oh! Lo que te puedo decir de ese maricón, mala, mala clase, porque ahora, mira, me bloqueó el Instagram, porque le empezaba a labriarle, porque un día, cura, o contusis, porque se manda drogada, y me empezó a escribir cosas, y, y yo le empecé a decir, maricón, ¿para qué no se me hueá? Y le empezó a... A ver, espérate, ah, dígame, ah, yo solo le mandé un meme que salía a la chilindina que decía que se retiraba porque estaba vieja, y le dije, y mi amiga se nos fue, y me dijo chicharrón de ballena. ¡Oh! Chichi, ¿tú le dijiste eso? Jamás. Esto es mi campo, pues ya, se maricón. Miquel, gracias, te voy a llamar de ahí por el otro escándalo. Gracias, amigo. Ya. Ya, Chichi, termina. Entonces, ¿robas o no robaste? No, como... Mira, yo pienso que mi curaera, hace lo que le decía yo a Julián, en mi curaera, pensé que yo había traído una maleta, y justamente las cámaras... Entonces, ya. Quiero dejar en claro que acabas de decir que la Facul es una chucha de su madre, que la Miquel es una drogadicta. ¿Cuál más es tu descargo? Que la Facul... Que la Facul... Que la Facul... Termina. A ver... No, pues la Facul fue mi profesora de maquillaje y me trató súper mal cuando yo estaba en la academia de Ricardo Castillo. Y cada vez que hacía esta hueá de... Incluso estando contigo, con hueona, hicieron esta hueá de los... de la media farántula, y que era así, si se me tiraba mierda, el tocaba a lo mismo, o sea, a Julián era lo mismo, porque yo me la había encontrado en la gran hermana, hueona, yo la voy a destrozar, esa fea culada la voy a destrozar, porque se hace... Ay, la muy muy, es tan venerosa y falsa, es tan mala persona, porque es mala persona, hueón. Y amiga, amiga, relájate, relájate, te agradezco porque tuvimos una exclusiva, de verdad, bájale dos, porque si no te va a tener que recomendar mi doctora, amiga. Estoy alterada, estoy alterada. Tómate una botella de vino, sale de una vuelta, cuidado con robarte las cosas, los almacenes... Había otro que hizo pasar por la hija del Miquel, o sea, el Miquel la presentó como la hija del Elías, en donde dijo, aseguró que él te había llevado a la... Ah, sí, el Elías, el Elías también dijo que tenía ahí... Sí, po, sí, po. El Elías fue el que me trajo. Y dijo que te había dejado que no andai con ninguna maleta, y que te dejó por borracha, pero también él como que corroboraba lo que había dicho... Que eres ladrona de antes, Ay, le dio a mi amigo, uno puede decir que haya dicho que había ladrona... Ve del lenguaje al final del programa. Que vamos a mandar al final del programa, Fea Culiá, para que aquí no estamos una mintiendo. el darle por demás, Aguadona Culiá. Oye, veneno... ¿Quién es quién para decir que son gordas? Gracias. Ya, nada aburrió. Oye, pero la chichi me recuerda como cuando... en los comités de la vieja pata un audio peleando... Pero mira, yo soy de la idea, que si uno dice una cosa, el otro dice lo mismo, el otro dice lo mismo, ya no, no, la mentira no tiene que ser. Le cree a la chichi Legrand, sí, es una buena muchacha. No, es kitty patita suave. ¿Tú tenías el número de Elías? No, el cual es que está basado el tope de ahí. El 54% no le cree, mi madre. Bueno, chichi Legrand, no te creen en él. Oye, ¿dónde está el chico a pedirme un par a mi chiquillo para que no me estén pelando? Sí, pues no estén mis chicas. Leito, por favor. Es que el dedo le puso el globo, era un par a la cerveza. Tocamos el tema con la exclusiva de Miquel, esta, parecía que yo estuviera en la población. No, pero igual te tengo. Pero mira, tenemos a alguien más. Yo creo que hoy día, ¿qué haces? Mira, con la intervención. ¿Usted sabía de estas costumbres que estaba pasando dentro de la chichi? ¿Le robó alguna vez o no? ¿Usted supuesto que la habían robado dentro de todo arriba? La chichi me quedó en Viña. ¿Vaya a veces cuando la vamos a probar? Y jamás la robaba. ¿Ya viste entonces? ¿No ves? Yo creo que por lo menos hoy, en Cuatón Parrillero, se cierra un poco el caso de la famosa Amalia está perdida. Yo igual doy fe, por ejemplo, yo también estuve una temporada con los chiquillos en Viña, y con la chichi con sus cosas. Yo sé que la vieja es desordenar a cagar, porque la chichi es de las transformistas que por ejemplo llega... Llega a maquillarse, y saca una bolsa llena de hueá, y saca otra y otra. Esa, pasen eso a los chiquillos. Perdón, estoy en el tío de aquí, y la otra va a ser requerida. Ya me notan de ahí, por favor. Porque la otra no quiso, la otra no quiso que ir a comprar la fea oscuridad. ¿Estamos vivos? Oye, pero, sí, pero bueno, uno tampoco puede meter las manos al fuego por nadie, pero lo que más rescatos de estas llamadas... fueron los feas oscuridades. Que tu amiga Miguel te hizo reír, mira. ¡Ay, qué lindo! Estamos marcando un precedente de que te estás riendo con ella. vamos a hacer un pequeño, tenemos el sport de la... de la quita, amor, ¿lo tiene señor director? Le salen buenas calles. Oye, este día, quiero comentarles algo, porque, se viene a Trevipatúa, se viene si fue Tonko o no fue Tonko de la Bailey, eh, tenemos una gran artista, que está en asiento, que ganó en los últimos Verses, ¿cómo se llama? Versus Drag Queen, Versus Venezuela. eso, Venezuela, díganlo de nuevo. Quita Amor ganó esta última temporada de Versus Drag Queen, que fue una, eh, una temporada cortita, con pura drag venezolana. y ella va a tener un show especial, porque uno de los premios del Versus, es que Versus, la producción, le organiza un show. Un show. Que va a ser el Teatro Fiebre, que se llama, eh, Con Amor, eh... Aquí está, se llama, Un Show de Amor con Quita Amor. Mis amores, hoy día, hoy día, en estos momentos, a las 12, puede adquirir tus entradas, eh, con la segunda preventa, con la cual tiene un valor, el día de hoy, de 10 mil pesos, porque después ya sube a 12 mil pesos. Este Teatro Fiebre, es el Teatro Coca-Cola. ¿Tenemos la publicidad? Ah, muchas gracias, por eso tengo directora. Para mí me encanta que llegan ahora a Quita, tengo que decir. Grandes invitados, un elenco de bailarines maravillosos, y una puesta en escena única, acompañada de un show, por supuesto, de la gran Quita Amor, que es una nueva artista que está en asiento. A mí me encanta la Quita, porque ella aprende, es aplicadita, trabajó con nosotros. Esperate, ¿qué dijo este? ¿Dijo Versus Queen? Versus... Ah, que la gente... No, yo lo dije. ¡Ah! Entonces, estamos viendo la publicidad que esto va este día domingo. Así es. Este domingo, a las siete y media de la tarde, donde... Eh... En donde estaré, por supuesto, junto al director, se acaba de informar. ¿Vamos a estar ahí o no? ¿Dónde? En Teatro Fiebre. A ver, por favor. En Teatro Fiebre, a las siete y media, porque yo ya tengo la invitación y para que vamos los dos a cubrir este evento. ¿A dónde va ahí? Al Teatro Fiebre. ¡Ah! ¡Hemos dicho la información! ¡Dónde y cuarto! A las siete y media de la tarde, en Teatro Fiebre. ¡Este domingo! ¡Este domingo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Mira! ¡Mira! ¡No, no! ¡Mira! ¡Ah! ¡No digas nada! ¡No digas nada! Ya lo saben, quita amor, está en la publicidad, apoyemos a este gran talento venezolano, que trabaja, paga su imposición, así que merece estar en Chile. ¡Un aplauso! ¡Oye! Estamos contentos y también felices, agradecidos 15, 8, 20, 6 y 9, 2. Vamos avanzando rápido en los temas, porque la gente ya está moviendo los pasos. No, mentira. No hemos bajado los 500 personas. ¿Cuál es el premio? Y se lo agradece. Están los premios. Muchas gracias, Tevi. Hable usted, Tevi. La gente puede mandar etiqueta a Instagram, arroba Toros en las bajo CL, y tenemos dos ropas de interior maravillosa. Uno para activo y el otro para pasivo. Recuerden que Toros Cruising House tienen contacto y tienen los días viernes y sábado, hasta las 7 de la mañana, para que vengan a poder aquí chiquillos a pasarla rico. Y tienen los contactos siguientes, más 569-76-213-247. La gente va a alcanzar a notar. Pero después ve de nuevo el programa. Tenemos un enlace abajo. Más 569-991-998-667. Y recordar que su Instagram es toro-cl, que al final este programa se regalan a los que están siguiendo el Instagram. Oye, y este viernes tienen claramente espacios temáticos, que lo pasarán increíble. Así que escriban ahí a Instagram, toro-cl, y a disfrutar de este espacio maravilloso. El darle información cuarto cur. Sí, bajé. Bajo. Con el tema Gali. Qué negra. Oye, pero que es un verdadero laberito abajo. Déjelo bajito. Y no fue solo. Se fue con el niño de... Con el invitado. Con el invitado. Llegó el momento de hablar de un concurso... Hay zona de Glory Hall. No, ya hay ducha. No sé, yo no he venido. Yo he venido el viernes, pero como ando ocho con la hueá. Este día viernes es el lanzamiento del concurso... ¿Cómo se llama? El del doble. Mi nombre. Mi nombre es... Ay, veamos la hueá. Me la mandó el fly. Yo le dije que... Todas las boletas así, chiquillos. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a ver el concurso el día viernes. Nos vamos a hablar del tema... Si es Tonko o no es Tonko lo de Carolina Bailey. Mi doble. Mi doble. ¿Dónde está la Bailey? Y antes era la Yuji que llevaba a la Ivanka a los eventos. Ahora la Bailey llevó a la Ivanka a la cero. Por supuesto, para este proyecto. Ahora, eh... ¿Salió la galera Bailey? ¿Dónde ella...? Ay, no le manté ese pantallazo. Se lo me olvidé. Yo tengo un audio. ¿Tiene un audio? ¡Toma! ¿De quién? De la amiga de ella. ¿De la amiga de...? De... Ay, ¿cómo se llama? De ella allí. De que estuvo ahí en el... Bueno. El panda... Estuvo esto. ¿Dónde salió? ¿Cuándo publicó... Alto Macay? ¿Dónde... Si me puede ayudar Temi con el tema? Oye, si Alto Macay publicó... Ella... Subió un video... Donde salía con el mismo traje que iba a interpretar a Francisca del Solar en el Amigues Rivales. Y... Sale un comentario donde ella pone el pantallazo en medio de sus videos. Donde dice... Eh... Que Carolina Bailey publicó cuerpo de hombre. Cuerpo de hombre. Luego sale... Alto Macay publicó este video en la mañana. Ella después lo bajó. Pasaron dos minutos y lo bajó. Pasaron dos minutos y lo bajó. Porque yo... Justo me estaba viendo... Malareando. Y se lo mandé a Hernando al tiro. Y después me decía el mensaje no enviado. Porque claro, ella lo eliminó. Pero sus compañeras también son de apoyar... De... Tanto Dani Garcini. Del clan. Porque es un clan. Todo el equipo del canje. Todas las compañeras empezaron a publicar que... Ya había que... Basta de hablar de los cuerpos y esos comentarios. A mí antes de... De eso me habló Julie London. Ah... Julie London. Una grande... Por supuesto. Una grande... Una de contramano. En donde me dijo que estaba preocupada por su amigo. Porque su amiga había... La habían hackeado el este. Yo lo supe antes de que se publicara que él lo habían hackeado el este. Ya. Y ella estaba súper preocupada porque sabía que eso iba a pasar. Ah, o sea, tú estás dando fe que realmente le hackearon la cuenta... Según... No. Lo que me está diciendo Julie London, no creo que Julie London se prestaría para esto. Entonces... Tú la conoces. No. Ella no se presta para esto. Pero sí estaba muy preocupada por Carolina porque... Ella la llamó angustiada. El... Porque no es primera vez que le hackean un... Un Instagram. ¿A quién? A la... Carolina Bailey. Bueno, ahora... Hay algo que... Aquí tengo un audio, no sé si quiera mostrarlo. Escucha el audio, porque esto es un país... Es un país... De Julie London. En donde ella fue la que me... Se contó a contactar. Hola, mi bebé. ¿Cómo estás? Tantos años, tantos siglos. Aquí, la más odiosa del mundo, pero tengo corazón. Eh... Te voy a... Te la voy a hacer lo más corta posible. Pasa que... Caché que mi hermana comadre, Carolina Bailey, está con un rollo porque parece que... Sale un comentario de ella, supuestamente de ella, en las redes sociales de una chica... X, comentando y hablando sobre su cuerpo. ¿Cachai? Creo que le dijo que tenía cuerpo de hombre o algo así. Eh... Yo sé que vivimos tiempos en los cuales no podéis opinar al respecto de esa weá, pero... Yo te digo a ciencia cierta porque hablé con la cara hace poquito y les hackearon su correo. Esta weá no es fatal... Perdón, su Instagram. Esta weá no es fatal con los Instagram. No es primera vez que le borran una cuenta o le cierran una cuenta, por ejemplo. Perfecto. Perfecto. Entonces mi chiquilla, mi comadre y mi hermana, está súper afectada porque esta weá no es resensible también. Y tiene su cuento ahí, ¿cachai? También con su cuerpo ella, ¿cachai? Porque también es trans. Entonces, como que me dice, yo no voy a andar medio supinando ni diciéndole weá, me dice la gente, pues, ¿cachai? Entonces, me dice que le hackearon su cuenta, cerraron su cuenta y ella no tiene el acceso, ¿cachai? Porque fomentó odio, no sé qué weá. Eso ya la ha pasado antes, la han denunciado por nada, weá. Y ha tenido que armarse muchos Insta. Entonces... Eso. Me... Te lo comento porque yo sé que tú eres una figura muy importante. Bueno, está ahí nomás. A ver, tenemos una encuesta. La gente le crea la Bailey, estonco de la Bailey con la Ibanca, porque esto también la Ibanca subió a sus redes sociales, donde ella puso, está bien amiga Ibanca, que hay que cuidar la nueva casa. Está bien, pero ahora... ¿Tú piensas que podría ser una estrategia para precisamente generar ruido por el realismo? Porque en realidad, o sea, para mí, yo lo veo desde ese punto de vista. Yo tengo... ¿La cuenta la recuperó? Yo tengo... ¿No la recuperó? No. Está eliminada. Ahora dicen... Claro, porque ellos también publicaron, y su compañera y el canal también que está trabajando con ella, publicaron que no fue a Anto Macay la única persona que le dijeron cosas de odio. Entonces, ellos pedían que la gente que recibió mensajes, supuestamente de la cuenta de la Carolina Bailey, que se lo mandara... ¿Hay algo que no me quedó claro? Ayer en Del Lenguado... No me acuerdo... Parece... Porque la Bailey dijo en el audio que mostraba en Del Lenguado, de que no... Como que no conocía a Anto Macay. Me dio a entender... ¿Ustedes vieron el programa? Entonces, como que daba a entender eso. Pero después otra dijo... Dijo la Facul, si no me equivoco, que parece que sí la conocía. Entonces, yo quedé como conociendo esta interrogación. No quiero quedar de mentiroso. ¿Me entiendes? Porque eso fue lo que yo entendí ayer de Andy. Ahora, yo creo... Ella es trans, como lo está diciendo la Julie London. Ella es trans. ¿De qué le sirvió atacar a alguien que... Tengo entendido que Anto Macay no es trans. Ella es transformista. Y trabajara con un cuerpo de hombre. Yo nunca había escuchado que Carolina Bailey denostara a alguien del ambiente. No sé si... Tú me puedes corroborar. No, yo estoy diciendo. Yo históricamente nunca había visto a Carolina Bailey peleando con alguien. A menos que sea la otra Madonna. ¿Cómo se llama? La... La Diana Grossman. Que son las únicas que se han peleado históricamente. Esto netamente por el personaje. Pero nunca ella estaba metida en conflictos. El derecho a la duda, totalmente. Creo que... A todos les puede pasar. Ella también es una persona de edad. Hay que recordar eso a la gente. Porque la gente... A veces la persona de edad no tiene mucha interacción en las redes sociales. La Carolina Bailey. La Carolina Bailey. En las redes sociales le viven hackeando. Ella no es el primer Instagram que ha tenido. Yo he visto como tres. Que se lo han cerrado. Se lo han cerrado. Entonces también es cierto lo que dice un poquito la Jolly London. Ahora. Cada uno sí tiene que ser responsable de sus propias redes sociales. Eso es súper importante. Si te hackean o no. Lo que le corresponde en esta pasada. Igual pedí la disculpa. Porque ocuparon sus redes. Claro. Para hacer algo malo. Y alguien que... Lo más lindo de todo esto. Que quiero rescatar. Que todas las chiquillas del clan subieron. La unidad de... Para no pasar a llevar el cuerpo de alguien. Y me encantó eso. Y la unidad desde la cabeza. Que Marco Antonio de Alcánchez. Le mando un beso. También a Dona Morel. Habla muy bien de eso. De esa empatía. De esa unidad. Que deberíamos... Que es un ejemplo. Que deberíamos... O sea que en las toas. No puedo llevar un reemplazo. De otra persona a un programa sin preguntarle. No. Ah, pero tú crees que esto lo hicieron para llamar la atención. No. Tiene que haber esto. Por eso respecto a ese reality. Yo sé de muy buenas fuentes. Del interno del acero. Que le dieron un plazo de un mes. Y no le funcionaba. Para afuera. ¿Quién te dijo? Atención. Acaba de decirme mi director. Pero tú este lo dijo. Me encanta. Me encanta. Porque aquí hay exclusiva. Porque usted puede decir. Ah, este tema. Ah, ya lo tocaron ayer. Mijita, pero aquí. Está detallado. Está detallado. Bueno, y hay que también reconocer o recordar. Oye, disculpa. Disculpa. Que esta introducción animadora el día de hoy. Pero es que es importante recalcar esto. Recalcarlo. Si esto no funciona un mes. No ha. No va más concurso. Si esto no funciona un mes. No va más concurso. Después. Baby. No me llames. Ahora yo entrevisté al Ramos. También en la final de estos shows. Y él dijo que ellos son totalmente anexos al concurso. Ah, como una producción externa. Sí. Que ellos ni siquiera saben quiénes son los participantes. Que ese es un proyecto. Es como la ciudad farándula gay cuando llevaba reglas. Bueno, ya. Ellos solamente son el local y todo. Pero el proyecto no es. Ah. Ese proyecto de los dobles. Ese proyecto de los dobles. Se realizó en la casa de las flores. Y estaba precisamente Ivanka Di Lorenzo con Carolina. Ahí donde pelaban a la veli. Ah. No. Después. Porque después pelaban a la veli. La Ivanka salió de la casa de las flores. Y ahora está en Farinelli. Ya. Y Carolina siguió siendo parte del elenco de las flores. Ah, pero así está entendiendo como que la Ivanka pelaba a la veli. No. Estoy diciendo. Ah, ya. Mira, tú lo estás diciendo. Él lo está diciendo. Para que no quede uno. Recuerden que ese mismo proyecto no tuvo final. Nunca le hicieron un final. En donde. Mojate el pot. Mojate el pot. Mojate el pot. Un niño se bajó. En Tristan. En Tristan. Y lo hizo público porque no le pagaron. Porque el viaje era. Se iba a terminar una parcela en San Bernardo. Estamos tocando todo lo que sea. Usted es público. Esa es la segunda etapa del concurso. Porque lo hizo solamente ahí Carolina y ya no estaba con Ivanka porque Ivanka ya claramente no estaba en la casa de las flores. Ah. Y ahora vuelven de nuevo a juntarse ambas. Vuelven a juntarse ambas. Mejor dicho Carolina llama a Ivanka y la invita al proyecto que yo creo ella presentó en Nueva Cero Discoteca. Obviamente. Porque no sé si el proyecto es de los dobles. La idea y el proyecto es de Carolina o es de Ivanka o es de las dos. Porque recuerdo que la segunda temporada en la casa de las flores lo hizo solamente Carolina. Lo que también tenía un poco molesta a Ivanka. ¿Me entiendes? Porque lo estaba haciendo sola. Yo no sé si es eso. No se está moviendo de los pelos. Mi pelo marate. Ya. Lo estaba haciendo sola y eso le molestó a quién. Diga las cosas. Mójate. Yo creo que eso claramente le molestó a Ivanka porque yo creo que ahí había un trabajo en conjunto. No creo. Me lo sé. Porque ella lo manifestó a mí. Me lo dijo en su momento. Que a ella le molestaba de que de alguna u otra manera la idea o el proyecto que era de ambas lo estuviese haciendo sola en la casa de las flores. Pero una cosa era obvia. Era un proyecto que se hacía en las flores. Pero mandámonos peinetas. Nando Ruiz. ¿Le va a ir bien o mal este proyecto? Mira. Yo. A mí me llegó ese día. No. Pero como rey de las farándulas. Espérame. Ese día me llegó como para que yo lo compartiera. Me lo mandó. Algo. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe. Hablo con la señora Bailey. ¿Con qué? Perdón. Hablo con la señorita. Perdón. 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 No quiero que me discrimine. La estoy llamando para que usted cuente su verdad, amiga, porque estamos en Guatón para ría, en un programa que sí tiene reintin y tenemos 500 personas. Y por supuesto, queremos escuchar tu versión amiga Porque yo dije, sí, mi amiga jamás Yo la he visto involucrada en estas cosas Sé que con un copete se pone media veleidosa Pero Se le cruzan los cables como la Nando ¿Y quién no? Dijo Homero Simpson ¿Te hackearon o no te hackearon? ¿Te hackearon o no te hackearon? ¿No te hackearon? Pucha, no sé por qué hay gente tan mala Puegón, qué onda Pero por eso te estoy llamando Porque de verdad Estoy preparando todos los pormenores del concurso Mi doble cero Y estoy súper enfocada en esto, ¿cachai? Y imagínate, me encantaría tener tiempo para insultar a alguien Porque de verdad, yo insultaría a varias Pero no tengo Amiga, invitada el próximo lunes Tú sabes, amiga Hablamos lanzamiento y todo De verdad que estoy enfocada en mi doble cero Ya tenemos 15 participantes Unos dobles sensacionales Entonces Estoy súper con eso Eso Toda la buena vibra Entonces para eso ¿Este concurso es tuyo? ¿O lo creo Casa de las Flores? No Este concurso Yo le presenté el proyecto A Casa de las Flores Y ahora lo traslado A Nueva Cero Biscotec Donde don Miguel me ha aprobado todos los presupuestos ¡Ah, eso! Con la ayuda del Vladi Oye Voy a decirte No sé ¡Ja, ja, ja, ja! Oye Esto lo maneja Una productora aparte Eso tiene que existir siempre ¡Eso! Me gusta ¡Zorra! ¿Ah? Para los blancos ya tú sabes Por supuesto Pico chico Claro, soy el Tevi Hola Tevi ¿Cómo estás? Bien Mira, yo te quiero preguntar Bueno, yo sé que ya Escuché que estás enfocada en el proyecto Pero no podemos dejar de nombrar lo que pasó El comentario de la toma acá Te quiero preguntar ¿Cómo te sentiste tú? Porque ella tuvo un respaldo de todo su equipo Te empezaron a mencionar Te empezaron a criticar Sobre lo que tú supuestamente habías hecho Antes que se supiera que te hackearon Pero ¿Qué pasó contigo en ese momento? Algo me mandó Taina Kellen Parece No sé Una foto o algo Pero en realidad no entendí nada No entendí nada Hasta el momento De que quería ingresar a mi Instagram Y no pude entrar Entonces Como que de ahí Como que me metí así Como que la Taina me está hablando Y me está mandando unos mensajes Que no entendía muy bien Y después me dice Carola ¿Cómo estás? Y no sé qué Tú escribiste esto Y me mandan un pantallazo Y yo le digo Wow Dije ¿Sabes qué? Me acaban de hackear Mi cuenta de Instagram Y yo creo Que tienen que haber mandado Montones de otros mensajes Para que cerraban la cuenta Después que yo subí Todos los videos del concurso Toda la publicidad que tengo del concurso Mi doble cero Me han bajado el Instagram Pero así me lo Lo desvanecieron Así prácticamente lo desvanecieron Caro ¿Tú le escribiste a Anto Macay? ¿O conversaste con ella después de esto? No Es que eso es lo otro Que yo Nunca en mi vida Me he cruzado con esa persona Ni siquiera la conozco Como transformista No lo que quiere preguntar El TV Si acaso después de este impas Aunque tú no fuiste Disculpa Le pediste como una disculpa Por esto O conversar Pero por qué voy a pedir disculpa De algo que yo no hice ¿Por qué voy a pedir disculpa De algo que yo no hice? No, no Yo no te preguntaba Caro De pedir disculpa Pero a lo mejor Haberle dicho Oye, ¿sabes qué? Yo no fui Me hackearon Yo no la conozco Yo no la conozco No tengo comunicación con ella Ni siquiera la seguía en Instagram No la conozco ¿Cachai? Entonces ¿Cómo voy a hablar mal De alguien que no conozco? Bailey Lo que sí yo te quiero decir A lo mejor ella famosa En su región Y me parece increíble Pero de verdad Yo nunca me la he topado El nuevo evento que yo hago Entonces Yo no la conozco Bueno Bailey Yo te quiero Desear todo el éxito Para este día Viernes En el lanzamiento Junto a Ivanka de Lorenzo También Que está Y están todos invitados Ustedes Por supuesto Vamos a tener Un caudel de inauguración ¡Toma! No puedo ir Pero no sé ¿Qué te importa vos? Ya Bailey Ya pregunta Oye, una consulta Otra cosa ¿Tú fuiste llamada Para Gran Hermana 2? No, mi amor Yo no me presento Esos concursos Mi vida No No son mi estilo De verdad No son mi estilo Me encanta el éxito Pero no comparto mucho ¿Para dónde va la micro? Un concurso es un concurso Hay que demostrar talento No Yo ya tengo un nombre Mi amor ¿Quiénes son? Me encanta Me encanta Bailey Muchas gracias Que te vaya un éxito Vamos a ver si acaso Tenemos noteros Que pueda ir día a viernes Ahora es parte De mi grupo de amigas Junto con la Kazumata También Y otras Muchas gracias Bailey ¿Ya? Que estén bien Buenas noches Los quiero mucho Saludos Chao Mi amor No te tomas Estoy escribiendo Chao Yo igual Tengo algo que decir Con respecto Un poquito A lo que Escuchamos de la Caro Yo creo que La gente está opinando En el chat Yo creo que No sé Podemos interpretar De que Fue real Que la hackearon Que no Pero yo creo Que también Un poquito La actitud Que ella Enfrenta Esta llamada Igual como Que la gente También Cuestiona eso O sea Mi pregunta fue No le pediste disculpas Yo te entendí Lo que estaba queriendo decirle No la conozco Si Si estamos viendo Que fue viral En ese momento En el ambiente De que la persona Es como más bien Dar explicaciones Como figura pública En el fondo De que En el fondo No es ella La que está atrás Y hay un tema Que Porque si no me iba a pasar A mi no me molestaría Por ejemplo Hablarte y decirte Oye ¿Sabes qué? Yo no fui Pero mira Me van a tratar De veleidoso De insidioso De falsa De falsa Pero Yo de verdad Yo que de negra Porque es muy estilo Nuestra escuela antigua La ve y le dice No sé si se la conocía En su región Y sonó como Venigrando Si o sea Con todo el cariño Me da lo mismo Que en él Yo no fui Yo no la conozco O sea primero No la conozco Uno no tiene que conocer A todo el mundo Pero si se la conocía La Andes La Andes Se ha ganado Bueno quizás Ella no vive Tanto redes sociales Señor director Yo le voy a decir Que en este momento La Andes Se me cayó Como el rey De la farándula ¿Por qué? Porque lo primero En vez de ser tan salamero Con ella Tendría que haberle preguntado ¿Crees que En verdad que te dieron Un mes de plazo Para que funcionara El proyecto Tal cual Tal cual Tal cual Mira ¿Crees que se va a funcionar? Si tal cual Mira la llamo ¿Qué te crees tú Que viene aquí A desafiarme? No te despido Porque eres un gran director No te despido Porque ya te pagué el mes Claro Y porque está pagado el mes No le ha pagado nada Es más Estoy redactando el contrato Porque aquí si valoramos a la gente Y se puede enfermar Y le vamos a dar licencia ¿Igual que tú? La estoy llamando ¿No puede ir al macho? ¡Ándame! Ya está Que no lo contestó Ahora no quiso contestar Ya pero Le voy a mandar un audio No pero Eso era como un poquito A raíz de lo que también La gente percibió En la llamada Te estoy llamando Para acertar Mira porque me están tratando Y no te hice la pregunta ¿Es verdad que les dieron Un plazo de un mes Si no funciona el concurso Para afuera del concurso? Solamente eso hija Y muchas gracias por haber llamado Yo tengo también Otra opinión Con respecto a lo que dijeron Gracias por haber aceptado el llamado Claro El concurso puede ser muy Externo al local Pero yo creo que también Tiene que tener un respaldo Del local Yo creo que decir también Ramón con todo el respaldo Que también le tengo Como decir Este es externo Yo no tengo nada que ver Como que también Desvaloriza un poquito El concurso Claro Porque también tienes que pensar Que es tu escenario Lo que se está mostrando No van a hablar De la producción Que lleva al reality Van a hablar De la disco El reality El reality que hace Nueva Cero Que es lo que no resultó El reality de la Cero No van a decir No resultó el reality de la Bailey Y eso va en perjuicio De cualquier otro proyecto Que Nueva Cero Que era levantable Es decir Ah Como el fracaso que tuvo No Entonces genera Igual un arrastre Yo creo eso A la discoteca Si presentaron el proyecto Tenemos que remar juntos Este proyecto es de nosotros Es de la Cero Y estamos trabajando Pero por lo que dijo Carolina Está con todo el apoyo Dijo que don Miguel La había aprobado Dijo que me aprobó Yo me eché la talla Y el Vladi Que en el Vladi La es pareja de la Carolina Para que no diga Que no soy de la carámbula Y dijo Tú sabes que siempre Tienes que ir para los blancos Y la apoyó Y está bien Lo que pasa es que yo he hablado Con mucha gente Y todos dicen Que no va a durar el mes Conchetumas Hay que dar el beneficio De la duda Mira Yo tengo fe De que toda persona Que lleva un reality nuevo Con personas nuevas Tiene un alcance De más público ¿Qué día se va a hacer? Los viernes ¿Y cómo les fue Al reality anterior? Mal Mal Sí, pero es que repetiste Personajes que no llevan gente Pero acá Hay personajes que no habían estado Como la novia Que no habían estado años En un reality Pero no llevan gente Por eso El Ramón Cuando yo lo entreviste En la esquina Le dice Muy buenos personajes Pero no me trajeron La gente No lo esperas Espérate Me estoy riendo de esto Oye Me aculeado Un grupo Para llevarlo Como transformista Han subido la foto Porque la están buscando Por deuda ¿Dónde está? Vamos a mostrarla Kiki Patina Soares ¿Se ve la cámara? Sí Se ve Ahí está la chichi Ya la están buscando Por favor Si usted sabe Está picada Porque no la dejé hablar más Si ya se estaban bateando Así que bueno Se busca la chichi Se ha robado La maleta Imputada Ya Vamos ahí Señor director Porque nos vamos a llegar Al último tema De ¿Cuál es que? ¿Cuál es el sueldo? Ah, de toda la razón Se viene amigas y rivales Ahora sí Pero que Vamos con el comercial De Club Space Por favor ¿Voy a tirar Amigui Rival Antes que hacer No, no, no Vamos a ir con Tenemos un invitado Porque vamos a hablar Del concurso de Jontra Manos Que viene por supuesto Viene el cumpleaños de la Joy Que es breve Para mostrar que la agua Estuvo llena Para que la gente Después no se conecte Además que va a salir También después en Canal Fem Claro En otros canales Todo lo que es Y por supuesto Ya se viene Atribiando O sea, perdón Amigas y rivales Con todo el escándalo Con llamado Y tenemos a Ignacio Suta Que es participante Y es parte del Estado de Farinelli Que está también Trabajado O sea, en el concurso De Contra Manos Yo soy cantante Soy cantante Vamos con los dos comerciales Yo he metido para allá Club Space Y estamos Sí Club Space No se enojen conmigo Usted sabe que yo No sé La única discoteca Es de Concepción Gracias Vamos Es de Concepción ¿Vamos ahora? Bueno, señores y señores, ahí tenemos Club Espais, por favor. Atención que la tía se le va a la Lona no para el bosque. Club Espais está ubicado en Avenida Manuel Rodríguez, 889, esquina Castellón-Concepción. Atención, viernes, sábado y víspera de festivo es donde abre nuestra discoteca, desde las 11 y media de la noche. El día viernes la entrada está rebajada, barras 2x1 y los estudiantes ricos que van a estudiar en la Universidad de Concepción tienen entrada liberada. Sábado, entrada 2x1 hasta la 1 de la mañana y gratis para los clientes de Los Ángeles, chillan mostrando el viaje o el pasaje. Sábado, las más variadas fiestas con las temáticas, con participación y performance de los dos más hot de la región y de Santiago. Todo está a cargo de nuestra anfitriona, Kevin Taylor, ganadora de un race a la mejor transformista regional. De un Francis François al mejor espectáculo regional. Y también, primer lugar del último Gran Camarón. Lo puedes encontrar en Instagram, en Club Espais, guión bajo, Concepción. Y tengo otra información, la última, la discoteca se llama Club Espais, ¿está bien? ¡Es que me cuesta, no se llama Dubái! ¡All Spice! La fiesta, la fiesta que está este sábado es la fiesta Dubái. Ya, la discoteca se llama Club Espais. Digo, por favor, Nando, estamos chateñidos, nos vamos a compartir un link, pero pasa bien la hueá. ¡No acabo de pasar! ¡Listo! Ahora voy con tu casa. La gente de este Club Espais. Bueno, la hueá es el boté, y el que está ya en posesión, y el que está ahí también. Y que se llama, ¿cómo? Está ahí. Ya, estamos con la casa propia. Boca, había estado hablando más como el Jano, ¿no? El sueño de tu casa propia ya es posible gracias a tu casa, cuando es el punto CL. Deja de pagar al riento. O cumple verdaderamente el sueño de tu casa propia, contacta a tu casa.cl, al fondo WhatsApp, más 569-4810-8728. Evaluamos en 72 horas. ¡Vamos! ¡Cucha resultados! Tu casa.cl, déjala rentar como las pobres, como la Nando, que tiene herencia, pero no salta al final. Cúmlete la casa propia, esta es tu lucididad. Y quiero mandarle un gran saludo a quien quizás puede volver como auspiciador. Nando Space. Nando Space. Puede volver como auspiciador, y son mis amigos de... De esto es donde toman el examen del VIH, no sé por qué me van a auspiciar. Pero siempre han estado conmigo, se me olvidó el nombre, los de la escuela. Bueno, pero regresen conmigo, porque yo los amo, los adoro, y gracias por haberme apoyado en toda la temporada de Cuatrón Pabrilleros. Nuevamente va, quiere, me dijo, llámame para conversar, pero hoy día como estaba topada, no pude llamar. Así que muchas gracias, y vamos ahora con... Examen Space. Examen Space. Ya, vamos, me voy para allá, me voy a la puerta de la luz. Ya, vámonos con el cumpleaños, adiós. Soy el director, ¡ponga la nota! Espérame, vamos con la nota del cumpleaños. De la Joji. Lleno, lleno de marido. Llenamos. Y que teníamos el video del Space. Ah, tan chiquitosa. Oye, gracias chiquillo, ah. Hoy la gente me da cuenta, toda la gente se... Ahora sí, mira la escena. Cumpleaños, 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 cumpleaños. Eh, sexo también la hemos visto. Sí, obvio. Yo creo que puede ser, quizás, me encantaría, ah, yo antes decía hacer una teleserie, pero yo la hice ahora, pero con, como de hombre más bien. Fiscal, pues. Pero a mí me encantaría, quizás, hacer un personaje de transformista o de Joji en una teleserie. No sé, algo así, ¿cachai? ¿Todavía le quedan desafíos, entonces, por eso? Y no es que, mira, o si no los inventó Alejandro, porque yo siento que una nunca debe agotarse de reinventarse, ¿cachai? Y yo sé que en esa reinvención es como una aventura, porque de repente hay cosas que van a ser asertivas, otras que no van a gustar, y aquí y acá, pero ¿sabéis lo importante es estar como... Mira, yo aprendí que lo importante es que hablen de ti. Obviamente. Pa' bien, pa' mal, da lo mismo, porque hoy día de repente hablan bien, ya, ok, pero cuando hablan mal, como que es mejor. So, desde ese día que era Joji, no se cambian la ropa. Desde ese día, no, oye, no, pero bueno. Anda y pasá como la chichere grana. La ropa se le fue en la maleta. La ropa se le fue en la maleta. No, es que yo hoy día, mira, es que... No, pero nada, felicitarte, porque la casa estuvo llena. Estuvieron muchos artistas, estuvo presente, Canal Fem, estuvo presente también. Exodo. Exodo también estuvo presente. Te ve más. Te ve más. Te ve más. Arie Moreno, un saludo para él. Infiniti también. Infiniti también. Infiniti también. Eeeh... Tu es metal también. Tu es metal. Oye, la casa llena, mucha gente. No hay novedad que yo y siempre tenga casa llena en su cumpleaños. Así es. Todo salió muy bien. Todo muy bonito, todo bien. Hartos invitados, público súper bonito que igual te sigue, compañeros artistas, comunicadores. De verdad, yo nada que decir. ¿Alguien que te ha faltado? Eh, faltaron varias. Por ejemplo, un ejemplo de que yo, quizás el viernes igual es complicado, porque el viernes igual es un día que trabajan. Pero alguna, por ejemplo, la Larsson llegó temprano. Y hubo un problema técnico, entonces justo se tenía que ir a Jara y Nelly, entonces nos digan que la que no pudieron ir porque son viernes, simplemente quizás alguna, porque la Ivanka estaba invitada y no fue. Oye, y a mí me sorprendió, oye, a ver, pero ¿por qué no eres más directo que no seas la pregunta? ¿Hay algún alejamiento con tu amiga? ¿Qué te dice? Nah, es que me está hablando. Oye, vamos con la pregunta en cierto. ¿Hay un alejamiento con tu amiga, con Ivanka y Lorenzo? Ah. ¿Hay un distanciamiento? Mira que se le... Yo, 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 yo te pregunto, no es porque él no está hablando. Yo no hablaré nada. ¿O no? ¿Sí hay? Sí, pues hay un distanciamiento con mi compañera, pero un distanciamiento... Ah, compañera, ya no son amigos. Es que no, pues no, pues la amistad se quiebra cuando obviamente hay un distanciamiento. Y yo lo tuve, yo con ella andéramos de todos los días hablarnos, ir a casa, juntarnos, comer juntas y todo. ¿Y esa amistad era quizás porque tú trabajabas con ella cuando tú la llevabas a la casa a las flores? Y después como ya no... ¿Para qué voy a venir compartiendo con ella? ¿No sientes así? ¿Tú dices como que quizás como que era un poco con interés, una cosa así? Sí, directamente como soy el rey de las fraturas para que después la lejacho no me esté palabriando. Sí, ¿para qué? No lo digo yo, lo estás diciendo tú. Sí, pues yo estoy preguntando. Uno podría pensar que sí, porque cuando uno de repente, cuando las personas ya dejan de importarte, no sé, pues cachai, se alejan. Yo con ella siempre he sido súper como respetuosa con ella, respetuosa con ella. Pero, pues ya, tú sabes, tú cachai, vos cachai. Bueno, ¿quién dice la gente que las ocho están pendientes ahí? La Yogi le comió... Dice, faltó la Ivanka Spey, dice la Yani, faltó la Susi, que ocurrió, la Susi Lamarque. Dice, el Roger dice que va a invitar a la Ivanka, la Ivanka tiene el viernes a las cero, voy a invitar a la Yogi. ¿Irías el viernes? ¿O tienes pega? ¿Quién me dice? Ah, el doble, el DJ Roger. Oye, quiero contestar, de que no me contestó la Bailey, el WhatsApp, la pregunta. Mau dice... No, no lo voy a leer, esto es muy... No, no sé, no sé, no lo leía. Dice, ¿cuál transformista les cae bien y cuál peor de las conocidas? Nando, ¿qué pasó con la Tina Watch en Farinelli? Pregúntale, Dani, ¿qué queremos saber? Pasó lo siguiente, la Tina, después, pues estamos hablando de la Yogi, la Tina Watch, yo le di una oportunidad, se le apoyó, como también la apoyé en pandemia, esto está todo ahí. Ella llegó ese día, yo le encontré que no estaba en su, porque ella estaba en el centro rehabilitada. Ahora, ella me contestó, yo le dije, está impuestita, y me contestó mal, con grosería, entonces, yo dije entre mí, no tengo por qué pasar malos ratos, si yo soy el que está, estamos apoyando. Entonces, me da lo mismo lo que haga, o sea, yo la apoyé con su vida, todos podemos tener de calle, es como decía Salor Reyes. ¿Dejaste la droga? Sí, no puedo decir que dejé todos los días, porque eso no se deja en la noche o la mañana, porque me sentí hereje. Entonces, eso fue lo que pasó. Bueno, pero volviendo a cumpleaños, estuvo todo muy bonito, todo muy ok, lo pasamos muy bien. Lo felicito, porque sigue siendo la Yoyi una de las transformistas que están todos los que han trabajado. ¿Cuántas veces se hace el cumpleaños la Yoyi? Una vez, porque, el doce. Pero, ¿sabes lo que sucede? Es como la Yanyi, que la Yanyi y Eduardo Figueroa. No sé, la Yoyi también lo hace, porque es en julio, pero es el farinero. Pero yo voy a decir algo, ¿ah? Díganlo. Uno lo celebra, uno lo celebra como transformista y todo, yo lo celebro todo los doce, y súper bien, lo celebra en Terraza Limón, en Mula, y ahora en la Casa de las Flores. Pero el de Cristian, ¿recuerdas? Oye, Julián y Efraín también, pues el de Cristian. Sí, pues el de Cristian. Y el de mujer también. Y fue entretenido. Y el de mujer, ¿ustedes te olvidó que estaba repleto? Que ahí fue cuando yo tuve el altercado con mi amiga Isadora Muntiel. Entonces ahí lo repetimos de nuevo. Que tu mamá se lo tuvo en la casa. ¡Repleto! Bueno, vamos a ver, como estamos con la Yoyi, y la Yoyi tiene un concurso en contramano. Sí, espérate, espérate. Soy cantante. El día de hoy, por supuesto, tenemos un particip... ¿Tenimos? ¿Tenimos? Ustedes no han depositado 15820 de hace luego. Fernando se calentó con la vieja. ¿Un participante? Uno de los participantes de la competencia es hoy cantante que se hace los días jueves en contramano y que mañana se sube el primer video backstage a través de Canal EXO y Canal Contramano también, ¿ya? ¿A qué hora? A las 4 de la tarde. Ah, ya. ¿Y a las 4 de la tarde se sube? ¿Cuál? ¿Tira a las 9? No, porque tiene Sex Populi. Ah, bueno, a las 4 de la tarde cualquier programa marca más que Sex Populi. Oye, sí, va a estar con la edición, ¿ya? Y bueno, estamos muy contentos porque estuvo el jueves pasado con el primer capítulo y de verdad, tremendos talentos, grandes voces y de verdad muy feliz de poder estar en esta segunda temporada de Soy cantante en contramano. Bueno, váyase para allá. Estuvo la invitada Laura Bell y la Luz Violeta. En el jurado. Presentémoslos todos con actos de la hoja. En el jurado. Pero vamos a presentarlos para que la Yoye vaya para allá. La Yoye va después, cuando termine. Sí. Eso dijo. Ah, el jurado. En el jurado estuvo Laura Bell, Luz Violeta y una gran cantante que tú igual conoces que es Sandra Veronés. Me encanta ella. Fue una de las finalistas de Soy cantante uno que son tremendos cantantes. Y yo le seguí dando trabajo. Desde la misma animación del jueves. Es el vestido. No, mentira. Oye, quiero contar a la gente de que vamos a ir con uno de los participantes, de ahí la Yoye lo va a saludar y vamos a finalizar el programa con amigas y rivales, con toda la pelea, con llamado de gente que ustedes ni se imaginan señores. Depositen. Hablaste como Pinochet y sin censura. Entonces nos voy a ir para el otro lado para que después no diga que soy un lado. Y compañero, y vamos a hacer al 15820 compañero, 6692 en la cuenta del pueblo. No hay cómputo. Oye. No ha llegado nada. Ha llegado, de ahí vamos a decir. Oye, pero yo les tengo una copucha. La copucha. Te la voy a contar después. Adelanta algo. Ya. Bueno. Ya. Vamos a presentar. Oye. Pero también quiero dar un tip de este personaje. Un concurso. Un concurso. Es un tema que él lo compuso él mismo. Él mismo. El mismo. Y yo lo escuché mientras hallaba, vocalizaba. Compositor. Y me dejó negra. Tiene dos álbumes. Señoras y señores. Ahí lo escuchaste igual con el cuarto cura de bajate. ¿Estamos listos? Vamos a esperar. Bueno. Tiene dos álbumes. Este concurso va todos los días jueves en contramano. A las 9 y media de la noche. A las 9 y media de la noche. Va al concurso hasta las 10 y media. Y de ahí se va al aniversario de Farinelli Divas. Donde también va a estar espectacular. Si no, no la llamo más. Después de allá. ¿Qué cosa? Ah, y vamos a hablar de Leida también. ¿Te falta? Hay tanto tiempo. No, es que partimos tarde. Porque es como comer. No, pero, mijita. Lo importante es que quiero agradecer. Que tenemos 428 personas. Así es, con un canal nuevecito. Y ahora sí. Vaya, vamos. La de hoy mismo. La animadora el día de hoy. Yo estoy enferma. ¡No me atéan rato el pico! ¡Ah! Andame ya. Bueno. Lo voy a presentar a él esta noche acá a través de Cuadón Parrillero. Uno de los grandes intérpretes y cantantes que tenemos en Soy Cantante Segunda Temporada en Contramano. De verdad, un gusto tenerte acá. Ojalá pueden ir teniendo más participantes. Así que los dejo con todos ustedes a Ignacio Pzuna. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uh! ¡Música! ¡Tit-tot! 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 ¡Ah! ¿No me tengo esta boca? ¿No? ¿No? Dejame. Una voz que arde con pasión, desde que ya nace hay amor. Y si alguna vez caes no hay opción que renacer y causar impresión. Aunque griten todos, no debo guardar el silencio, aunque griten todos, volaré. Cuando el tiempo ya no pase, no me quedo atrás, cuando ya no quede nada, no voy a olvidar. Cuando crea que no puedo, yo voy a luchar, me voy a transformar y volver a volar. No me frena el viento, me suele llevar, tengo claro el norte y mi verdad. Ya no pierdo el tiempo pensando de más, y si algo pasa, que pase ya. Deseo yo suelto y me lanzo a volar muy lejos del mar. Cuando el tiempo ya no pase, no me quedo atrás, cuando ya no quede nada, no voy a olvidar. Cuando crea que no puedo, yo voy a luchar, me voy a transformar y volveré a volar. Creuzo en mí, creo en mí, ya no me pierdo ni me dejo herir. Cuido de mí, seré así, mejor para mí. Cuando el tiempo ya no pase, no me quedo atrás, cuando ya no quede nada, no voy a olvidar. Cuando crea que no puedo, yo voy a luchar, me voy a transformar y volveré a volar. Me voy a transformar, me voy a transformar. Me voy a transformar. Cuidado. 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 Fuerte el aplauso. Bravo. Yo soy súper transparente a llamarlo a los dueños, llamarlo a los dueños. Entonces pensé que ya no quedas de chuntos. Pero no, estamos hablando de los premios. Ya vamos a chacar los premios. Vamos a chacar los premios y le enseñaría a usted. ¿Activo o pasivo? Activo. Pantico. ¡Ahhhh! Pregúntale a los dueños primero. No, pero si le daban a ninguno, cero despacio. Pregúntale a los dueños primero. Ya se calentó el Nando, mira. Mira la cara, el Nando mira. Te, 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 te. Soy el viejo. ¿Cuántos centímetros? Cuántos centímetros. Te dueño que está casado con un amigo mío y me cae bien. Sí, hoy día te da cumpleaños mi pololo. Un besito, grado. Un beso para Cris que va a ser a su cumpleaños este salado, en 4A en Five Nails Ibas, el asunto ya tiene reservado con 30 personas, toma el cachito goma, listo claro, por eso estaba ejecutando y no lo he hecho y me resulta que está presentando en parte del staff de Farinelli donde por supuesto junto a Ivanka y Lorenzo lo han hecho fantástico todos los días miércoles por medio ahora no lo he llevado porque me bajó la habilidad porque está ahí con chavales pero te voy a volver a llamar pero está participando en contramano está trabajando en contramano, participando tú ya estamos en este concurso, estoy cantando no, 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 es mi primera vez en la música de la Yoji, estoy súper contento yo había estado en otro, pero... perdón, perdón no, perdón, perdón pero se viene con toda la segunda temporada, soy cantante partí por el jueves pasado, nos fue maravilloso hay muchos talentos y la verdad es que los invito a todos a que vayan a contramano todos los jueves y de verdad, vayan a apoyarnos que canta un poquitito para que no hay gente que no piense que a capela cantate a capela o sea que el que no canto es que no hizo autotune yo aquí tengo un micrófono es el micrófono es el micrófono es el tuyo canto no, ya no lo puedo usar ya no lo puedo usar porque para que llegue a la cueva el concurso cantate a capela aunque el tiempo ya no pase no me quedo atrás aunque ya no quede nada no voy a olvidar me voy a transformar y volver a volar eso me voy a transformar me voy a opinar eso me gusto ya te vamos a regalar el hook que es el regalo del activo ya, muy bien pero hay para ponerlo lo puedes modelar o no? no, no no me pide tengo que comer amiga tengo la reserva a ver si se cae en 21 centímetros ya vamos allá va la muerte me está esperando que te empezó dejate de jalar dejate de jalar pero marco igual y gano los lunes igual eso oye quiero que por favor subas una fotito junto a su pareja feliz cumpleaños este paquitito es de mi pareja ustedes dicen a y etiqueta a la instagram toros-cl y promociones esta maravilloso aquel lugar nos recorrimos con el Dani no paso nada fuimos tranquilos que amo es negra uno le da un poco de puponeida y la va ordinaria se toma en el programa no, pero yo ando aquí a los pisadores que de verdad esta muy bacana Ignacio te agradezco por supuesto que ya ha estado operando mas de una hora el Ignacio van a quedar pocas personas pero es un programa que sigue marcando asi que yo te agradezco para que vayas a su casa le eche una casita oye cuantas lágrimas con lágrimas fit oye todo el éxito esto tiene un plus que tu tenias de la escasa porque en tu vista nuestro concurso donde despues nos vuelven a llamar los participantes a donde? a donde? a donde? a esos parásitos con parásitos como los cachorros como los cachorros vayas para allá cuando lo use yo lo voy a subir ah ya por otro lado yo en la UPA una wea que me regalo puede ser para la teletone ahí puede ser muchas gracias vamos abajo 15, 8, 20, 6, 6, 9, 2 muchas gracias a todos y nos vemos en corto afuera nos vemos y bravo gracias no sale por allá ya ya me sacaste la pantalla hace rato para la frente estamos en comercial no estamos acá en vivo oye a propósito de eso también quiero decir que el día martes comenzó un concurso igual que se llama la academia en Zeus de transformistas que lo animó Nina Maquena y es la primera incursión como animadora de Nina Maquena en este creo que lo hizo super bien si lo hizo bastante bien fíjate y hay transformistas bien interesantes y fue el primer capítulo y de verdad estaba lleno así que yo creo que de verdad igual promete y que bueno que se estén dando estos concursos para mostrar el espacio la academia apoyamos tu talento academia apoyamos tu talento en Zeus barlos martes y también hay que hablar antes se comparten el programa y depositen que es lo más importante 15, 8, 20, 6, 9, 2 entre más deposite el pastor Nanto más camunea junto con su gente también los pastores Dani, pastor Tevi y la pastora los hermanos y la hermana Yogi ya no querida y está en el exodo chau chau mi amor nadie ha hecho un preparo el coma que decía Nando también hay cambios de locaciones no, nada si pues ya hay calladita ahora puede pagar comida que es diferente chau chau oye quiero contarle a la gente a nuestro público fuimos con todos los comerciales y ya listo ya vamos ahora llegó el momento ellos hay una problemica en ellos tenemos el comercial de ellos vamos con el comercial de ellos porque regresa este miércoles donde les voy a contar de que yo hasta el momento voy a tener la respuesta el miércoles yo estoy con licencia después de dos meses y medio vuelve después de dos meses y medio señor director vamos con el comercial de ellos y luego amigas y rivales ¿entrará uno Hernando? ¿entrará uno Hernando? no llegarán los personajes más potentes Michael H.B. ayer dijo entre el lenguado de que él había pedido algo o sea solicitado hoy con su coreógrafo y el cual tuvo una respuesta de no le preguntó tanto a Michel le preguntó a Marco Antonio le preguntó a Álvaro y Álvaro le mandó un no, baby no me llames eh también entonces Mike publicó algo que dijo de que esta semana no iba a llamar a que fueran a votar por él porque tenía 100 personas que quería llevar donde ella se ríe lo pone en duda pero vamos a hablarlo después de este comercial señor director vamos con el despor miércoles 17 de abril no te pierdas el regreso de él ellos vi también tienen talento volvemos acá en vivo bueno volvemos oye la gente está preguntando que días abre toros o sea viernes y sábado viernes y sábado desde 21 horas hasta las 7 de la mañana 7 de la mañana viernes y sábado así que prepárense este viernes porque va a estar el Dani va a estar el Dani es que me dio una información que no la puedo delegar pero sale para que la de ahí viene no, no, si la de ahí viene no, no, si la de ahí viene pero viene no, después después te la voy a mostrar Toros Cruising House así es contacto al más 569 7621 32 47 o al más 569 91 998 667 en Instagram sigue a nuestros chicos en arroba toros-cl toros-cl que es el premio del pasivo y usted lo puede regalar bueno si es un activo rico y le compro yo los casos yo también o puede regalárselo un activo y regalárselo a su pasivo claro tanto para eso esta sola como yo regáleselo al ventilador para que le diga sola al delivery sola sola oye bueno vuelve y os vi con esta polémica hay gente que está un ventilador su peeleda yo tengo el dedo yo tengo el entorno aaaaa oye Confederate dijo que estaba cansado ha manifestado que también está cansado el Danny también dijo que están cansados porque despues las buenas se hacen la cueva no niketh ahora está molestoio con esto con lo que ha pasado y yo lo entiendo sabes por bueno vamos a seguir hablando de la demás Alejandro ¿está ahí cansado? toda la vida Y además que necesita la plata más que nunca se le quitaron un día Así que necesita Primera vez que veo que todos nos queremos ir al tiro Oye una consulta a ustedes que han estado en Ellos En Ellos 1 y todas estas cosas de los Ellos Primera vez que se da una circunstancia así en donde Muchos participantes Muchos participantes de un concurso De facto se queda como retirar o esté aburrido En Ellos 1 sí No, viste que no se paró No, pero es que justo nos pensábamos en el verano O un mes que es máximo en el verano los amigos y rivales Pero ya nos estaban diciendo Mira nosotros pedimos vacaciones Se fueron al chancho y nos dieron casi 3 meses 3 meses claro y para nosotros también es un trabajo O sea es nuestro trabajo Porque es un trabajo, cachai Me están pagando Hay un trabajo La raya dice que como él no está cansado que le den el premio al tiro Me imaginé ¿Qué te dije? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te dije? Yo te dije Nosotros podemos parar en el escenario si estamos aquí O que digan No queremos seguir ¿Quiénes quieren seguir? La Torrico La Roger Y la Mike Entonces van a decir La final se hace con esos 3 Y es más Dicimos usted No le vamos a pagar nadie Oye ¿Y quién? Ah Hijo Oye ¿Y quién debería? ¿Quién es el más próximo a ganar esto? Espérame Vamos con la polémica La polémica está Y quiero enfatizar con el Michael Más allá con todas las cosas Acaba de escribir el Michael que la Torrico está complicada por temas de pega Sí Yo también había escuchado eso Está súper complicado Está con mucha pega ¿Y cuándo comienza? Pasado mañana, el miércoles Bueno, mañana Mira, hasta el momento la mitad Ha publicado que se quiere ir La ocha mitad estamos callados La ocha mitad igual por debajo está cansados La ocha mitad es la Roger quiere ganar Oye Espérame Y si no llega Llega a suceder que no aparece en todo Se tiene que eliminar ¿Qué piensan que podría hacer Fausto? Se tiene que eliminar y hacer la final o seguir las semanas que quedan Yo creo que igual tienen una planificación Claro Ya tienen la fecha Por ejemplo, Alíguer Rival Yo creo que ya tienen la fecha de la final de Leyo también Claro Pero se les descompagina todo Bueno, campear Esta pregunta yo creo que es para ustedes dos Pero espérame, espérame Quiero decirlo Discúlpate Vique Porque no me ha terminado Lo de Michael Yo empatizo con él Porque él está llevando a su coreógrafo Que es con el que ganó y se siente cómodo Yo en Leyo 1 Siempre mis bailarines fueron Matichi y John y John Como después ellos se pelearon Y el Matichi no tenía tiempo Yo trabajé con el Gato Ahora el Gato también se me va a Puerto Montt Entonces yo entiendo que hay una afinidad Dijo ayer Michael que pillaron a... ¿Cómo se llama el bailarín? Ángel Alcalá Si llevamos cuantos meses compitiendo y nunca lo había llevado Desde octubre Porque él dice que en esta instancia Dicen que en esta instancia Dicen que en esta instancia es donde él se necesita más seguro Unas semanas Unas semanas Juntos días antes de entrar Ya, y cuál es el problema para Fausto que él lo lleve Porque él se pegó un popazo Un popper en los camarines Entonces podía entrar de cliente pero no de los... Y también había tenido este problema porque pillaron con el popper a la prima... Uy no tenía que decirlo... Robert Colmenare Pero a Robert Colmenare lo perdonaron porque era parte del concurso del Reality América Entonces tiene razón también de estar molesto o sea... Porque uno sí, porque otro no Pero yo creo que con mayor razón es más complejo porque si tú formas parte del staff y te pillan en eso Yo creo que es más delicado No pero no era del staff del Fausto No pero del concurso El otro chico no pertenece a Fausto Y entonces él como que... Si él se pegó a eso igual no se equivocó Me dicen que la que tiene tiempo y que no está cansada y que está con gusto de regresar Es la Sergio Bustamante Que va a cantar un tema de la Paulina Rubio Eh... Ah... Ah... Son las... Dicen que este niñito cantaba mejor que la Sergio Bustamante Palabra y se llama a este cabro También dice que está disponible Alberto Amaya Que está 100% recuperado y que quiere cantar la canción Ya no es tarde señora Con eh... Mi amigo Héctor Cáceres Quien trabaja para el gobierno Gana buena plata y ahora le van a hacer un beneficio Para que le cooperen porque tiene... Eh... Tiene que operarse la rodilla Así que ya lo saben cooperen con el beneficio de él También dice que tiene eh... Disponibilidad la de DJ Teacher Porque Teacher se fue de Mulan Ah... No se fue, lo sacaron Lo sacaron... Lo sacaron... ¿Y por qué lo sacaron? Bueno... Eh... Espérame... Y también el que más tiene tiempo Y después se hace la que no quiere nada Es la Don Fito Porque por fin pudo hacer show para 2500 personas En el anfiteatro de Budagüel Es la única vez que tiene público Esto me lo manda un cubuchando Es la primera vez que lo aplauden Y porque hizo Herodes Un papel que te salvió muy bien a ti, Nanto Ruiz Y nadie te puede reemplazar ¡Ja! ¿Por qué se fue la DJ? No, no se Ah... ¿Entonces por qué tú dices la sacaron? Porque el Lucha me contó ¡Ja! Pero el Lucha me contó Bueno... Nos vamos a la mirada... Hay algo que tú no hayas aclarado ¿Qué cosa? Tú dijiste que te van a dar la respuesta recién el miércoles Sí... Sobre mi caso Pero... ¿En qué pará estás tú? Tú volverías... A lo mejor la semana siguiente... Yo estoy... Mira... No, no, no es necesario No, no es necesario No, no es necesario No, no, no es necesario No, no quiero que me digan... Da motivo que digan que soy del leal Efectivamente... Yo le dije No, me estoy retirando Porque me dijo Tú sabes cuáles son las condiciones Quiere decirse entonces Que usted se tiene que... Chao, chao, sin plata Yo le dije No, me estoy retirando Por querer, tengo una licencia Médica Se calza con lo que yo dije, obviamente, porque también quería mostrar de que efectivamente no estoy mintiendo en hacer un tonco para subir el reínte de mi programa. ¿Cachai? Gracias a Dios no va a jugar con la salud. El doctor, ya le dije, se llama Héctor Cortés, es esteban Cortés, es donde trabaja, pueden buscarlo, coblearlo, no se va a apestar por una hueá así. Entonces yo le dije, mira, aquí hay una licencia médica y yo lamentablemente, no, lamentablemente no se la puedo mandar al nombre de ellos porque tengo un contrato, tengo un contrato de palabra con fausto, no con un papel escrito. Entonces la licencia está al nombre de mi jefe, que es Alejandro Baez. Entonces la licencia está hecha por dos semanas. ¿Cómo fue eso que dijiste que tú tienes un contrato con fausto pero no es escrito? No es escrito, está hecha de palabra. O sea, es un contrato con fausto. Pero la cláusula de la palabra tampoco dice si tú te enfermas por licencia, ¿qué pasa en esos casos? Por eso, entonces... Solamente dice que si tú te vas, te vais en plata. Entonces, como me dice esto Marco, que no estoy diciendo ninguna cosa porque se lo han dicho a todas las niñas de mis rivales, yo dije simplemente, yo, no es que no quiera, yo estoy con esto como para preparar todo el asunto. Ahora puedes decir, ah, que Nando quiere hablar, claro, es mi plata porque yo tampoco voy a regalar. Me llamó Álvaro y esa parte sí la voy a contar harto. Me dijo, Nando, aquí nadie se queda con la plata de nadie. Simplemente, ¿por qué se hace este trato con las artistas? Es porque algunas se lanzan, no faltan. Entonces, también algunas piden adelanto y después se quieren ir y piden toda la plata. Entonces yo le dije, yo siempre he sido responsable hasta el día de la Navidad, que yo me quería ir. Y todos se dieron cuenta cuando canté, ven a mi casa esta Navidad, un show pobre. Me entendí donde venían ahí a copetear, de la casa de Levanca, Barbúa. Y esa noche no hubo eliminación. Entonces me dice, vamos a ver lo que pasa en la reality. Nando, pero espérate, te voy a poner un poquito en pausa. Yo creo que, claro, yo creo que todos saben, tanto transformistas como personajes masculinos, que los tratos del fausto, como ustedes dicen, claro, son de palabras o son por medio de WhatsApp. Todos también saben que el trato es de que si tú te retiras del reality, pierdes este beneficio del dinero que lleva acumulado. No hubiese sido quizás, Nando, Nando, estoy hablando a ti. No, estoy leyendo comentarios, no se te escucho. Pero estoy hablando en el sentido de que no hubiese sido más fácil que tú quizás hubieses llegado a un acuerdo con tus compañeros que te eliminaran. Lo mismo que se especuló cuando la Cata lo dijo. ¿Por qué la Cata no les dijo a sus compañeras que la echaran? Yo creo, perdón, mira, yo voy a ser bien sincero. Y yo le tengo todo, yo le tengo una aprecio a la Cata, la conozco, no es mi amiga, le tengo una aprecio. Yo informé esto antes de volver. En lo cual yo digo, no puedo presentarme, volver por la fecha porque voy a estar con licencia. Entonces eso es dar a entender de que necesito mi dinero, que me estoy retirando. Perfecto, entonces, ¿por qué tengo que esperar si yo tengo un papel o tengo una licencia? O sea, en el sentido de que tú dices, ¿puedes hablar con tus compañeros? Claro, yo pude hablar con los compañeros, mi licencia se acaba en dos semanas. Perfecto, y espérate, quiero contestar a Pablo Judillo que efectivamente sí, tengo una licencia médica y la voy a publicar porque no tengo problemas. Pero también tengo la autorización del médico que me dice distraerse, sin alcohol, antes de que todo esté presente. Y lo tengo porque lo mío no estoy, 3, 2, 1, no. Tengo, estoy caja en la cabeza, quiero decir, me pasó la cuenta mucho ñacuñacu. Mira, yo tuve problemas en mi mamá que estuvo enferma, que ustedes saben. Estuve pérdida también de lo que queremos nuestros animales, nuestros perros, de mi mascota, ¿me entendí? Tengo el local que saca adelante esa presión. He tenido la presión también de que yo disfruto porque me encanta el ello, del reality. También para esto, se me juntaron todas las cosas y además lo exceso. Yo no tengo problema en reconocer las cosas porque yo he tratado de ser lo más transparente y no que me haga la santo en esta nueva versión de Hernando porque yo sí agradezco que a mí el ellos uno me sirvió. O sea, voy de la mano con la edición que siempre le he dicho de que yo volví a salir y luego con Claudio le propuse hacer un cuatón parrillero e hicimos el programa y yo gracias a Dios los santos y a ustedes en el público tengo esta popularidad todavía. El día de hoy estoy con licencia, perfectamente. Y me han visto en Farinelli que he ido a cerrar también todo el asunto. No me están exigiendo a trabajar. Estoy yendo en la noche a darme una vuelta. ¿Por qué? Porque también yo tengo una responsabilidad. Lamentablemente estoy con un barco que está alcanza a flote. ¿Me entiendes? Y yo también porque si no hay plata me descuento. Y lo del compañero ya lo dije. Eso llega después y va a ser una mierda. ¿Cachai? Pero lo que yo iba con relación a hablar con tu compañero, no de hablar de tu compañero de decirle tengo una licencia de dos semanas. Hablar con tu compañero y decirle, ¿saben qué? Volvemos 18, elimine el mal tiro. ¿Pero le estáis sopando el estrés a su licencia? Si él dice que una de las cosas que no puede hacer algo que le provoque una presión, el reality te provoque una presión. Es el estrés que tiene ahora de la incertidumbre. Por lo mismo, él no quiere estar en el reality por su estado anímico mental. Pero la incertidumbre es más larga la espera. Ni siquiera presentarse a hacerlo, él no quiere porque no quiere tener esa presión. O sea, porque mira, tú puedes decir ya. Es algo mental. Nando, estás aquí. No sé si te puedo, pero respeto. Estás aquí. Pero esto no es lo mismo estar preparando yo una coreografía. Si lleva gente, no llega gente. Es verdad. Pero también hay que darle espacio. ¿Cómo tú no entiendes como empleador de que yo decirte, compadre, tengo una licencia? No estoy hueleando. Compadre, me dan la licencia, me dan mi plata. Entonces yo me voy, me tomo la semana. Entonces puedo decir, puta, no necesito trabajar porque la plata que pierda ya la voy a recuperar con esto. Puta, es fantástico. Pues aprovecho de estar y así, y echadito para atrás. Es ese el punto que yo quiero llegar. Ahora, efectivamente, lo que dice Alejandro. La, 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 esto son dos semanas. ¿Me entiendes? Yo estoy en proceso. Yo no quiero tomar pastillas. ¿Me entiendes? Porque las pastillas después te hace ser, depender de las pastillas. Y aparte, ya con las ochas pastillas, toma, ¿para qué quiero más? Digo las ochas. Estoy con remedios médicos, o sea, estoy sí con mis cosas naturales que me han hecho sentir bien. Lloro cuando tengo que llorar porque le dijeron a yo que era temprano en la mañana. Anoche va a ser una cosa muy loca. Y ustedes me pueden tratar que loco, estoy cierto y caga la cabeza. Yo como soy muy espiritual, hablo con, con, con mis parejas que han partido. No, no, estoy con la que necesita la raíz, que estoy, voy a, esta, esta comida la voy a sacar para que no me engordemos. No, pero yo sí, me, 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 con ello y me da la tranquilidad. Hoy día quise hacerlo y me metí en el programa porque igual, y me he parado a tomar aire y todo el asunto porque no estoy 100% conmigo. Pero en realidad eso es lo que dice, si yo me siento bien, sí, puede ser porque también es como, el tatán me dijo el otro día, la gente decía no te retire. Pero claro, primero mi salud. ¿Me entiendes? Pero este es la pregunta, ¿cuál es tu, tu decisión final? Porque ¿qué pasa si el, el quiere retirarse con la plata? Por ejemplo, un ejemplo, le dan la opción a los compañeros y ellos por una cosa de empatía dicen que continúen dando la próxima semana aunque... ¿Los compañeros dicen que se tome la licencia por las dos semanas? No, 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 no. Oye, no, 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 pero está ese caso, pero a lo mejor él no quiere, definitivamente continúa. ¿Tú quieres o no quieres seguir? Mira, el caso está de que yo manté una licencia y yo quiero estar sin preocupaciones porque también para mí me gustaría una interrogación esta mañana. ¿Y tal vez a veces se puede extender la licencia? Por eso, si esta plata... El tema puede que a lo mejor pasen las dos semanas y la presión lo vuelva de nuevo a lo mismo. O sea, son dos, yo puedo decir sí y después, oye, está agarrando para los huevos. En estos momentos, por supuesto, yo no me siento para preparar un espectáculo. Es que ahí está el detalle, la gente le dice, pero retírate, es que si se retira no le pagas ni un peso. ¡Espientan! Eso es, chiqui, él quiere retirarse con plata. En Pautón va a ser el concurso de retirarse sin plata. ¿Y qué quiere? Él mostró una licencia de salud mental. ¿Quién quiere que él se la respete y le paguen su plata y listo, se acaba el problema? Eso quiere. Y dice que la ha de tener un chiquillo feo, un chiquillo. Y que le tramitan tanto hasta el mismo miércoles que va a empezar el este. No lo tengo ningún moco blanco. O sea, ¿sabéis qué? Yo aquí me presto para el juego de todas las cosas. Aquí yo no... Nada. Así que, de verdad, aquí ahora me molesté con el comentario, C.C. Ruiz, porque ni siquiera... Yo no tengo por qué estar mintiéndole a la gente, porque cuando estoy aplicado lo digo. ¿Y por qué me enojo? Porque realmente encuentro que es una falta de empatía de tu parte decirlo. Mira, ¿qué quieres que te muestre aquí cercano? No he jalado nada. ¿Ya? Entonces, de verdad, yo le agradezco. Si la gente no... Me importa un pico, yo no voy a caerle bien a toda la gente. Esta misma juega me hace... Espera, me hace salir de control. Porque de verdad, es para el juego de mí, esta juega me descontrola. O sea, yo la verdad, estoy reconociendo que tengo un problema. El error es cuando la gente no lo reconoce. Y yo estoy siendo valiente en decirlo. Y no quiero lástima. No quiero lástima. No, no quiero lástima. Porque lo único que yo quiero es porque hay mucha gente que pasa por esto y no es capaz de decirlo. Yo tengo un cantante que me escribió y que tú lo conoces y después te voy a decir el nombre. Esa persona me escribió y me dijo, acércate conmigo a conversar. Todos dicen, tienes casa, tienes esta juega. ¿Qué te falta? Tú no estás dentro mío para saber lo que me falta. Nadie sabe lo que está pasando a una persona o lo que... Uno, como tú dijiste el otro día, uno puede sonreír, pero no estás... Nadie sabe lo que está pasando a tu interior y lo que tú estás pensando. No, no estoy... No es que no tenga doble... Sí, no tengo doble moral. Simplemente no. Porque este cuando es primera vez que me hace un comentario así, lo estoy dejando en claro. Yo me presto todo el chiste y después yo mismo he hueviado. De hecho, hoy día Hernando quiso hacer igual programa porque mucha gente se entretiene el día lunes con él. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero dar una opinión. Escuchemos por qué tal alguien, por ejemplo, hay alguien que dice, oye, vamos todos a venir para apoyar a Hernando Espatota. También es... porque si él no quiere seguir, es lo que le pasó a la catasferencia. Sí, pues no la vayan a apoyar si no quiere seguir. Igual que Miquel, por mí que él está diciendo que no lo vayan apoyando. En este momento yo no me siento para estar. Oye, ¿puedo opinar de algo? Sí, por supuesto. Yo quiero opinar desde otro lugar a este debate, esta polémica. Yo quiero opinar más bien en relación a Fausto. Yo de verdad creo que Fausto debería analizar todo esto que está sucediendo últimamente porque se está haciendo público la inquietud de muchos participantes o de personas que están viendo estos concursos ya no solo como un simple concurso, sino que como un espacio de trabajo. Y de verdad, aquí estamos hablando de que quieres o no quieres, licencia o no licencia. De repente yo siento que estamos hablando, ¿cachai? Y haciéndonos un poco los estúpidos y como que si fuésemos niños dentro de un contexto de un concurso en donde claramente hay ilegalidades laboralmente. Cualquier persona que esté en cualquiera de estos concursos toma la decisión de denunciar a Fausto. Fausto va a tener que pagar una indemnización por esto. Porque hay pruebas, como bien se dice, no hay un contrato escrito, pero está el contrato de palabra. Hay pruebas, hay flyers, hay videos, hay... Iniciación de actividad. Iniciación de actividad, de todo eso. Cualquier persona que toma la decisión seriamente de querer acusar o denunciar algo así a la infección del trabajo, claramente Fausto va a tener que cambiar las reglas del juego. Quizás, quizás, para terminar un poco esta situación que se ha dado, obliga a Fausto a tener que cambiar un poco ese método. Entiendo un poquito lo que tú dices, es que yo creo que también desde que la Cata habló en el escenario, creo que este debate se ha comentado mucho también en la plataforma, en el grupo Paula como transformista. Claro, yo entiendo todo esto de la relación que hay, también hay una relación laboral. Pero es que hay una relación laboral. Pero espérame, a lo que voy yo. Cuando a ti te llaman... O la gente va para qué. No, pero cuando te llaman y te dicen, estas son las condiciones, que no hay en cuenta, tú también estás aceptando eso. Ya, pero, ok, pero ahí hay un arma de doble filo. Porque si tú el día de mañana te molestes... Pero la falla de la cláusula puede ser que no te pago si te vayas. Mira, el día de mañana tú te molestas y te jodís y querís cagar al Fausto, lo vais a poder hacer sin ningún problema. Entonces, yo por eso digo, Fausto va a tener que quizás replantear o reescribir la forma de trabajar, porque hoy día muchos participantes se están manifestando. Yo no es primera vez que yo siento que hay este debate y esta discusión. Yo la estoy escuchando en programas, en redes sociales. Entonces, más bien resguardándose, Fausto va a tener que verlo. Porque eso es claro, tú dices replantearse la fórmula de cómo se está planteando... Desde aspectos legales, porque ellos son una empresa. Pero como dice también lo que le respondieron al mando, es verdad que también hay muchos artistas que te la... Ya, pero es que eso es subjetivo. Estamos hablándoles de temas legales. Yo creo que a lo mejor el contrato va a tener que empezar a hacer estos tipos de contratos como por faena, que como por temporada, que hasta cuando te eliminan, salen a tu relación laboral. Mi amor, cuando yo he ido a trabajar a Mega, a la teleserie, a todos los actores, a todos, incluidos los rotos más rotos, todos los días llegan y firman un contrato diario. Como cuando tú vas a hacer inventario. Claro. Esa típica pega de un inventario es también un contrato de un día. Entonces, yo más bien mi opinión quiero decirla en el resguardo que quizás Fausto va a tener que comenzar a hacer. Porque hoy día están expuestos a que cualquier persona, artista, lo denuncie. ¿Sabes qué yo lo voy a decir? Mira, yo voy a decir una weá que... Ya me da lo mismo, ya. Me da lo mismo. Es lo mismo que pasa con el que esté a cargo de un backstage. Si yo te digo la noche a la mañana tú no ves más, o sea, fácil, ya no me sirves, ya no hay un contrato. Yo creo que este es el momento que las artistas... No es algo a rebelarse. Es hacer valer su derecho de artista realmente exigiendo un contrato, como lo dice la Yogi, puede ser part-time, ¿me entendí? Porque no es justo. Uno cuenta con una plata que la tiene contemplada en un momento que sabe que va a durar. Si yo, por ejemplo, este señor Alejandro está a cargo conmigo, yo le digo son 10 programas, él dice, bueno, me paga por tanto programa, él cuenta con esa plata. Si yo le digo a la noche a la mañana, vamos a tomar, no fue mal, no va a matar el asunto, él cómo queda, se supone que yo soy una persona seria. Esta estabilidad tiene que estar para todos. No estoy llamando a demandar, estoy llamando, sí, a que la gente piense que somos trabajadores. Que recapaciten. Que recapaciten. Y ustedes pueden ser muy extraños, no me estoy extrañando, porque ustedes van a decir, bueno, no, no, tú eres el centro de derechos, mira, soy una persona de centro, pero hagan valer sus derechos como trabajador. Como también hacen valer los derechos suyos cuando alguien habla mal de ellos y la echan y les pagan, pasó con la racota. Me cacha entonces, y ya después de ustedes, es eso solamente. Ahora, la Miquel quiere hablar, la voy a llamar, no me está pidiendo que la llame porque quiere hacer su descargo, con el tema que le pasó muchas veces que también lo digo todo algunas artistas no quieren el tema de descuento al tener un contrato al tener la boleta aló aló al tener un contrato tienes un respaldo en caso de una gente que hay tan equivocado porque por ejemplo el concepto aquí no lo paga el artista no lo paga claro no, claro que voy yo por ejemplo el concurso te volvió pero si te están ofreciendo un sueldo por la noche y si hay un descuento a lo mejor te van a bajar el sueldo puede ser como que ese miedo sientan algunas personas aló Miguel ahora sí vieja, ¿cómo estáis? bien, acá mirándolos oye vieja, primero de nada gracias por estar en el contacto telefónico ayer escuché vi tu publicación donde no te dejaban llevar a tu coreógrafo el día de hoy hay algún humo blanco se ha conversado algo más del tema mira, la verdad es que yo voy a aclarar algo que dijeron por ahí que yo he bailado con no sé quién y no he bailado con ellos yo desde el momento uno que ingresé a Leyo que he estado pidiendo lo mismo que por favor se deje entrar desde esta situación que pasó con él ya pasó como un año y medio ya aproximadamente de que él está vetado de Fausto y mucha gente también lo quiere bailar porque él es un bailarín reconocido y tiene su staff y su grupo que trabaja con él y que yo con él llegué a la final y me hizo sentir cómodo a uno le gusta trabajar con su gente así como él baila con sus dos bailarines tú con los tuyos y toda la gente el tema es que claro yo le hablé con Michel le hablé con Marco y Álvaro el que tomó la decisión porque Álvaro fue el que lo pilló en esta situación yo no le quito el valor a lo que a lo que el regaño ya es Álvaro porque todos sabemos que a él no le gustan esas cosas y al que pille le puede pasar lo mismo pero puta yo voy a un año que ya ha pasado que yo igual a lo que voy no es que tenía 100 personas para llevar es que yo quería llegar a 100 votos este jueves para hacer una vuelta con todo volver con todo a ganar este jueves eso es lo que quería yo pero estoy demasiado desmotivadísimo mira todo hoy día ya es día martes y de verdad no he hablado con nadie no he preparado nada entonces estoy ahí como en el limbo de verdad yo creo que mañana recién voy a decidir de que voy y hago un tema así de la pobreza o realmente monto algo y sigo nada más pero hoy en día no tengo una respuesta tampoco oye dicen también de que por ejemplo Estorrico también estaría con problemas para asistir ya que tiene mucho trabajo con esto solucionamos el sonido hoy día hablé con Torrico y Torrico me dice que él está súper complicado porque le salieron seis eventos en su productora en la cual en la cual él le va súper bien y con eso él también se mantiene y vive y me dice yo imagino tengo que gastar 150 lucas en pasajes de avión para ir y volver y tendría que dejar de una pausa al menos de dos días de montar mi evento y todo eso quien lo que ahora me está dando para ganar entonces él también lo está pensando o sea pero Michael disculpa lo que yo quiero decirle a ustedes compañeros y a la gente para que me entiendan nadie pensó que este reality lo íbamos a demorar dos meses o tres meses con vacaciones nosotros se programa y uno se programa entonces esto nos desprogramó a todos y de hecho pierde igual el hilo de la gente desmotivó y además desmotivó para nosotros mucho como que ya terminó el reality entonces por ejemplo la gente dice bueno todavía ha sido el reality no es que uno se ponga en contra del fausto mijito porque aquí no estamos para censurar para algo está la opinión está la democracia para hablar lo que uno desee y por supuesto desmotiva y sin miedo y hablando con la verdad cuando hablo no digo hay que adelantar a todos no hay un contrato tú dices uno es libre de decir a la gente porque todo el contrato es para que tú me escuchen Miquel decir mira yo te pago 30 mil pero tú tenés que pagarte el 12% tú haces si lo tomas o no lo tomas ahora si tú me dices que no vas a decir yo llamo a 8 artistas pero si tú te pones de acuerdo con los 8 artistas que también digan que no si hacemos empatía entre todos vamos con nosotros mismos lo que pasa es que hay que dejar de ver el individualismo y debemos que ser pero por eso no avanzamos ponte tú Nando hoy en día tú tú yo y los otros que están complicados dicen escucha porque yo no se imagino vacaciones nosotros decimos ya enero y febrero pero estamos casi terminando abril no la única que quiere ganar es la Roger quien se va a ganar quien está poniendo en el chat no es que sea la Roger la Mike no sé a mí el Rocket por interno también me dijo que como que no había motivación y todo no sé si y de hecho y de hecho creo que ellos igual quisieron también motivarnos a través de hacer una gala para nosotros y vimos que la mitad no podía de hecho Miquel fue más motivado que decir que todos digan que sí para contar a la gente espero que esas cuatro personas que no podían que no estuvieron motivadas y hubo una gala nosotros se nos ofreció era por una cosa de motivación no pero no por ti porque tú tenías motivación pero había nosotros que no estaban ni ahí pero bueno pero se nos ofreció esta noche estelar día viernes Miquel te agradezco por la hora que ahora porque tengo que ir porque primero que no hagamos tanto y gracias por la sintonía aquí dice D. Alejandro dice pero se puede por 30 minutos en el escenario los artistas o las personas que están detrás no están 30 minutos en un local o en un escenario o en un escenario o en esos shows de dos minutos y esos dos minutos equivalen a horas y días ensayando a las 7 8 de la tarde al local el mismo día ensayando y quedarse hasta las 4 o 5 de la mañana hasta las 6 de la mañana esperando para grabar porque eso es por una parte del trabajo y a veces porque el alistado empieza a molestar es cosa que ustedes el público no sabe el trabajo no solamente los 3 minutos de show que hacen en el escenario bueno llegó el momento cerramos yo fui para ir rápidamente porque ya hay que pasar nuevamente todos los cruces house y vamos con amigas y rivales vamos con las imágenes el señor director la tiene lista porque anoche hubo confrontamiento anoche quedó la fina Casey Pop y quedó la fin entonces las compañeras entraron a votar y provocaron un empate porque no querían mojarse porque no querían mojarse al muy estilo de ley que a veces lo hacen no dicen por eso nos gusta que tengamos opiniones diferentes salieron a hablar la que nunca pensé Maya Vuitton se dieron concha de la producción sabrina O'Donnell le dijo tú también una vaca sagrada la Madison he quedado negra señor imágenes que no pudimos sacar por el canal oficial porque no sé no porque no están la aplicación no la tiene que la edita sino por el canal que sale pero si la robamos por ver si cuir amigo esta semana te hago las 70 lucas que te debo vamos con las imágenes es poco que buena estúpida se demoran tomo vamos a ir al baile 4 votos para mi 4 votos para quien se y aún queda un voto la Jave la Jave señor director que decisión tomamos ahora con que definimos la producción debería decidir quien es la que sí producción decidirá entonces quien sería incompetencia producción ¿qué es lo que le ha hecho? ¡Al público! ¿Próxel va a elegir? ¡Público! 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 A ver el público ha elegido por aplausos por votos en distintas instancias recató una pareja completa también por votos o sea yo creo que en esta ocasión no sé si será posible evaluar la posibilidad de que se les diga de otra forma porque hoy día la PIC presentó algo se esfuerza por mostrar un show nuevo el de la Casey yo la quiero arte pero he visto como tres veces el mismo show y el de la producción ¡Público! ¡Público! Bueno, como la va a ser una mamá y soy sobreviviente debería por aplausos del público pero el cuento independientemente que la Casey no fue un show que lo hizo en la cero bueno, ese es un problema de ahí pero el cuento mucho más buena que la PIC es a ver a ver aquí ustedes quieren poner al público de promo de un empate que generaron ustedes ¡Essi! 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 Primero quisiera que Antonella Madison dice que siempre rescatamos a las mismas, ¿quién sería la sagrada para ti? ¡La voz de ella también! ¡Venga! ¡No queremos que no se despegue! ¡No queremos que no se despegue! ¡Hay que ser más chiquilla que no roba un curado en el fans con tu señor Roquette! ¡El público de una estrella que me ha hecho de curar la vida! ¡No quiero que no se despegue! ¡No quiero que no se despegue! Disculpen lo que pasa que ya estaba ganando el parado pero yo no tengo ningún apoyo de la producción Yo creo que no, no se te acargará Yo me estoy esforzando solito y no comiendo errores como lo cometió ella y como lo cometió ella ¡No quiero que no se despegue de despegarlo! Así que la señora Madison yo creo que está ganando por el tiempo Porque tú también ahora eres una vaca sagrada ¡Ohhh! Jajaja ¡Cuidado! Jajaja ¡Estamos de regreso! ¡Quedó la caga! Ahora ¡Madison! ¡Madison! No se... La Sabina dijo como un punta vie, tú también eres como la vaca sagrada y ahora la vemos en el backstage de Gran Hermana. ¿Qué opinan mis compañeros el día de hoy? ¡Ven! ¡Ay! ¡Qué tosca! ¿Qué cree esto? Yo creo que hay que empezar a desmenosar. No, dile lo que dijiste, mamá. No, yo creo que hay que empezar a desmenosar. En primer lugar, ya empieza la recta final, ya se lanzó que este proyecto se va a hacer al final en un teatro. El 2 de junio ya se lanzó la promoción. Cariola. Ocho y media, el teatro Cariola. Ocho y media. Lo que mucha gente pedía de antiguos episodios. Pedía y que alguna vez chataron de loca la Claudia anterior incluyéndome y efectivamente se cumple este sueño de un teatro que es lo muy positivo. Se logró, ya hay teatro, ya hay fecha, ya hay horario, entonces la gente tiene que comprar su entrada independientemente yo creo que de la que vaya a llegar a la final. Porque yo creo que esto igual va a ser un éxito. La gente quiere ir a ver una final de Amigos Rival en un teatro, la gente va a comprar. Y ahora ya no es excusa que tenemos un escenario chico. No. Ya no es excusa. Siempre la escusa de un escenario chico. Entonces viene difícil para ella porque hay que llenar ahora. Claro. Con dos bailarines. El escenario del Fausto era chiquitito. Entonces ahora hay que llenar un teatro Cariola que tiene un teatro con un esmero gigante. Hay que llenar eso. Claro, hicieron los shows, hicieron 2. La más pata fue la Madison con Lanto MacKai. Se salvaron. Bueno, hubiera un show muy bueno yo creo ayer. Tendremos cortesía. Show preparado. Quedó la, como dices tú, la Casey con la PIN. La Madison critica que ese show de la Casey ya estaba visto. Sí. Lo hizo a la serie. Pero independiente. En todos los realities pasa que pueden hacer. Está bien. Si tienen un espacio para mostrar un show en una disco que ha pasado cuando criticaban a la de Acqua, cuando criticaban a la de la serie. Está bien. Si tienen donde poder practicarlo y ponerlo en marcha, está bien. Si el concurso les dice que tienen que hacer shows exclusivos solamente para el concurso. Está bien. Si a ti te ponen una temática libre, tú vas a hacer tu caballito de batalla que hiciste el día anterior. Claro. Porque te vas a estar seguro, porque tienes el vestuario, vas a ahorrar en eso. Bueno, fue como en el ello cuando yo dije que hago esta semana. Y todos dijeron, se me están quedando los mocos, ¿no? Pero sabes que, ah, y si, y si, y si, lo modifiqué, pero yo sabía que era un caballito de batalla. Y gané esa noche. Esto, ya se... Con la pauta. A lo que yo voy, esta final ya se lanzó, que es el 2 de junio. Y que falta harto para el 2 de junio. Y vemos que quedan pocas. Que es un mes, no más. No. Que es solo abril, mayo, junio, que es un mes. Ya, pues. Pero igual falta de mi contacto, los transformistas que quedan. Esto terminaría antes del 2 de junio. No, yo creo que por la cantidad de personas que tiene, está justo. Está justo. Está justo. Pero la final, ¿cuántos quedan? Diez. Quedan diez, tú. Fíjate. Pero son cuatro. A la final de allá van a llegar seis, ¿el teatro? No. Yo me tenia que he llegado en seis. Son cuatro. Seis. A mi me dijo la Isadora Montier que llegan seis. Que llegan seis. ¿Tantas van a llegar que llegan al teatro? Ayer me dijo mi hija Isadora Montier porque a mi hija se va a hacer el teatro. ¿Cuántos shows van a tener que hacer? Porque no creo que es un puro show la gente. Y yo también me enteré de fuentes cercanas, de dentro del rey. Y lo dejo claro que no es por el Ale. Para que no digan que el Ale me pase información. Porque ni él sabe. Ya. Si ni siquiera se enteró que la habían sacado. Menos al entrar los de mis rivales. Que... Eh... ¿Por qué anda mal a él? No. No. No te debes decir. Toma. Me encanta. Es para que no digan claro. No le he hecho la culpa toda la Ale. Si. Yo por eso la imagen también que se hace. Esta final de la amiga y rivales que tuvieron que lanzar en un teatro la lanzaron porque alguien filtró esto. Y que esta filtración salió primero en el programa del Claudio en Farándula Gay. Si. Que Fausto no lo iba a lanzar todavía. O sea, quiero que entonces quien trabaja ya quien fue la que contó si lo dijo Claudio. No lo dijo ni del lenguado. No lo dijo ni guatón parrillero. Lo dijo Claudio. Lo dijo la tenis. He quedado negro. Bueno, pero yo creo que esto, como yo digo, hay que ir, si van a llegar seis a la final de un teatro, que puede ser que sea verdad o no, a lo mejor después lo bajan a cuatro, lo bajan a cinco, da lo mismo. Hay que generar, hay que seguir alargando un poquito más, unas semanas más. Yo creo que esta final de que hicieron el empate fue un tonco. Tu dices que fue un tonco. Fue un tonco. Fue un tonco. Yo creo que sí fue un tonco. Estaban de acuerdo de abajo de hacer el empate. Yo nunca había visto a la Morín pasar el micrófono porque en ellos es como súper correcta en eso. Aquí yo me quiero meter. Entonces, a mí me llamó la atención. Nunca históricamente en el Fausto han dejado que la producción elimine en una fila eliminación cuando es un concurso popular. Es una falta para mí. Sí, pero estamos hablando de Amigas y Rivales, que es el producto más caro de... Tienen que cuidar el Fausto, hay que decirlo, porque hay producto que llena Domingo a Domingo. Para mí sería una falta de respeto que producción elimine. La gente... Bueno, Domingo a Domingo también llenó el Grandiosa. Algo está pasando. Mi Gran Hermana también llenó... Cualquier concurso que se haga en verano se va a llenar. Hay que decirlo. En verano se llenan porque es verano. En verano se llena solo. Todas las discotecas se llenan solo. Ya bueno, al punto que iba ahí. Se me olvidó. Dice que él está hablando de la... La producción nunca elegía. No. ¿Por qué siempre cuando las concursantes hablan en contra de la reducción o cualquier cosa, siempre Álvaro las mutea? Siempre. Y en esta oportunidad no lo hizo. ¿Qué opinas tú? Isadora no ha dicho nada de ti Isidora. Estamos en paz contigo. ¿Qué dices? Ese mismo... No te metió en nada. Y dice el comentario... Sí, pero... Él dijo que es Claudio. No, 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 no. Pero no... Pero no... Quiero dejarlo en claro de que no tengo... Y no porque tenga miedo. Sino por una cosa... Que estamos con bandera blanca las dos amigas. No ha dicho nada. Nada en eso. Y dije... Bueno, ¿quién lo dijo del local? Dijo una cosa así. Pero no es... Así que te pido disculpas. Y soy sincero en decirlo. Porque no quiero tener problema. No, pero qué bueno que sepan que sean seis. Qué bueno. Pues llegan más a la final. Pues se lo merecen. Es que yo creo que van a... Tienen que llegar varias finalistas... Para poder llenar el Teatro Cariola. Tienen que llegar varias finalistas. Para que... Obviamente... Vengan más seguidores de cada una de ellas. A llenar el teatro. Porque siempre cuando hablan así... Van a hacer ese mismo... Trámite engorroso. De entregarle una ficha y que voten después. Y en el teatro que tengan que salir todos a votar a algún lado. Pero... Acuérdate que los premios... No, van a tener una tecla abajo de... ¡Eh! En los premios Greys... Bueno, en los premios Greys uno votaba... A la entrada. A la entrada. A la entrada. Pero acá no podés votar antes del show. No, pues no podés votar antes del show. Sería anti-amigas y rivales. Pues si tú tenés que ver el show va a votar. Se puede ser la más popular. Y además tampoco vamos a ver si las seis... Si las seis van a llegar a la instancia de votación de la gente. Acuérdate que son seis, pero puede haber un jurado. O puede haber que las compañeras antiguas las eliminen. Pero igual están cambiando el contexto de cómo es la final de esta amiga y total. Porque nos voy a hacer salir toda la gente del teatro a votar. No. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Quiero darle... Yo no tengo miedo porque ya conversamos con Lisabra Montiel. Y yo... Por eso está claro el punto. Eh... Aquí se conversó. Que salió. Que fue en el programa de Claudio que se dijo. Y la foto está bien. Porque bueno, pues son públicas. Dice Lisabra Montiel. Y lo de anoche no fue un tonco. Dice yo no me presto para los shows del director. Y menos que pasa salvando a la Sabrina. Cada vez que puede. Aquí yo me voy a sacar... Yo a la Sabrina la quiero. Le tengo un carillo. Pero aquí también... Pero no, si no aplausos eran claros. Si la Lisabra Montiel dice que ya no le sigo los juegos del director. Estamos hablando de este nuevo tiempo de lo que estoy diciendo. Que hay transformistas y gente artista. Que estamos cansados ya de imponernos cosas. Y queremos manifestarnos. No puedo decir tal fe que la Lisabra ya tiene sus palabras, su discurso y es así. Yo lo que estoy diciendo. Es que anoche se vio como muy arreglado. De que justo se provocara el empate en el show. Pregunta Isadora que estáis tú en el chat. Tú eras el último voto con la Madison. ¿Ustedes arreglaron un voto y un voto para cada una? O fue esa parte? ¿Ustedes arreglaste con la Madison para hacer un empate ayer? La voy a llamar. Oye, quiero Angie Grace por primera vez que comenta en nuestro programa. No sé por qué anoche se hizo toda la polémica. Pero cuando a mí me tocó más de alguna vez la más votada de la noche elegía. Y su voto era doble. O sea, la más votada decidía. O sea, lo que quiere decir la Angie Grace... Yo también pensé que la más votada iba a decidir. O también hubo tres meses que iban a un voto. ¡Quedé negra! ¿Quién era? ¿Quién fue la mamotaria? De Angie, un beso. Te quiero. Gracias a la mamotaria. La Morín siempre dice, decía... Ya cuenta como la gente el día se atrevea a decir lo que piensa y no tiene miedo. Porque la gente decía al público. Claro. Y como decía el Dani, como decía el Dani, se vio por ejemplo, La Morín, ella es una dama en el escenario con la animación. Sí. Y ella siempre hace valer, pero ayer como que yo sentí que se notó que Estaban en la fila y la Morín como que iba para atrás. Ya, tú. Y después como que a la otra fila. Aprovechó porque la gente se estaba manifestando y había que calmar a la gente. Y hay que decirlo también, Morín You Know también, ella es muy pauteada. Ella nada hace en el escenario que no esté primero instruido por la dirección, que en este caso es Álvaro o Marco Antonio. Y ya la ves, por ejemplo, si podemos decir a lo mejor, claro, que quieren provocar esto como de la rencilla, del que la pelea. Claro, que es una estrategia. Y es como también para generar esto, para generar que la gente hable. Obvio. El Álvaro, que es como creador de Amiga y Rivales, también es súper inteligente de cómo mover. Es que es la pega de cómo generar este ruido. Tú subiste un back, se subió un back, estáis diciendo quién será la nominada. ¿No hubo nominada al final? No, porque hubiera un duelo. Sabía que iban a un duelo. Pero incluso, porque la Isadora dice que ella no se presta para Tongo. Por el lado de ella, por lo menos Tongo no hubo, porque incluso por lo que llegaron comentando, que ella había bajado como discutiendo con la Madison, por lo que se habían dicho arriba. Ah, ok. Mira, quizá Dora Montiel me responde a la pregunta que yo le hice, si es que se había puesto de acuerdo con la Madison para hacer un empate. Ay, Dani, por favor. Yo no arreglo los votos con la Madison, porque somos amigas. Ya una vez peleamos por eso y decidimos ninguna opinión de las decisiones de otras. En fin. ¿Algo que decir, señor director? Yo junto a este momento la JAD estaba al lado y me dice, mira, mira, si está poniendo el cable. Ya. Ahí están grabando, ahí dice, si estaban poniendo de acuerdo, eso lo están diciendo acá. Yo no estuve a ella, así que no puedo hablar. Sí. Estamos arreglando el pelo. Aló. Hola. Hola. Hola, disculpa que te llame. Todavía te había escrito por WhatsApp, pero como estabas también en el chat, para aclarar esto, y ves, muy válido, lo encuentro muy válido que tú digas que no te prestas para tonco. Entonces, eso era la pregunta. No fue tonco, entonces, por lo menos de tu parte. A ver, respecto a lo que hicieron de las seis transformistas en la final, esas cosas las sabe el medio mundo después que salimos del mismo día que nos informaron. Todos sabían. Yo no sé cómo todos sabían, pero todos me preguntan vez que me ven. ¿Son seis finalistas? Sí, son seis finalistas. Porque, bueno, yo salí del palco ese día y todo el mundo ya sabía cuántas eran las finalistas. Y se agradece, por supuesto, porque después deja... Porque esto, lo que dijo Tevi, estamos con Veleida, porque vamos agrandando el tema, que se dijo en el programa de Claudio, y yo dije, bueno, la transformista, porque no es una cosa que te tenga miedo, simplemente como ya estamos en zona de paz, yo quiero seguir con esa, que estemos en paz. Es el punto uno. Y el otro punto, Isidora. Respecto a la de ayer, yo te estoy diciendo que no fue tongo, porque yo no tengo... Es como que tuviera tan buena relación como con la producción para prestarme para el hueveo de ellos, menos sabiendo que a la Sabrina, que a mí me carga, la han salvado mil veces. Toma. De parte de la producción, según mi opinión. Tu duelo y tu... Según mi opinión, pero... Yo sé que yo no arregla lo reality, por lo mismo no, yo no creo que sea un tongo. Bueno, a mí... Bueno, a mí... Yo de mi punto sabía que esté arreglado en las mismas rivales, porque si yo pensara eso, me hubiese retirado desde el momento uno, porque no voy a estar concursando en un concurso que va a estar arreglado, ¿de por qué? Exactamente, que vamos a ver que no vamos, por supuesto, para ganar. No, pero Isid, soy el Tevi, bueno, acá no se ha puesto en tela de juicio que el concurso esté arreglado, sino que claro, hay que generar esta instancia de que, como ya dijimos, son seis finalistas, hay que empezar a alargar un poquito más la semana. Entonces, ayer quedó como demostrado que, claro, la Morín dejó hablar a cuatro transformistas, que el Álvaro dijo, vamos a hablar en Camarines, siendo que en antiguos reality, el Álvaro solamente apaga el audio, dice, lo conversamos de para abajo y se acabó. Entonces, eso como que dio a entender que fuera como algo un poquito arreglado entre las concursantes, porque que la Mayra se vaya en contra del Álvaro también es como que deja ver entre algo ahí. Sí. Y sí. Y de verdad, hay que venir a preguntar, que no entiendo qué onda el Daniel. Ah, Daniel, ¿qué hay que preguntar? No, lo que pasa es que la gente aquí en él está preguntando, y es lo que es justo que el director dijo, si es que tú tuviste algo que ver o te pusiste de acuerdo con Madison para hacer un empate para que el público decidiera, que eso es válido por respeto a la transformista. Te lo acabo de responder, porque como te gusta dejar la bolita tirada y después no lees lo que uno te coloca, te respondí y te dije que yo con la Madison somos amigos personales, no como transformistas, somos amigos de la vida, y nosotros ya una vez nos peleamos porque una decidió, la Madison decidió como votar por la Sabrina y al final llegamos a un consenso de que ninguna de las dos se va a meter en la decisión de otra en cuanto a los votos, porque al final nos vamos a romper una amistad por un voto en un reality que no es la vida ni tampoco es la vida. Venga, ni aprende. No, no, no. En nuestra vida cotidiana como persona. O sea, ¿no hubo una conversación previa antes de subir a hacer el voto? Te estoy diciendo que no. Ok, aquí lo está diciendo el mismo director, está diciendo que sí lo vio y el mismo lo vio. ¿Se lo está diciendo acá? La Jade los vio y lo está diciendo aquí el señor director que sí te vio. Bueno, Isis, yo te quiero agradecer. ¿Que me vio con quién? ¿Ah? La Jade vio y lo dijo el director aquí, al Alejandro. ¿Pero con quién me vio? La Jade te vio hablando con la Madison antes de ir a votar, eso te estoy diciendo. Con la Madison siempre estamos juntas cuando estamos en el corral y estamos cargadas de la mesa. Estúpida. Estúpida. Estamos por la estupidez y siempre estamos juntas en el corral. Y Isidora, te agradezco el contacto telefónico. Seguimos con la bandera blanca. Muchas gracias. Oye, voy a aclarar algo que la gente está escribiendo en el chat. Dice, ¿qué pasó con la nominada de la carta esperar que salió en el backstage? Ajá. La Cata no grabó ninguna nominada. Es más, las eliminadas rivales no graban una nominada desde que se empieza a filtrar la información antes de tiempo. Se las piden por teléfono, por un video, por un audio del mismo día, casi una hora antes. Entonces, obviamente, ese fin de semana que grabaron el backstage que se fue eliminada la Cata, le dijeron sin decir el nombre, ¿cómo es la persona que tú vas a nominar? Pero siempre pasa también lo realista que cuando están estas instancias que son pares y hay duelo, la última eliminada se anula su nominada. Claro, es que eso voy. A lo que voy yo es que, claro, ese domingo que la Cata fue eliminada, ellos se juntan a lo mejor a los días previos para decir, vamos a hacer duelo. A lo mejor en ese momento no tenían ni idea que iban a hacer duelo. Claro. Bueno, quiero solamente... Al final quedó que ninguna quedó eliminada. Ninguna quedó eliminada. Se queda para la próxima semana. Para la próxima semana. Pero la próxima semana viene. Y nos remontamos antiguamente cuando pasó lo mismo con Cristel Santander, con Titi Bernal, que el señor director al mismo hermanito dice, nos vamos a conversar abajo el camarero, y no pasó nada ahora. ¿Pero ustedes creen que haya eliminación el otro domingo? Cuando eliminaron a la mía, pero esa era el pechaje. Pero ahí fue porque la compañera eligieron y votaron a dos. Ya, pero saben qué, el hecho de que ahora, en Amigas y Rivales, la final la hagan en un teatro, como el Cariola, cambia la estructura de esta final a todas las otras. Va a ser muy interesante cómo va a ser la votación. Y al Fausto no le conviene llegar al teatro Cariola, que tiene capacidad para mil y tantas personas, con cuatro finalistas o tres. Porque entre más de ellos todas juntas, entre más gente... Si nos quieren sumar a esto... Y es lo que decíamos del Álvaro, que él es tan inteligente para hacer esto. Si quiere llenar, como dices tú, con mil personas, hay que generar esta instancia, donde ya tenemos en el ambiente distintos programas de farándula, que la gente los ve, y hay que generar esto, porque nosotros hablemos y especulemos si esto está mezclado, si no está mezclado, si no está mezclado, si no es un tongo. Claro. Y para que la gente, cuando ya saliera la entrada a la venta, la compre. Pero, ¿por qué tratiste? Ah, no, no puede ser la que estoy viendo la hora. ¿Por qué tratiste? Oye, quiero agradecer por supuesto el día de hoy. Bueno, aquí quedó la conversación de Amigas Rivales, con exclusiva tuvimos un programa... ¡Ah, qué dura! ¿Quién para ustedes gana Amigas Rivales? ¿Para ti? ¿Un nombre? ¡Ay, me encantaría! ¿Quién debería o quién uno quisiera? ¿Quién quiere? ¿Quién crees tú que va a ganar? ¿Ya que quiere que a lo mejor el juguemos a especular un poquito? No, no, ¿pero que va a ganar la Julio? ¿Por qué tú me estás disponiendo, Amigas Rivales? ¡Ja, ja, ja, ja! Es tu amiga que te graba videos la Julio. Es una gran compañía de trabajo y también la considero muy bien. Pero ella te da el apoyo a ti. Mira, yo creo de que... Si era un nombre nomás intenta pedir por... ¡Puta la suya su madre! Que eso pesa en mi propio programa que no me dejan ganar. Yo creo que debería ganarlo... Fíjate que la Mayra... Porque ya ha estado tanto que en realidad se merece su... Esa vez, ahora me siento culpable que ahí pudo haber ganado la Mayra. Pero... ¡Ah, por tu culpa no ganó! ¡Ese día ganó! ¡Él decidió! ¡Él decidió! Ese día ganaba... Ya, recho carátula rápido... ¡Ese día ganaba la... ¡Ese día ganaba! ¡Ay, no la manejaste a todos! No, escúchame... Ese día... Nosotros me llamaban... Fausto Álvaro... Y yo estaba en Punta de Tralca... Con las viejas pasándolo bien... Y me dice... Nando, ¿quieres venir a votar? O sea... El día de hoy hay plata solamente para el Uber... Para la locomoción... Y yo dije... Por supuesto... Porque yo tenía la veredad... Ya... Con la Mayra... Esto es el problema... Y acepta todo... Y yo llego a votar... El Uber de Punta de Tralca le dijo... Estaba... Estaba... Si no me equivoco... La Victoria La Paz... La Fantini... Entonces yo hablo con ellas... Y yo les dije... ¿Por qué van a votar chiquillas? Con la Mayra... ¿Cómo van a votar en concha a la Mayra... Después que se hayan ganado los chicos con ustedes? Y yo le meté la insidia... Y yo había tratado a la Angela Sullivan... De que era siempre... Ella va a hacer arroz... Yo le dije... Yo siempre... Y ella la traté de arroz... Pero... Era una weá... No tonco... No hemos conversado con ella... Pero era la vieja... Que yo sabía que no se va a enojar tanto... Y yo cambié... Porque... Como dice el director... Ese día ganaba la Mayra... Yo cambié los votos... O sea... En el sentido... Cambié tres votos... Eso no me recuerdo... Y había uno más... Y eso hizo que se buscara en la fila de las otras... Y que la Mayra... No pasara... A la votación final... Donde pasó la Jade con... La Zuriva... Con la Zuriva... Con la Zuriva... Y ahí la Mayra... Es un llamado... Y ahí la Mayra... Metía el pachotazo a mí... Y ahí ganó la Jade... Y ahí ganó la Jade... Y la Jade dije... Bueno... Esta también se agarró... Me va a tirar como un bono... Así diciendo... El bono no es plata... Sino como... Puta Nanto... Y la Jade se metieron... Concha mío... Metieron un palabrazo... Y fui amiguita con la Mayra... Y yo hice... Y eso es verdad... Perder... A la Mayra... Entonces ella debería ganarse... Ahora querés que gane... Ahora yo creo de que... Que gane ella... O que gane... No porque ella se pasó... O que gane... La Isadora Montiel... Porque la encontré directa... En la guay que dijo... Y no deje más bonita... Tanto... Mira... Yo estoy entre... Tres... No... No... Ya mira... La Julio... La Madison... Y la Isadora Montiel... Son como las tres... Candidatas... De las cuales yo creo... Que podría estar... La ganadora... De... De Amigas y Rivales... ¿Quién? De Amigas y Rivales... Pueda ganarlo... Y lo otro que también... La considero muy completa... Como transformista... Y me gusta mucho... Que es la Madison... Creo que son las dos... Que... Feliz cualquiera de las dos... Que gane... Que a pesar de la Julia... Me convirtió en un sapo... Pero hay sorpresas... Muy grandes para mí... Que es como la Azul y la Pink... Que me gusta mucho su drag... Que se... Me gusta bastante... Yo creo que... Yo creo que... Llegamos un consenso... También creo que... Que la Julio... Y la Madison... Y la Julio... Como lo conversamos también... Y dijo... Primera vez que estoy en Amigas y Rivales... Llegar a una final... Ya me doy por pagar... Y también... A su trayectoria de la Madison... Bueno... Tenemos los nombres... Gracias a todos... Nuevamente... Todos los Clusive House... Que está funcionando viernes y sábado... El único de los Molotón... Vale, ya... ¡Oh! Ya... ¿Cuántos nombrados? ¿Cuáles son los dos nombres? ¿Cuáles son los dos nombres? Que está cansadito... Si nos alargamos... El Alejandro... Todo el rato... ¿Cuáles son? Mira... Yo voy a dar... Yo te voy a filtrar un nombre... Una de las personas... Que a mí me encanta su trabajo también... Reina y Diosa... De los Altos Volveros Núñez... También va a ser reconocida... En estos premios Molotón... 2024... Olet Fabio... Ya... Tu... Tu señora... Tu señora... Este año... La premia... Pero ya... ¿Ya se han dicho nombres? Sí... Sí... Y el otro... A la Susy... Claudia Larson... Angie Grace... Y... No... Espérate... No... 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 Mira... Hay que... Bueno... Aprovechar de... Decir a la gente... Que las entradas... Ya se pusieron a la venta... A través de BuzzLine... Está la entrada general... Para ir... El día del evento... El día de la... Van a Salsa... Este 7 de mayo... 10 mil pesos la entrada... Para que puedan asistir... Son pocos cupos... Porque hay muchas invitaciones... Para públicos... Para públicos... No... ¿Cuántos cupos? Ay... Yo le di dos nombres... Me la estoy primero dando la introducción del evento... No vayan... No... 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 Y para la gente de regiones... Van a tener la opción... De poder comprar su base... Para poder verlo... En vivo... Y en directo... 5 mil pesos la entrada... Para que lo vayan de regiones... Porque no va a ser transmitido... Por... Y si los maricones... Yo pongo mi celular... No... Tenemos guardias... Que van a poder ver... Pero ni el nombre... Me van a sacar a mí... ¿Quién más? ¿Y el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¡Ay! La Catalita... El nombre... Oye... Oye... Yamaña de trayectoria... Ha sido parte del elenco... Estuvo en la gran hermana... Causó furor... Hizo contenido... Y se lo merece... El premio... El reconocimiento... El cuarto reconocimiento... De los premios molotos... Es para Dayana Croce... ¡Ay! 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 ¿Hay alguna transformita de circo? Correcto... Son 12 en total... Son 12... Transformita de circo... Transformita de pan... Transformita de circo... Quiero que tenga apenas 30 años... Bueno... Señor director... Ahora nos vamos a ir a votación popular... También... Ya... Entonces... Ahora si voy a hacer campaña... Porque yo no hice campaña... Pero espera... Pregunta si está ignominada... No... Vamos a revelar que está... Mira... No se han revelado ni las categorías... Que son las categorías... Donde está Guatón Pabellero... No yo... No lo crees... Que tuviera su programa... Yo lo que deseo... A todos ustedes... Feasculia... Antes de poder irme... Quiero ese premio... Ahora sí... Quiero que voten por mí... Pero si es presencial el voto... Eh... Por allá... No hay categorías... Que son popular... Así que voten por mí... Porque ya... Lo merezco... Y ustedes... No merezco... Vamos a hacer la sala... Ah... Dayana... Dayana... Si yo gano el premio... Voy a hacer una fiesta... En el Farinelli... Pero me muestran así... Que hayan votado conmí... Ya chiquillos... Muchas gracias a todos... No se los pide darme gusta... A todos los Cruising Hoses... Me gusta... Compartan el programa... Cuenten que aquí se contó... Todas las copuchas... Gracias al... Oye... Mañana nos veo en el contacto con Claudio... Oye... Para... TuCasa.cl... Por el premio... Eh... Todas las personas que escribieron... Por el premio... A Toro... Cl... Los dueños van a elegir... A uno de ustedes... Solamente tienen que escribir... Guatón Parrillero... Ya... Y los dueños de Toro... Van a regalar... Y a destinar... A quien le van a entregar... Este premio que tenemos aquí... En el programa... Ya... Última pregunta Nanto... Te arreglaste con la niña... Si conversamos... Ella me pidió disculpas... Yo le pedí disculpas... Conversamos los dos... Los temas ya están conversados... Con la que no he perdonado... Y no voy a disculpar... Es a Francisca del Solar... Porque no estoy para su hueveo... Ahora sí... Invitarlos nuevamente... Para iniciar este día jueves... En nuestra casa... Farinelli Divas... Sí... El concurso de Contramano... Soy cantante... Mañana vean el Pocah... Mi chiquilla... En Farándula Yay... Con tu compañero... Con Claudio Reyes... El Tevi... Eh... Lo vamos a volver a invitar... Adiós... Muchas gracias... Quiero... Por supuesto... Lo voy a pedir cada uno... Primero que nada... Un aplauso para nuestro director... Quien se anunció el día de hoy... Ha estado fantástico... A Alejandro Santibáñez... Después... Nosotros... Vamos a brindarle un aplauso... A nuestro público... Porque tuvieron más de 500 personas... Así que... Muchas gracias a ustedes... Gracias por la buena onda... Gracias por la buena onda... Por supuesto... Usted es el director... Otro nombre... Judith Cross... Judith... ¡Ah! Judith Cross... Mira... La quinta región... Muy buen nombre... Muy buen nombre... Muy buen nombre... Fue animadora... Fue animadora... Maravillosa... Fue animadora... Maravillosa... Gente de peso... Ya... La otra semana... La otra semana... Como va a ser una semana... También confirmada... Para Grandiosa 2... ¡Ay! Se me salió... Ah sí... Para Grandiosa 2... Y también está Claudia Larzo... Para Grandiosa 2... Eh... Ahí se me salió también... Bueno... Cuando van a ser un Grandiosos... Contigo... La otra semana... Vamos a hablar... A detallar este tema... Los machitunes... Que le están asiento... A la Catalinta... Mira... ¿Dónde está? Mira... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero que le invitamos... Un fuerte aplauso... A quien por supuesto... Es mi amigo personal... Se pone huevones... De repente... Se quiere ejecutar artística... Eh... Es nuestro... Don Francisco... De nuestra... Comunidad... Un fuerte aplauso... Para... Tevi Wilson... Tevi Wilson... Que ahora no va a ser... 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 No va a ser... Se lo ascendieron... Y yo le voy a mandar de noteras... Para nuestro programa... Para nosotros ahora... Viste... Ahí tenéis pegado... Tenis... Te abrí en mi propio programa... La semana pasada... Ofreciste plata... Porque ya era la Yoy... Ahora volví a ponerme... El cuento... Que me hizo la pancha... Y me transfieres... Me transfieres al tiro... 15-8-20... Más arriba... Te puso Nando Freya... Nando Freya... En el Instituto... Pero igual me enredo la lengua... Oye... No... Gracias por tu empatía... Quiero despedirlos a él... A la fea de Julián... Él es... Sin duda... Un personaje que ha nacido... El Pretty... Me cansa... Me cansa... En el backstage... Me cansó... Y me dijo... Me cansó... Yo creo que... Fue parte de esta depresión... Pero también la felicité... Porque ella hizo el programa... El 8 días... Pero también demostrado... Que sin ella... El rating se mantuvo... Pero también demostramos... Ya que ha aumentado... Que las... Que las piernas de la farándula... Somos las que la llevamos... Conchetumar... Les voy a despedir... Y esta es nueva... La está agarrando... Fuerte de aplauso para Dani... De nuevo... Que está con nosotros... Mañana con Farándula J... Y por supuesto... En otro revista de Alejandro... Ay... No me vayas a dejar hablar... Lo que pasa es que... Mau dice... Tevi... Nos vemos el viernes en todo... Ah... No... La Mau... Es un perfil que voy a dar... Pero no... No... Yo pensé que ya te conocí... No... No soy... Pero está bien... Porque el viernes y el sábado... Aquí en Toro... Todo pasando... Así que... Todo pasando en todo caso... Bueno Dani... Pasa todo bien... Que viene a nuestro programa... La Farándula... Es difícil... Y nos estamos yendo... Con 300 personas... Así que agradecido... Toda la buena onda... A las chiquillas... Que siempre me... Ahí me tiramos... A buena onda... Y aquí... Aquí estamos todos... Recuerda que nos van a ver pronto... No... No... Y agradecer que Hernando... Ha sido el único que ha podido juntar... A los mejores exponentes... De la Farándula... Gay... Hay que decirlo... Así que agradecido... Por la invitación... Y tu sabes que amigo... Que cuando... Estás solita... Cuando estoy llorándome... Yo... Hernando no ha consumido nada... Ni copete ni nada... Así que por favor... Es normal verlo así... Ya... Porque cuando tú... Dejas las adicciones... Te ves como parecido... Es normal... El loco se quiere distraer... Lo quiere pasar bien... Lo que... A él le da mucha alegría... Hacer feliz a ustedes... Como televidente... Entonces por ende... Apóyenlo... Estamos haciendo un esfuerzo grande... Todas las personas que nos... Muy bien lo agradezco... De verdad... Yo llamé a los cabros... Porque... Si quieren creer... Está dentro de ustedes... Pero de verdad... Él está haciendo un esfuerzo... Que le cuesta... Sobre todo... Si es verdad lo que uno dice... Cuando uno se declara adicto... A cualquier cosa... Eso es lo peor... Que le puede ser una depresión... Y él está luchando contra eso... En vez de decírselo... Ya no se nos juzguen... Mejor apoyemos... Lo que es lo que quiere ahora... O si no... No van a tener más... Y no se van a matar... Me han llegado... Me han llegado mensajes... Como este... Que cada vez dice... Tú eres así... Una persona fuerte... Permítete así... Fluye y libera todo... Lo que te atormenta... Me he llenado de amor... Eso ha sido lo más importante... Para llegar a ustedes... El día de hoy... Lo llamé a ellos... Porque realmente... No sabía cómo iba a estar... Me he parado... A tomar aire... No estoy haciendo un show... Porque estas me conocen... Todos mis toncos... Entonces... No podría hacer los toncos... De hecho... Está fea culiar... Pero me he llenado... De buenos mensajes... De verdad... Y yo lo agradezco... De corazón... Creo de que... No he sembrado... Mal... Ahora... Para cosechar bien... Fui una pena... En su momento... Porque tuve el ego... Como lo dijo... Ella también fue... Pero he aprendido con la vida... Desde los 30 años... Desde que yo... Asumí mi enfermedad... Que todo el asunto... Yo... Cambié mi vida... Y estoy contento... De estar con la gente... Acá presente... Con estos amigos... Y por supuesto... Con ellas... Que digan lo que digan... Tuvimos muchas peleas... Porque antes era... Cristian Sangüessa... Tengo el mes guardado... Para su momento... Pero... El día de mañana... Se ha convertido conmigo... Peleamos... Peleamos... Nos ponemos en buena... Tenemos diferencias... Pero esa es la amistad... Y yo creo que... Que el día de hoy... Sea como sea... Y aunque me hayan dicho... Porque la llamaste... La yo oye... ¿Quién te lo dijo? Dice... ¿Quién te lo dijo? Te transfirió cuenta el chisme... ¿Quién te lo dijo? Con la animación de Nina McKenna... El día miércoles... Comienza en Bar Zeus... El... Señora Zeus... Así que este miércoles... Comienza con 5 ya candidatas... Que de verdad... Va a estar muy... Sorprendente... Podría nombrarles... Algunas de ellas... Va a ser... Algunas de ellas son... Que los chiquillos tienen... Son... Que los chiquillos tienen... Son... Son... Claudia Andrea... Mira... Eh... No estaba tan colado... Sabia viega ya... Espérame... No sé si llega a Santiago... No sé si lo tengo a Santiago... Ahora te lo convenciste tú... Ya que los chiquillos... Ya que los chiquillos... Espérate... Déjame... Puta la vieja... De un nombre... Cuento... Cuento el cagüín por mientras... Si... Cuéntalo... Ya... Aquí los tengo ya... Claudia Andrea... Priest Angel... Angelina Brown... El... Angelina Brown... Pero señora... El... 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 Bueno, quiero decirles a ustedes... Lo siguiente... Lo que pasa es... Que cuando yo peleé con la Newman... La pancha se metió entre el medio... Y la pancha cometió un grave error... Porque eso también somos amigas antiguas... Cuando tú eres amigas de Ríad, hemos compartido pichulitas, hemos pasado Navidad juntas, Año Nuevo, borrachera, culiaera juntas, con el fideo, con la catiusca, nos hemos reinfectado, le hemos pegado los maricones juntos, entonces en realidad ella se tiró como vagón de la misma, entonces nos decidió tomar y inventó cagüines míos. Fue donde Lucho Jara, y le aprovecho de saludarlo y felicitarlo por su cumpleaños estuvo lleno, y le dijo a Lucho que yo le estaba mandando los carabineros al MULAR, y Lucho me lo dijo personalmente, entonces son cagüines que no corresponden, llevar y traer cagüines de una parte u otra, está bien que mi amiga esté también, por lo menos yo lo reconozco y ella también de los carayuda, entonces estos cagüines luego generan una pelea dentro de locales que no corresponden, ya pasó el impacto en la Yalindey, ya dio sus disculpas con Alejandro Baez, yo creo que trabajamos en la misma cuadra, hay que llevar la fiesta en paz, ahora por eso estoy enojado con la pancha, porque imagínense la Lucho me toma y ella se pone de leidosa conmigo, la Lucho también se toma un contacto como yo tengo mis contactos, entonces el día de hoy no estamos para pelear, el público no sobra, el público hay que cuidarlo, ¿me entienden? Entonces por eso estoy enojado con la Francisca El Solá, y ni perdón, ni olvido, ahora sí me despido, gracias a todos, y que están así los cabras, por decirme. No, pero a propósito del público hay que cuidarlo, el día fue un día muy importante para todos los pubs de Bomberos Núñez, porque tú tenías, soy cantante, lleno, el atrevo y para tú, el cumpleaños de Lucho Jorá, lleno, lleno, y se hace, todos los pubs de Paranel, pero tuvo gente, no tuvo lleno, pero tuvo gente, pero tuvo gente, sí, porque había, sí, yo quiero decir dos cosas, ¿qué fue un punto ahí? Bomberos Núñez, quiero preguntar de qué Limones tiene, a todos los aniversarios, felicidades por los 14 años, tiene ahora los guardias, aunque volvió a haber ocho robos el domingo pasado temprano antes que llegaron los de seguridad a un niño afuera, pero para el lado de allá de la deña que se llama esa calle, para el lado izquierdo había un cabrón esperando, claro, esperando así como que llegara más gente a la discoteca pasó un auto blanco y en la segunda pasada se bajó con pistola de robo no, pero tengo que... pero oye, si lo publicaron, ahora tengo muchas veces de estar pero sí tengo que decir que en la calle con Vero Núñez, en la tía de los dulces hay otros guardias que están ahí fonteados nosotros los clientes de Farentena y le decimos pide el auto adentro y se va tranquilo ya no está tan terrible porque antes estaban cogoteando acá a rato ¿me entendí? es que hay más control igual a él porque también son años de elección, entonces todos quieren ganar muchas gracias a todos, gracias por los depósitos, los quiero, gracias Leo, gracias Alejandro, gracias a todos los Klausen gracias a toda la gente y de verdad, hoy día, los reyes de la fe acá estamos Facur, sueña conmigo mi amor ¿cómo hablabas? jamás ¿cómo digo? me encanta que me tienen odio, porque me el odio vivo jamás llegarán 500 personas Juan, cuídate, porque ya está con ese lucho la otra esto ha sido Guatón da quien tiene odio de la mamá ¡Suscríbete! Porque tenemos una cita ¿Y dónde? ¡Pasillero!